Bueno, buenos días. Primero de todo, muchas gracias por la invitación a CEIM, muy honrado. Bueno, me llamo Wolfram Rozas. Yo trabajo efectivamente en IBM. Estoy en, dirijo el área de ventas de soluciones de Big Data. Estoy en tres sectores fundamentalmente. Bancos, telecomunicaciones y utilities, industria pesada. Y, bueno, pues mi función es diseñar soluciones complejas de Big Data y venderlas. Y luego, por otro lado, desde hace ya 10 años dirijo un programa en la Escuela de Organización Industrial que tiene sede aquí en Elche, que es una cosa muy curiosa. El centro está en Madrid, hay otro en Sevilla, que yo nunca he estado. Y este es el tercer centro. Así que estoy encantado de estar aquí. La verdad, es muy sorprendente que la EOI se desarrolle por el levante, antes que por otras ciudades, quizás de mayor peso. Eso significará que aquí hay un ánimo emprendedor muy importante, cosa que me han estado mostrando y que me ha agradado mucho ver. Dirijo tres programas, ahora mismo. El más antiguo era de inteligencia de negocio. Lo creamos porque en aquel momento yo dirigí a la unidad de análisis en Pricewaterhouse, la consultora. Y el problema que teníamos con los consultores es que son tantas las materias que hay dentro de este mundo que era imposible que tuvieran una foto de conjunto por la mera experiencia, que es como se aprendía, como se ha venido aprendiendo siempre en consultoría. Entonces, creamos un máster que fuera, digamos, troncal y que tuviera toda esa capacidad. Y hace dos años el ministro Soria, por motivo de crear empleo en el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona en el ámbito de las telecomunicaciones, lanzó la idea de que vamos a crear un programa de Big Data para crear empleo. Entonces, bueno, esa era la idea final. Salieron dos programas y han sido los primeros del país. Bueno, eso es un poco mi introducción. Yo soy una persona muy cercana, me gusta la interacción y me gusta trabajar en equipo. En mi vida cotidiana es la mejor manera de hacer. Últimamente, además, deciros que los equipos son muy virtuales. Yo trabajo muchas veces en mi casa de forma móvil, con mi ordenador o con mi teléfono. Y las personas son muy móviles, tienen distintas capacidades. Por tanto, cada uno tendremos algo que aportar. La forma en que voy a abordar esta actividad, como lo han dicho, es como a mí me gusta hacer las cosas en el mundo de la venta. Lo que enseñamos en el máster a los alumnos es hacer cosas. No puedo en cinco horas enseñaros a hacer cosas muy complejas, pero sí algunas cosas y algunos trucos os enseñaré. Os voy a enseñar dónde está el Big Data ahora mismo, en el último estadio, en donde está ahora mismo. Yo pertenezco a un grupo europeo dentro del IDM y estoy al loro. Os voy a poner ahí. Pero la concepción que yo tenía de esta sesión, si os parece, para sacarle el mayor partido, igual que le digo a los alumnos de mis programas, yo lo que quiero realmente es que sepáis hacer cosas. A mí no me interesa la formación que me dieron en la universidad, no me valió para mucho. Yo soy económetra, pero realmente aprendí a hacer estadística y modelos estadísticos con la práctica, con herramientas de Data Mining, que alguna cosa os enseñaré. A mí lo que me interesa es que la gente, cuando termine de hacer unos estudios, sean los que sean, sepa hacer cosas, más que haber pasado exámenes y haber memorizado. Eso no tiene excesivo valor para mí. Entonces, esa es un poco la propuesta. Vamos a desarrollar, me han hablado de cuatro o cinco horas, yo me enrollo mucho, me tenéis que parar. Es más, cortar, de una forma manejable, tampoco violenta, pero, en fin, que entre todos construyamos algo. Y la idea sería, primero, tener una parte expositiva magistral para darnos un lenguaje común, tener una idea de dónde está esto y las aplicaciones que tiene. Y luego, había pensado en un taller, por eso el filichar, los postings, ¿no? Y tengo una pequeña metodología para que construyéramos un esbozo de algunos casos de uso. De hecho, como sois los que sois, sois unos 20, un magnífico múltiplo de cinco, pues podríamos hacer como cuatro grupos y diseñar cuatro casos de uso en cuatro diferentes sectores industriales, ¿no? La imaginación aquí al poder. Entonces, esa es un poco la propuesta. Seguramente podamos hacer un break en el medio, un intermedio en el medio, y descansaramos ahí media hora y lo demás, pura caña a tope, ¿no? Hasta que me largue yo de aquí. Vamos a empezar con un vídeo, está en inglés. No pasa nada si no entiendes inglés. Mira las imágenes. Luego, todo lo que va a salir en el vídeo lo voy a repetir machaconamente durante dos horas y lo voy a llevar a un grado fanático de detalles. No pasa nada si no entiendes el inglés. No pasa nada si no entiendes el inglés. No pasa nada si no entiendes el inglés. Un poco más de un poco, un poco más de un poco. Historically, telecom companies had what they thought was a lot of data, capturado por transactions and free applications. They lived inside their firewall and were stored in silos. One set of data for landline business, one for mobile subscribers, one for small businesses. To do its financial reporting, the IT team would extract data from its silos, integrate it, cleanse it to ensure quality, structure it in a set of columns and rows, then put it in a data warehouse, where analysts could report, analyze, model, and plan based on it. By doing so, key departments like finance, marketing, and network operations could create a historical view of what happened and develop insights on why it happened. Analytics on structured data address is essential for things like quarterly and annual financial reporting, sales trends by region, as well as monthly network analytics. Then, a few advanced telecom operators began applying more sophisticated forms of analytics to this information, helping them see patterns of what could happen, giving them new insights into issues like potential customer churn and marketing effectiveness. About five years ago, something fundamentally changed. The world started getting smarter. Everything, cars, running shoes, medical devices, even people through our devices and social behaviors, started being instrumented. They started creating valuable data. Every time you pick up a smartphone to make a call or send a text, it creates a call detailed record. CVRs are structured records that include things like the number you call, the routing, and the length of the call. Hundreds of billions of CVRs are created every day. Enormous advances in infrastructure, like advanced processing power and in-memory capabilities, make it possible for telecom operators to analyze the deluge of CVRs. But for many, the volume is overwhelming. While call detail records are structured, most new forms of data are not. So the variety of this new data creates challenges as well. Fortunately, the infrastructure and the software continue to evolve. Advances in data management software like Hadoop make it possible to explore any kind of data while leaving it in its originals. For a telecom operator, this means they don't have to structure the data before getting insights from it. Instead, they can put different data in a giant exploration depository and start to do analytics on all sorts of data at rest, both structured and unstructured. This allows them to discover interesting patterns, developing new insights around key things that matter, like their customers. And because the patterns are based on all data, meaning structured data like billing and CVR data, unstructured data like customer tweets, and notes from customer service agents, they're developing a holistic picture that helps to define the best course of action. For a telecom operator worried about customer churn, this means being able to proactively reach out to a customer with a compelling offer before they decide to. There's even potential to use a cognitive system in the call center to help guide a company rep in delivering better service by applying learnings gleaned from volumes of related data. But sometimes, things are moving too fast to rely on human intervention. Today, IBM is at the forefront, working with a few leading telecom operators to improve the customer experience even further. By knowing where their high-value customers are located, they can detect network bandwidth issues and address them in real time. Unlike analytics on data at rest, real time means they determine how to act before something happens, before bandwidth issues affect the customer experience. This requires applying analytics on data while it's in motion, while it's streaming from network probes, switches, and cell towers. This is using analytics to predict what could happen, applying business rules to regulate what action to take, and doing so basically instantaneously. Applying analytics to take action on data still in motion with you. And we're working side-by-side with leading clients across industry to apply these powerful capabilities. The result? These clients can take action before a critical part in a car fails, before a threat to public safety becomes a crisis, before a customer gets frustrated and leaves for another failure. We believe that the ability to act on data while it's still in motion will be the game-changer for our clients for years to come. A new architecture is required to maximize the impact of big data and analytics within an organization. An architecture that embraces all forms of data and helps clients ingest and integrate them effectively. It helps them apply all the forms of analytics necessary to understand what drives their business and what actions to take. This architecture has multiple zones, optimized for different ways they manage the data, and run the analytics to develop and apply insights. They'll optimize for structured data that is at rest in a warehouse or data mart, where it's used for reporting on, for example, transaction and application data. They'll optimize for unstructured and structured data, also at rest in a Hadoop system, where vast amounts of data of different types can be explored to find patterns to help organizations more accurately understand what is going on. And increasingly, they'll optimize for all forms of data while that data is still in motion inside the complex business process so it can be analyzed and acted upon in real time. This architecture is integrated so that data and analytics can be leveraged in any combination to address a business need. To complete this environment, it is essential to have the governance and business continuity capabilities required to protect, secure, and dispose of the data. IBM has hardened this new architecture into a platform that provides clients with the ability to start where they are, build on what they have, and add new capabilities as their organization needs. And they can do so on premise or in the cloud. Our platform is based on industry-leading products like IBM Cosmos to understand what happens and explore why, SPSS to predict what will happen, and of course Watson for cognitive computing, big insights for Hadoop, and our industry-leading capabilities for applying real-time analytics to streaming data. It includes our lifecycle management capabilities to help clients dispose of unneeded data in a defensible way. The Power Family, our scale-up systems optimized for big data and analytics. And Pure Data, our industry-leading analytics appliance. And we build a full set of solutions and use cases that help our clients achieve the business outcomes they are looking for faster and with more certainty. So why are clients investing in big data and analytics initiatives? Because it gives them the insight to transform their business with speed and conviction. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Lo que viene a decir el vídeo es que la sociedad y todas las industrias se van a transformar por el Big Data. Vamos a ir viendo cómo ocurre eso. Lo segundo que hice el vídeo es que hablaba de qué ocurrió, qué, qué ocurrió, que es una proposición deductiva. Simplemente, sin entender las causas de un fenómeno, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es por qué ocurrió. Pero el qué ocurrió es simplemente un registro, un registro de lo que ha pasado. Ponía el ejemplo de una llamada telefónica, una llamada telefónica en el mundo de las telcos se llamaba un CDR. Decía Code Detail Record, que es un registro de una llamada. ¿Qué es un registro muy tonto? Pone el número A, número B, lo que ha durado la llamada, luego los planes que tiene el suscriptor y luego cuando pasa el proceso de tarificación, unos pocos euros que ha costado la llamada. Eso es un registro. Un registro es un dato y un dato no vale nada. Porque, ¿qué dice un dato? Dice algún dato de la persona que ha llamado, a dónde ha llamado, de cómo está la telco, de cómo está el país. No dice nada. Entonces, hay un cambio epistemológico en esto del dato, la información y el conocimiento. El dato, en sí mismo, no vale nada. Yo tengo unos registros de llamada o yo tengo unas transacciones financieras, sacar un dinero, una retirada, tampoco dice nada a una persona, o un ticket de la compra, tampoco dice nada a una persona. Comprar unos artículos en una tienda en un tiempo, eso es un ticket, es otro registro. Cualquier tipo de transacción es un registro. No dice nada de la persona, de si a la gente le gusta ese producto, de si los compran más, donde viven en un lado que en otro. No dice nada. Ahora, la información es el salto de los datos a situarlos en un contexto. La información, si dice algo, nos permite decir qué ocurrió, que era lo que decía en inglés, what happened, qué ocurrió. Y lo que ocurrió es que en un área, en un tiempo, se compraron unos productos por unos determinados clientes. ¿Qué ocurrió? Es una información válida. Nos permite contrastar hipótesis, nos permite decir este producto va a funcionar mejor acá, esta máquina en estas condiciones va a ir mejor, este tipo de patrón puede llevarme a que sea fraudulente una transacción. Es un qué. El por qué es una pregunta mucho más difícil. El por qué es conocimiento. El por qué significa entender las causas que producen un efecto. En el mundo de los negocios tenemos cuatro procesos. Fundamentalmente, marketing y comercial, el mundo de los clientes, tenemos las finanzas, es el mundo de los riesgos, es el mundo de los fraudes, es el mundo de la cuenta de resultados y de todas las medidas de rendimiento. Tenemos los recursos humanos, que hoy en día es talento, es un activo, es una gestión de talento, se parece bastante, por cierto, a los clientes, porque es un activo, y la cadena logística, la supply chain, todo lo que hace procesos productivos, que en esta comunidad creo que es bastante importante este tema. Procesos productivos, fabriles, compras, transporte, fabricación, distribución, puesta a la venta. Entonces, en cualquiera de esos procesos de negocios, el por qué ocurren las cosas es importante. Al de marketing, le permite saber por qué unos clientes compran un producto antes que otros. Le interesa también saber que determinados movimientos que están haciendo los clientes, es que están cabreados y que se van a ir. Y los clientes, en el mundo actual, tan súper competitivo, es un recurso escaso. Hay una auténtica depredación, es un juego de suma cero. Una empresa tiene más clientes porque se los roba a otra empresa. Es así de claro. Y una empresa no pierde clientes porque pone contramedidas para ello. Por tanto, ¿qué es lo que quiere saber el de marketing? Anticipar. Anticipar la conducta de los clientes. Y eso lo da el modelo. ¿Por qué un cliente va a hacer esto o va a hacer esto otro? ¿Cuáles son las causas de que se vaya un cliente? ¿Cuáles son las causas de que un cliente compre? ¿Cuáles son las causas de que un cliente acuda a una determinada oferta? Es un modelo. Y el modelo lo que dice el cliente va a irse. El cliente va a comprar, sí o no, cero o uno, en función de una serie de variables. Como dónde vive, qué edad tiene, cuánto consume, cuál es, de alguna manera, su pirámide de datos sociodemográficos, de consumo, de actitudes. Bien. Entonces, con eso sacaremos un modelo que sacará un numerito entre cero y uno. Curiosamente, es una probabilidad. Una probabilidad de que el cliente se vaya como cliente, compre o que haga cualquiera de estas cosas. Si tengo ese conocimiento, eso ya es conocimiento, resolver esa capacidad de anticipación, entonces, ¿qué puede hacer el tío de marketing? Influir. 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 Es decir, él va a influir en el cliente. Sabiendo que ese cliente se va a pirar, si tiene un importante valor para él, lo detendrá. Hará una estrategia de fidelización y le dará alguna estrategia, le dará algún tipo de tratamiento de si te quedas conmigo, te rebajo esto, te regalo lo otro, tendré una distinción, te haré alguna gracia. Y eso es cómo funciona. Cada vez que vais a un hotel o a una línea aérea, os hacen una grade porque estáis cabreados y tenéis un valor y habéis detonado, se hace con dos vectores, y habéis detonado ahí, darle una grade, subele la categoría, regalarle algo, y está cabreado y es buen cliente, no quiero que se vaya. Anticípate. Anticípate y influye y haz que se quede. O influye en haz que compre, o haz que haga esto, o haz que conduce la demanda, como luego veremos, en energía y en otras industrias. En el mundo de las finanzas es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el perfil de una transacción fraudulenta o de blanqueo o rara? Bueno, pues al final, ¿qué se hace? Se obtiene un patrón de consumo diario o mensual o estándar o normal, como decía ayer un político, que dice yo soy un agente normal. Lo que quiere decir es que es como la mayoría. Eso es lo que quiere decir. Tú eres normal porque estás en el 95, en el 96% de la distribución, por eso eres normal. Si no estás ahí es que eres anormal. Entonces, pero eso, lo que hace es, ¿cuál es el consumo normal de una persona? ¿Cómo, por ejemplo, las telcos detectan una transacción fraudulenta de esta que abren una llamada y con ciertos dispositivos técnicos son capaces de abrir otra segunda llamada sin haber colgado la primera llamada? La primera llamada tiene solamente la conexión, apenas tarifica. Y la segunda llamada se hace una llamada de Madea, Australia, de cuatro horas y le tarifica cero. Bueno, lo pueden hacer técnicamente, es fraude técnico, igual que una persona puede pinchar la luz, ¿no? Y robar la energía, cosa que las utilities y eufemísticamente llaman pérdidas no técnicas. Tienen un 12% de su cuenta de resultado en pérdidas no técnicas. Bien, entonces, ¿cómo lo puede saber? Pues, hombre, una manera interesante sería saber la media, o mejor aún, mediana, o colocarlo en el medio de la distribución, del consumo de un grupo de personas minuto a minuto del día. Y siempre suele haber una curva en todo en la vida, ¿no? En casi todo lo que hacemos que es más o menos así, dormimos, vamos a currar, trabajamos, a tope, bajamos, nos vamos a comer, volvemos, la tarde, nos vamos, dormimos, ¿no? Cada minuto del día, tiqui, 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 11 de la mañana, a comer, 2, a volver, 5, terminas de trabajar, fin, pa, ¿no? y aquí podemos representar minutos, llamados o euros o consumo de litros o lo que tú quieras, pero hay un patrón de consumo. Y luego, sí, le ponemos lo que decía el político este de yo soy una persona normal, pero soy una persona normal porque te has cogido dos desviaciones típicas a la izquierda o a la derecha de la media y sabes que eso atrapa el 95% de la distribución. En cada punto te haces una distribución así y si cuando vas a hacer esa llamada o vas a querer pasar la tarjetita en Nueva York por Tiffany y pagar una joya muy cara que nunca has hecho, te vas a salir de aquí y entonces va a haber una alarma. O sea, eso es anticiparse a nivel financiero. Cuidado que esta transacción puede tener fraude, que puede tener riesgo, que puede tener algo raro que está intentando no ser normal. En los empleados se parece, los recursos humanos se parece al mundo del marketing porque el talento también es escaso y te lo roban. Las empresas roban que os voy a decir a vosotros que sois emprendedores en primera línea de fuego en la innovación, que os voy a decir cómo se quita el talento. Entonces, manejar un modelo de retención de empleados o de gestión de talento con un plan de sucesión, con, bueno, a ver cómo lo promociono y ligarlo en una compensación, también es un modelo donde que el empleado se quede sí o no, cero o uno, dependerá de una serie de variables, no solo su sueldo, otras tantas, aquí he visto una serie de variables ambientales interesantísimas que pueden atraerlo. La cadena logística, tres cuartos de lo mismo. Aquí lo que pasa es que nos iremos a las máquinas, las máquinas producen, son los principales actores de la cadena logística, aquí lo que nos interesa que es eficiencia operacional máxima, máxima productividad, que las máquinas no se rompan, entonces intentaremos también tener un modelo de esos y cuando veamos que algo pasa raro, eso es que puede entrar en una curva de esto va a reventar y antes de que ocurra, cambiar, es el mundo del mantenimiento predictivo, también lo veremos. Por tanto, es para influir, que es la acción, entonces el vídeo lo que decía es qué ocurre, por qué ocurre y luego qué podría ocurrir, what could happen, que este es un escenario de simulación, de posibilidades, escenarios, qué podría ocurrir, son simulaciones, escenarios posibles que nos pueden llevar a un montón de posibilidades de pérdida de ganancia y tal. Esto es una idea que quería abordar. Otra idea que tengo que abordar es qué diferencia hay entre Big Data y Analytics, casi nadie lo sabe, es sorprendente, ¿no? ¿Alguno sabe la diferencia entre Big Data y Analytics, entre el análisis y el Big Data? ¿Alguna idea? Pues no os preocupéis porque nadie tiene ni idea, o sea, la gente piensa que el Big Data es algo analítico y no lo es, el Big Data son data, datos, no tienen ningún análisis, entonces, eso lo tenemos que ver, la arquitectura del final, que ahora lo vamos a ir viendo con imágenes, no os preocupéis, veíais que a la izquierda estaba un montón de datos, ¿no? que representaría el mundo del Big Data y la parte de la derecha es el mundo del análisis, el mundo del análisis es el que responde las preguntas, el que responde qué, por qué, qué podría ocurrir, ¿vale? El qué podría ocurrir que es lo más complicado sería un modelo, si queréis, de optimización, dice, a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que no me compran el producto, ¿por qué ocurre? Ocurre porque no estamos llegando a la gente adecuada, ¿cuál es la gente adecuada? Este público objetivo, ok, dispara, ¿a quién? Bueno, según el modelo de scoring que he utilizado, debería de disparar a estos mil primeros clientes porque son muy propensos a comprar mi producto, su probabilidad de compra es muy cercana al uno, ¿vale? Problema, solo tienes 200 balas, elígelos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Les vas a disparar? ¿A quién le vas a disparar? ¿Y con qué le vas a disparar? ¿Vale? Es el mundo de la optimización, que es lo más complicado. Entonces, todas estas preguntas se encuentran en la parte de la derecha, dan por supuesto que hay unos datos, los datos es la materia prima de nuestros modelos y el Big Data, lo único que aporta a lo que veníamos haciendo, yo llevo más de 20 años en esto, en los últimos tiempos, que se llama ahora tradicional, todavía no lo dominan, pero ahora ya se llama tradicional y aún no lo dominan, porque casi nadie hace Data Mining, casi nadie hace modelos, el que, sí, hacen queries, hacen OLAP, hacen determinados dashboard, cuadros de mando, son fotos, está bien, tienes que tener bien la memoria, un Data Warehouse, una base de datos potente, bien recolectada, no es trivial, pero ya casi todas las empresas lo tienen, vale, estupendo, pero el paso del porqué a hacer modelitos matemáticos no está tan extendido, aquí hay una empresa al lado fantástica, que tiene hasta un teradata, los del pozo, que están forrados, las familias fuertes, me invitaron una vez a comer, menuda, menuda empresa bestial que hay ahí, y no están en el mundo todavía de los modelos, sí están en el mundo de la recopilación de los datos, de la memoria, están en el mundo de la información, no tanto en el mundo del conocimiento. Entonces, lo tradicional era sacarle el partido a todo lo que tienes, ¿y qué es lo que tienes? Bueno, yo tengo los datos de mis clientes, sé quiénes son, las transacciones, tengo datos también de mis proveedores, tengo bastante bien mi catálogo de productos, creo que tengo bastante bien controlado el aspecto financiero, ah, vale, estupendo, entonces puedes controlar el rendimiento de tu empresa. ¿Qué aporta el BitData? ¿Qué es el BitData? El BitData, lo único que es, es más datos, muchos más datos. ¿Qué datos? Bueno, surgieron porque, y aquí es donde vamos a empezar ahora con las diapositivas, surgieron porque la sociedad en los últimos años se ha supertecnificado, esta es la realidad, ya está, nada más, todos tenemos el móvil, con el WhatsApp, ya mandando emails como locos, me llegan un montón, igual que a vosotros, es sorprendente, y te llegan tantos porque la gente está en el autobús mandando emails como locos, nos mandamos fotos, nos mandamos vídeos, es impresionante lo que viaja ya por la red telefónica, ya tienen que decir, nos portamos bien, te dejamos una wifi gratuita, siéntete confortable porque no puedes vivir ya sin ella, es así de tremendo. Lo hacemos con las personas, luego, ¿qué hacemos? Les ponemos redes sociales y hablan como locos, como locos, van pasando palabras, claro, entender números, transacciones, los CDR, los tickets, las lecturas de las utilities, las pólizas de los seguros, las transacciones de un hotel, vuelos, cualquier ejemplo industrial que me quieras poner, es relativamente sencillo, es estructurado, otra clave de hoy, es estructurado, es un dato estructurado en el sentido de que lo voy a poder almacenar en filas y en columnas, eso es estructurado, tan solo eso, una base de datos es estructurada, una hoja de cálculo es estructurada, filas y columnas, matrices, el mundo del lenguaje es no estructurado, el texto, lo lingüístico es complejo, es muy complejo, el audio que se capta es no estructurado, es complejísimo, el vídeo es aún más complejo, sin embargo, lo usamos, todo esto, intentamos saber qué es lo que dice la gente en los mensajes de texto e iremos viendo aplicaciones, construimos autómatas ahora, estoy construyendo en un par de bancos autómatas de clasificación de quejas, de reclamaciones, es interesante al servicio al cliente, ¿por qué? porque automatiza ciertos procesos, reduce el tiempo en que resuelven las quejas, las reclamaciones, mejora el nivel de servicio, pero es que además necesitas menos gente, necesitas menos gente, los procesos sean más optimizados, lenguaje, si además somos capaces de captar lo que dice la gente, podemos entrar en otro orden de dato, que ya es información muy potente, que es si yo recombino los textos en formas ciertas gramaticales con un corpus lingüístico, esto lo que quiere decir es, si el tío dice esto y esto y esto, está cabreado, todo lo que acabo de decir antes significa esto, dice, eso es una expresión, eso es una expresión, entonces ya se habla de sentimiento, se habla de intención, se habla de preferencias, de estados de ánimo, es cualitativamente más rico, es otro orden, es otro orden, nos permite decirle cosas al corazón, ahora los bancos no tocan tanto los tipos, porque ya prácticamente hemos caído en la trampa de la liquidez de Keynes que me enseñaron a mí cuando estudiaba primero y no vale nada, que te suba o baja en el tipo de interés porque ya no hay prácticamente referencia, pero lo que sí funciona es, este tío es un fanático del golf, este tío es un fanático de la cena de no sé qué, este tío tiene 50 años pero se comporta como uno de 20, este tío le gusta mucho viajar, hazle no sé qué, dile no sé cuánto, regalale la suscripción, dale una revista de viajes, no lo sé, están haciendo eso, BBVA lo publica, meteros en YouTube, es impresionante, ya Farran de ellos lo hacen muy bien, además. Es otro orden, el audio, el audio traducido a texto, ya estamos con el call center, claro, pero mucho más inteligente, estos se llaman IVR, son horribles, se acaba uno gritándole, siete, siete, y tal, pues no te entienden, no, entonces mejorarlo, el vídeo, parece mentira, pero ya se venía usando, lo que hacemos ahora es refinarlo, el vídeo se usa en las aduanas, reconocimiento facial por polígonos de caras para con un macho de una base de datos decir, este tío es un terrorista, o este tío es peligroso, eso ya se usaba, entonces no es ciencia ficción, esto se está usando, pero ya lleva años, la policía lo viene usando, es mucho más complicado, y los órdenes de magnitud de la información de un texto, ya sabéis que cada letra es un byte, y claro, un poco de audio, ya estamos ahí, una cosa así un poco que se oiga bien, ya estamos hablando de unos 100 megas, un álbum de música, un LP en 100 megas, una película, así que se vea un poco medio bien, una o dos gigillas, y ya si es Blu-ray, 30 o 40 gigillas, y a partir de ahí va subiendo, y los volúmenes de información son cambiados, y son cambiados en tiempo real, tiempo real, la segunda cosa, ¿vale? O sea que, nuevos datos, nuevos formatos, también me faltó decir las máquinas, las máquinas también hablan, tienen sensores, como nosotros, ¿vale? Los suyos son muy primitivos, muy vastos, pequeñas cajas de sensores ponemos en la máquina, van unos 100 euros, lo podéis ver, Libelium, una empresa española también de innovación, los fabrica, los ponemos en los molinos, en los aerogeneradores, para saber cómo están, cómo se encuentran, ¿no? Y entonces, los estos, las cajas de sensores, pues mandan chorros de ceros y unos, tienen su propia gramática, también más sencilla que la humana, pero tienen una gramática y al final nos permite modelar, a este le pasa algo, este no se siente bien, le ha subido la temperatura del aceite de la multiplicadora, o le pasa cualquier cosa, tiene un síntoma, esto le puede ocurrir algo. Entonces, muchos más datos. Segunda idea, sobre esto, todos los datos, estos no estructurados, ya vienen en muchos formatos, esto es Big Data, en estado puro, esa es la gran contribución. La segunda contribución es, además en tiempo real, ahora el fenómeno del tiempo real, porque claro, insisto, mandamos el WhatsApp y esperamos que no respondan inmediatamente, y de hecho es así, se establecen ya comunicaciones, ¿no? Además tribales, ¿no? con grupos, lo llamamos grupos, ¿no? Pero son pequeños clanes, pequeños tribus, ¿no? que manejan su información. y todo esto tiene un enorme trasiego en la red, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que aporta el Big Data, ya está, nada más, ya está, nada más, eso es todo, pero supone que a partir de ahí vamos a poder sacar algunas cosas diferentes. Ciertos procesos que estamos haciendo, los vamos a seguir haciendo, pero la tecnología nos va a permitir hacerlo de una manera diferente, es como lo de el pensamiento lateral de Eduard de Bono, que es un libro tan potente, este Eduard de Bono es tan gurú como Draker, que es un genio, ¿no? Y Eduard de Bono fue el de la idea del pensamiento lateral de mete una moto en el agua y salió la moto de agua, pero al principio cuando dice mete una moto en el agua, pero dice que tío, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Mancha, qué animalada, ¿cómo vas a meter una moto en el agua? Pues mira, moto de agua, ¿no? Entonces, cambiar las cosas de su sitio, de su, digamos, entorno normal es lo que nos va a permitir el Bidata, que es básicamente, insisto, sociedad hipertecnificada, colecciones de nuevos datos, enormes volúmenes de datos y la parte de analitis, lo de antes, es exactamente igual, pero aplicada con un mayor volumen de datos y de muchos tipos y que ocurren en tiempo real. Estas son las dos grandes innovaciones del Bidata sobre la referencia tradicional. Muchos formatos, muchos tipos de datos, tiempo real. Y luego surgió otra idea que comento ahora que es el lago de datos, es decir, bueno, ¿y cuánto de esto alojo? Porque como las empresas no tenían ni idea, dicen, pues alójalo todo, almacénalo todo, que es absolutamente antieconómico, naturalmente. Entonces, de ahí surge la última idea que os voy a comentar hoy, que es el lago de datos, ¿vale? El lago de datos es mételo todo, es el fenómeno de Google, o sea, cuando Google y las empresas afines, el Amazon y todos los que tienen una plataforma gigantesca de información, dicen, el mundo relacional no resuelve mis problemas. Son tantas las cantidades de personas que tienen una maquinita y que acceden a la red, que con una base de datos relacional, por muy potente que sea la máquina, no voy a poder resolver el problema. Y de ahí sale Hadoop, ¿vale? Y Hadoop y más Reduce y otra serie de cosas que ahora mostraré, pues resuelven el problema. Y el problema es las máquinas de procesamiento tienen una ley de rendimientos decrecientes, al final no escala lineal, no escala lineal. Es decir, yo, por ejemplo, vendo a playas, que son como neveras como la que me han enseñado ahí que tienen unos hongos magníficos de una propiedad intelectual barba, pero que tienen una máquina dentro y son máquinas que están dedicadas a la computación de grandes volúmenes de datos. Bueno, pues esa máquina cuando se te queda pequeña hay que cambiarla por otra máquina. O sea, no se aumentan esas máquinas. Se pone una máquina el doble de grande y se funciona con potencias. Pero llega un momento que cuando dices ¿cuántos datos tienes? 100. Entonces, métele un rack. ¿Cuántos datos tienes? 200. Ah, con dos racks no te llega. No te llega porque no es cada línea. Dice ¿y ahora cuántos datos tengo? Dice los de toda la humanidad. Tengo la internet. Dice ¡oh, joder! Entonces, esto no se puede manejar este problema. Entonces, lo que hicimos fue resolverlo de una manera democrática y entonces se unieron todos los pequeños PCs que son ordenadores baratos, plataformas Wintel, los sistemas muy sencillos, los PCs, vamos. Y entonces, unidos todos en red formaban un bicharraco mucho mayor que el mayor de los ordenadores que teníamos. Y así es como se empiezan a manejar estas enormes combinaciones de información. Y eso es lo que hacía Google. Y por eso pone sus granjas de servidores gigantescas, las ponen en Alaska, los rusos en Rusia, porque te imaginas la cantidad de energía que consumen que ahora están diciendo que si utilizan eso para calentar fábricas enteras y no sé qué. Es así donde estamos ahora. Entonces, se los llevan a Siberia, a Siberia, no sé qué, para ahorrar en la factura de electricidad. Porque ponen un clúster de servidores, una granja tremenda, inmensa, en clúster, todo unido. ¿Y con eso qué es lo que hacen? Con eso lo que pretenden es almacenar un montón de información, de hecho, toda la información, toda la información, y a partir de ahí cambiar las industrias. El concepto del Data Lake y es la tercera y última interesante idea que aporto, solo quiero que os llevéis tres ideas. Es que almacenar toda la información para cambiar las industrias. Y entonces se ponen chulos y dicen yo ya soy Google y yo ya sé todo de las transacciones de la gente para algún banco. De hecho, me compro a Citibank. Es lo que están temiendo ya los bancos. Es decir, ya tienen toda la información y empezarán a prestar servicios financieros como los retailers se metieron en otros segmentos haciendo el multicliente. Ya sabéis, los grandes retailers se meten en seguros, en viajes, en energía, gasolina, telecomunicaciones, venden de todo. Pues estos harán igual y utilizarán ese activo. Por tanto, esta es mi introducción. Ahora vamos a entrar un poco en detalle, pero tres ideas. Primera idea es el qué, por qué, qué podría ocurrir. es el mundo analítico. Es el mundo analítico. Entonces, lo que queremos básicamente es esa transformación que digo, epistemológica, de una transacción es un dato y no vale nada. No me dice nada de esa persona. Ni nada. Transformémoslo en información. ¿Qué? ¿Qué? Es una proposición deductiva. Es decir, reúne todos los registros y dime qué ocurre en esa región con esos clientes, en ese tiempo, con esos productos. Y eso es un cubo y eso es una gran pregunta complicada. Pero es una pregunta que se le hace a una base de datos, memoria, y se obtiene una respuesta correcta si se cargó bien la memoria. Igual que funcionaba nosotros. Primer tema. Segundo tema, la información evolucionarla a conocimiento. ¿Por qué ocurren las cosas? Eso es una proposición inductiva. Recoge todas las señales del sistema, todos los registros, transacciones, llamadas, lecturas, eléctricas, lo que sea y generalízalo. Obtén patrones generales de comportamiento, modelos, modelos que te construyan conocimiento nuevo, que te digan este tío tiene una probabilidad de hacer esto de no sé cuántos, este tío mañana va a hacer no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y en unos escenarios de qué podría ocurrir, actúa, actúa, influye, marketing, influye, detén la transacción, influye, cambia el componente de la máquina antes de que casque, influye, eso es la primera idea. Mundo analítico, tradicional. Segunda idea, el bit data. Básicamente, incorpora sobre lo anterior, que yo me pasaba mi máster del bit data a los chavales, tengo uno para gente recién que acaba de terminar la universidad y van a empezar a trabajar y entonces les decía ¿y qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo? Y dice, pues de nuevo hay dos cosas, los nuevos datos y el tiempo real. Con eso me quedo. Entonces, bit data es esos nuevos formatos, esa variante de la sociedad hipertecnificada, ¿de acuerdo? Que produce muchos más datos, ¿vale? Que ya sabéis que tenemos datos por todas partes, en el coche, ya empezamos a tener sensores en el coche, en breve, el GPS que tenéis en el coche, enviará información, lógicamente, de espacio, ¿no? XY y T, que es lo que estamos emitiendo, por cierto, cada minuto con nuestros GPS móviles, ¿no? Los llamamos teléfonos, ¿vale? Pero la compañía que tiene esto tiene XY y T cada minuto, ¿vale? Y eso tendrá un impacto como luego veremos. Eso tendrá un impacto como luego veremos. El coche también emitirá XY y T, con lo cual tendrá velocidad, con lo cual dirá subele el doble la póliza a este tío que es un cafre. Así de claro, porque ha ido a no sé qué velocidad por esta curva. Esto ya está ocurriendo, ¿vale? Pero esto ya está ocurriendo. Entonces, quiero transmitir aquí la idea de que lo interesante, y además para vosotros que estáis en el frente de la innovación, es que lo interesante, lo que a mí más me divierte del Big Data personalmente es la capacidad creativa, la capacidad creativa. Es decir, mete la moto en el agua, lo que decía Edward de Bono, que es, joder, le pongo ahora el sensor al coche y entonces cambio la forma en que hacemos las pólizas de ese vuelo. Si hago, por ejemplo, cultivos, ¿no? con los sensores, es decir, ¿cuándo tengo que plantar no sé qué? Ah, ya no es mirando los calendarios estos que me enseñaba una vez un aragonés que yo alucinaba, o sea, lo vi en una excursión que hice ahí pateando no sé dónde, me enseñó un calendario de estos, de las calendas, no sé qué, y tienes que poner esto aquí y esto ya, impresionante, esa vida de día popular que además era conocimiento evidentemente inductivo, porque se ha recogido durante un montón de años y es una tradición y funciona por eso. Bueno, pues de la misma manera eso, pero ahora incrementalo con variables meteo, con variables de tipo alcalino, ya están metiendo sensores en el suelo, alcalinidad, así que no sé más, modelos, ¿no? Y a partir de ahí de cuándo tiene que plantar, qué tiene que plantar, cuánto tiene que plantar, o sea, y revolucionas completamente la producción de esa historia. Entonces, esa idea es para mí el big data, es decir, nuevos datos con la tecnología que combinada con el punto número uno del análisis, más creatividad lo cambia todo. Eso es lo que a mí más me interesa, ¿no? Y luego tercera idea y última es el lago de datos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si, cómo vamos ahora, ¿no? Todas las empresas a un mundo de cloud, a un mundo de crecimientos armónicos de los sistemas y que no sea muy caro, pues ya hasta los bancos lo que nos piden es, bueno, yo me meto en el big data, pero no de cualquier manera, que esto cuesta una pasta. A ver, ¿cómo me meto? Dice, mira, yo no quiero CAPEX, yo quiero OPEX, o sea, que no quiero invertir un pastizado ahora en muchas máquinas, que luego ya veremos a dónde va esto, sino que en función de su uso u operación, ¿vale? OPEX, iré pagando más, ¿vale? Y entonces es como una especie de otro, dice, tantos datos, tanto pagas. Y eso es un modelo cloud, ¿de acuerdo? Súbetelo todo al cloud y en la medida en que vas teniendo más datos, dale al botoncito y añade más nodos, pon más metal. Y es metal, lo que vendemos al final en cloud, las compañías como IBM, yo no lo vendo, pero vamos, lo que hacen mis colegas es vender metal, vea metal, se llama, puro hierro. Es decir, ¿usted cuánto quiere? Cuarto y mitad, ¿vale? No pasa nada. Ta, 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 venga, pum, ponle dos cajitas. ¿Usted? Tres, vale, estupendo. Dice, oye, que he crecido, vale, ningún problema, dale al botón, pa, una caja más, vale, pues ahora te cobro. Y entonces en función de las cajas te cobras. Entonces es interesante porque te vas a pasar todos los datos al cloud y eso va a ir creciendo geométricamente porque aún no hacemos bit data. Creo que haremos bit data en este país el año que viene o el otro, ¿vale? Todavía hacemos muchos data, pero no bit data. Toda la, Sanidad de Madrid conozco, es un petabyte. Los grandes bancos del país no llegan a un petabyte. El problema más grande que conozco es de una petrolera tiene, tiene 60 petabytes. Eso es bit data. Es el único que conozco. Una planta eólica completa, el problema de dónde pincho, dónde pongo un molino es 4 petabytes. Todos, la mayoría, retailers, tal, es menos de un petabyte. Son decenas, cientos de terabytes. No hemos llegado todavía a este mundo de los petabytes. Cuando lleguemos a este mundo, entonces, las máquinas que tenemos no son suficientes para poderlo manejar. Entonces, habrá que tener, el mundo de Hadoop se mueve con triadas de máquinas. Tienes un cabezón, uno que piensa y tres que tienen datos. Y vas creciendo en múltiplos de tres, 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 tres. Entonces, llegaremos a configuraciones de 100 nodos, 110 nodos. Entonces, nosotros ganaremos dinero porque ahora estamos regalando el software prácticamente, porque es open source, entonces no es negocio aún. Pero, cuando se lleguen a esas configuraciones, que quizás ocurra el año que viene o en dos años, entonces ya haremos video. Entonces, el punto tres del lago de datos es que alguien dirá, oye, yo quiero ser el capo de esta industria, quiero ser el amo, aquí. Y entonces, me voy a quedar con todos los datos, lo voy a almacenar todo, de todos, en todo momento. Y eso ya es un problema que hoy por hoy solamente hacen los Googles, ¿no? del mundo mundial, los Yahoo, los Amazon, pero ellos hacen esto ya, ellos ya hacen esto, ya mantienen toda esa enorme cantidad de datos. Entonces, pensar, ¿cómo va a poder competir, ¿no? Un Carrefour o uno de estos, ¿no? O Sean en el futuro con un Amazon de estos que lo sabe todo de todos. Es complicado, ¿no? Tendrán que hacer un juego similar. Entonces, estas son las tres ideas y esto es básicamente la exposición, la actividad y luego lo que hacemos es entrar en algunos detalles TX, que a mí ya me ponen, me hago mayor, cada vez me ponen menos y me interesa más luego si acaso el taller, más de disfrutar, más de divertirnos, ¿no? Yo me lo paso bien dando clases, espero que vosotros también lo hagáis y entonces podemos sacar algo. ¿Alguna pregunta de lo que he comentado? Bueno, pues vamos ahora, es una introducción muy panorámica, ahora ya si eso entraríamos en detalle y ya voy a ir al grano si os parece. Son a las 10 y 10, aguantáis hasta las 11, paramos ahí, ¿no? Más o menos y vamos por donde vamos. Hemos ido hablando de esto, ahí lo veis, os han hecho una copia, pero veis las cifras que hay y esto no es la última actualización, seguramente las cifras hayan crecido mucho más, pero bueno, esto sí que se habla, ¿no? De todos los datos que se generan cada día. Se habla de que cada dos días, hoy, generamos toda la información que se hizo antes de dos años hacia el principio de los tiempos, ¿no? En cada dos días generamos la información, ahora estamos en el 2014, desde el 2012 hasta el principio de los tiempos, cada dos días generamos esa información. O sea, el crecimiento de los datos es hiper exponencial. Luego, el tema de las transmisiones, yo creo que lo hemos hablado. Luego, el tema de los formatos, yo os ponía el tema de, yo lo más grande que conozco, es un Blu-ray, un Blu-ray, son 50 gigas, 30 gigas, 40 gigas, esos DVDs, ¿vale? Que están de doble, son dos DVDs realmente pegados, es que son 40, 50 gigas, es muchísimo, ¿vale? Todo lo que se recoge en un retailer, ¿vale? Es una salvajada, o sea, 2,5 petabytes, este retailer es un Walmart, ¿vale? Y es en todo el mundo, es en una cadena gigantesca. Entonces, claro, eso sí, ¿no? Lo pueden hacer. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay un mercado que está creciendo, el tema de los smartphones, los periféricos, bueno, estáis viendo un poco todas estas cifras que son enormes, ¿no? Y cada vez, pues, se gasta más en temas de tecnología. De hecho, ahora, en la agenda del tío de marketing, pues, es donde están los temas de IT. O sea, nosotros ahora del IBM ya pasamos del cío, ¿no? Del director del sistema. Vamos directamente al de marketing que es el que tiene la pasta y lo que quiere el de marketing son cosas de estas, ¿no? Este es el problema. El problema es este, ¿vale? O sea, el bit data lo generan las tres IEs, una sociedad instrumentada llena de dispositivos, interconectada que manda mensajes que los dispositivos como un coche, hay un coche que se llama el Tesla, que no sé si lo conocéis, que es como un teléfono Apple, se maneja desde un teléfono, además, es ya Bluetooth totalmente. El bicho ese tiene todo sensorizado, manda datos como un bestia, entonces, podremos decirle coche, ven a por mí. Yo ya hablo al teléfono de mi coche, yo le hablo y le digo el nombre de mi mujer, móvil, y me pone con ella. Pues ahora, imagínate que no es muy complicado porque es coger cuatro palabras, búsqueda semántica en una estúpida basecita de datos llamada agenda de contactos, que es enana, y a partir de ahí hacer la acción de llamar. Es muy sencillo, pero imagínate un Tesla que es todas las componentes del coche interfaseadas con una central de todo, motor, temas de averías con la casa, que te puede hacer recomendaciones, que te puede decir no sé qué, que te puede decir pon gasolina, pero espera, pon gasolina no en esta primera que viene, sino en la tercera que es más barata, y llegas, este tipo de cosas. Y luego, inteligente, lo que quiere decir inteligente, estaréis conmigo ya que es el primer punto de las tres grandes ideas que os he dicho. Inteligente, business intelligence, inteligencia de negocio, era lo de pasar de información a conocimiento, eso de datos a información a conocimiento es la proposición de inteligente, es decir, y sabe algo de mí, y me entiende, y me conoce las preferencias, ¿vale? Estas tres IES han generado el Big Data, porque lo que, su resultado es generar datos por un tubo, por un tubo, en cada momento. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que lo tradicional, que es este área amarilla, ¿vale? Fijaros los tamaños de volúmenes que le tuvimos que inventar letrita, ¿no? Después de peta va lexa, después de lexa va el zeta, o zita, luego va el yota, bueno, creo que ya hay dos múltiplos más que se han inventado que ya son infantiles, tipo Walt Disney, porque ya entraron los americanos, ya se acabaron los griegos. Y luego, el tema de la velocidad, prácticamente tiempo real. El tiempo real, ya sabéis que no existe, es una entelequia, pero le llamamos near real time, ¿no? Tiempo casi real. Bueno, el tiempo casi real, y esto es impresionante, estamos cambiando de pocos segundos, ya estamos en milisegundos, en breve llegaremos a nanosegundos, ¿entiendes? O sea, eso significará que determinados procesos fabriles, ya prácticamente se notará la inmediatez, será muy sensible. Entonces, esta órbita de aquí, enormes cantidades de datos con tiempos de reacción muy pequeños, es el B-Day. Es todo un reto tecnológico, fundamentalmente. Esta es otra imagen interesante, el iceberg, ¿no? Que como sabéis, tiene un 10% fuera del agua por el tema de la densidad del agua cuando se solidifica. Bueno, pues lo que significa también en la imagen es que lo que ves de la información es lo que antes teníamos alojados en nuestros sistemas, es decir, el mundo estructurado. Ya da igual que sea transaccional como si es datos decisionales, ¿vale? Lo que hemos llamado transacciones, ¿vale? Se recogían todos en sistemas de transacción de las empresas como un ERP, no sé si a alguien le suena SAP o soluciones tipo Oracle, ahora que compro a las otras, ¿no? a JD Edwards, a todas estas, ¿no? Y estas soluciones de software que son aplicaciones de negocio industriales, pues manejan, digamos, el back office, la trascienda del negocio, la contabilidad, la finanza, la venta, la compra, ¿no? Entonces, son transacciones. También ahí estaría todo el sistema de Customer Care, de cuando te atienden un pedido, el call center, todos esos sistemas de software que gestionan todo eso, pues generan transacciones. Y debajo estaría la integración analítica, el Data Warehouse, el Master Data Management, bueno, son figuras que iremos viendo ahora mucho más complejas, que es, recoge toda la información y métela en un silo informativo que llamamos Data Warehouse, que su misión es ser la memoria corporativa, es recoger todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero además le da una trascendencia, es decir, mientras que los datos operacionales se purgan cada 60, 90 días, ¿vale? Para ser eficientes, por ejemplo, nuestra red de cajeros nacional, una de las mejores del mundo, le da mil vueltas a la americana, mil vueltas en cuanto a tiempo de respuesta, es muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque los registros, los inserts, cada vez que hacemos un dame pasta, es un insert, escribe un registro en una tabla, eso es lo que hace, lo hace muy rápido, lo hace muy bien. Entonces, eso es un sistema transaccional. Un sistema analítico es el que dice, no, no, dato tonto, dato no tiene valor para mí, información. Entonces dice, dame todos los datos, pero de los cinco últimos años, de todas las sucursales, de todos los cajeros, ¿vale? Y eso lo meto en una especie de hipercubo conceptual, que es una base de datos multidimensional, que es ese data warehouse, ¿vale? Que es un almacén de datos, ¿vale? Y entonces le puedo preguntar, ¿qué pasó con este cliente hace cinco años? O dame cuáles eran los mejores clientes de este producto, es más, dame una serie histórica de los cinco últimos años, me lo comparas, los crecimientos, ¿no? Año tras año, en fin, solo de estos productos, de estos otros no lo quiero, ¿me entiendes, no? El mundo decisional. Bueno, pues esto es lo visto. Ahora viene lo no visto y lo no visto no es otra cosa que el mundo no estructurado, que siempre ha estado ahí y que ahora empieza a ser posible su recolección. Hemos hablado de las comunicaciones de los clientes, pero claro, imagínate las pymes, ¿no? Una de las preguntas más difíciles que he tenido cuando hablaba sobre Big Data es, ¿existe Big Data para pymes? Las pymes que tienen pocos recursos se podrían meter en Big Data sabiendo que el Big Data es caro y la respuesta es sí, pero no solas. Entonces, la respuesta es sí, sí hay una empresa de servicios que recolecta toda la información de las pymes de ramo industrial, lo mete en un data warehouse de estos, el cual es alojado en el cloud porque seguirá creciendo, ¿no? Y a partir de ahí las pymes recurren a esas empresas de servicios para que les dé inteligencia, ¿de qué tipo? Fíjate, Rico, una empresa de impresoras que metió la moto en el agua, es decir, dijo, como si iba vendiendo impresoras me va a pasar lo de HP y ya sabéis lo que le pasa a HP. Entonces, dijo, me reinvento. ¿Y cómo se reinventan? Dice, la verdad es que sería bueno que desarrolláramos los escáneres porque las pymes no tienen factura electrónica ni casi ningún vehículo electrónico pero lo que tiene todo el mundo son papel y el papel cuesta un montón de mantenerlo y aparte tiene dificultad de obtener información de él. Entonces, lo que han hecho es, se escanean de las pymes toda la información, se lo pasan a digital y luego con escáneres y con OCR software de reconocimiento de caracteres súper potente lo pasan a texto y luego le meten algoritmos de text mining como los que os voy a comentar que dicen lo que está ocurriendo ahí y permiten hacer búsquedas semánticas. Entonces, puedes preguntarle sobre el contrato, sobre qué ocurrió, qué condiciones tenía este cliente y hacerlo contra los documentos. Toda esa nueva información, esos documentos que vienen, los sensores, las redes sociales, las comunicaciones, la queja, es enorme y como hemos visto pesa mucho más que lo que ya tenías que los registrines esos que son unos pocos bytes. Ahora, pues, le puede meter, o sea, quiero que penséis en determinados retos. Para mí, probablemente hay dos que son singularmente pesados. Uno es la sanidad y el otro es la justicia. ¿Vale? Pero hay mucho más. Pensemos en estos dos. La sanidad. ¿Por qué tiene mogollón de información? ¿Por qué tiene tanta información? La sanidad. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué tienen de nosotros los médicos? ¿Vale? Bueno, que hemos estado, que te pasa, no sé qué, te metes en el ordenador y cuatro datos. Eso es transacción. Eso es una birria. Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Vale? Pero, ¿qué más tienen de nosotros? ¿Habéis hecho alguna alguna vez? Radiografía. ¿Sabes que las radiografías las tienen que almacenar? Las tienen que archivar. ¿Por qué no saben de ojo hoy y mañana? Las tienen que archivar. No, lo que quiero decir es que las tienen que archivar. Están almacenadas. Entonces, son ficheros gráficos de alta definición. Son muy pesados. Entonces, ya con eso, ¿qué pasa? Que si le pones un poco de inteligencia, te decís, joder, este tío, cómo tiene la configuración de la columna vertebral. Este tío, una escoliosis que te pasa, no sé qué, si lo ponemos con esta, se asisten para su diagnosis y para su prescripción. Otro ejemplo más bestia que el que he dicho es la justicia. ¿Alguien tiene idea de por qué? En esta línea discursiva en la que voy. ¿Qué guarda la justicia? Vídeo de los juicios. Ahora, calcula lo que eso puede suponer. Cálculatelo, cálculatelo. O sea, es una salvajada. Tienen que tener, es cliente nuestro, tiene, bueno, enormes unidades de almacenamiento. Pero vamos, son neveras como esa, pero solo de almacenamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces cuando tienes eso? Bueno, múltiples ideas. Para empezar, ¿alguien se acuerda del caso de la niña esta que violaron? ¿No? ¿Qué no me viene el nombre? ¿Anabel? Bueno, hubo una niña que soltaron al violador porque los juicios, el juzgado, perdón, no estaba interfaseado con los otros juzgados. No se centralizó la información en un data warehouse. Y entonces, el tío se cambió y lo soltaron. No me acuerdo del nombre, creo que era Anabel, el caso Anabel. No, creo que era Anabel o algo así, bueno, no recuerdo. Era un caso que lo podéis ver, está en las hemerotecas, está en la web. El caso es que ahora la justicia quiere integrar todos los expedientes, ¿vale? Con un expediente, ¿vale? Y para eso, pues bueno, pues tiene un interface, ¿vale? Y se está ya trabajando en eso. Es un proyecto muy costoso. Ahora, imagínate que aparte de que ya combinan todos los, bueno, los escritos estos de los juicios, ¿no? Es que no me sé los nombres. Bueno, cuando se levanta el acta y se hacen las sentencias y todos estos vehículos, ¿no? Que tienen todos estos documentos que ocupa un espacio. Imagínate que además le metemos el vídeo y por tanto tenemos capacidad de búsqueda para hacer, ¿qué? Jurisprudencia, por ejemplo. Quiere decir que la posibilidad de hacerlo está ahí. Es solo que llega un tío. Y eso sin entrar en la última revolución, que esta es pública, que es el Open Data. ¿Alguien ha oído hablar del Open Data? Los datos abiertos. sí. Yo podría hablar con el mercado. Ajá. ¿Y qué te plantea a ti el Open Data? ¿Qué te sugiere? ¿Qué harías con el Open Data? Depende. Sí, claro, se pueden hacer mil cosas, ¿no? Pero alguna idea. En aquel caso es un sistema para la administración pública. Sí. Sobre todo en todo de la administración pública para incluso protegir desde acciones del presupuesto y mejorar. Vale. Pero eso suena como muy, ¿no? No, suena como muy de funcionario. Mete la moto en el agua. ¿Qué es lo que harías con el Open Data? El Open Data son datos abiertos que pone el gobierno a uso de la gente. Dice, pues yo, porque no voy a usar los datos de, por ejemplo, la policía, por ejemplo, de los servicios públicos de, yo qué sé, de basura, ¿no? De los camiones cuando pasan, de la recogida, todas estas cosas, ¿no? Entonces, parece una chorrada. Pero a unos chavales se les ocurrió hacer una aplicación en el móvil, ¿no? Que en función de dónde ibas, XY, pues te iba diciendo, uy, cuidadín, estás metiéndote en una zona que tienes una probabilidad de que te peguen un hachazo de no sé cuántos, porque aquí ha habido no sé cuántos sucesos y estás en una zona comprometida. Mejor salte de aquí a toda velocidad y vete al área de la derecha que es verde y entonces hacían un mapa de calor, ¿vale? con probabilidad de que te pasara algo, con un histórico y con un modelo, ¿de acuerdo? Y entonces todas las celdas del móvil, que es una clase de geocódigo, pues se les asignaba una probabilidad de problema. Quiero decir que un bien público que ahora es el Open Data, puesto al servicio de los ciudadanos con una aplicación y con los dispositivos a nivel Big Data, sale un negocio, sale una aplicación. Bueno, casi todo, como digo, es novice. Entonces, yo creo que lo más importante es que las empresas pequeñas, las cines, podrían tener acceso a, bueno, a bien Murcia, ¿no?, pero a ciudades como Chicago, como Londres, como Nueva York, con catálogos de datos actualizados, un tiempo real, milíticos, los catálogos de datos tienen. ¿Y por qué Murcia, no? ¿Por qué Murcia, no? cuanto más grande es el catálogo de datos, ¿se te ocurre alguna aplicación? Ahí hay un montón de aplicaciones. Por ejemplo, lo que ha dicho mi compañero de SICAR, el otro día estaban haciendo mapas de calor con tendencias, puso el ejemplo de Aragón. Entonces, sabían en tiempo real cómo estaba la red hablando de los temas de Aragón y le interesaban a la comunidad de Aragón. Eso aplicado a negocios, es decir, fusionaban los datos tanto de redes sociales como Twitter, como Facebook, los fusionaban con los intereses de Aragón y con los datos que tenían. Muy bien. Y daban una relación entre lo que ellos publicaban y lo que tenía de repercusión en la red. ¿Ves? Perfecto, ¿no? Es una aplicación genial, ¿vale? Pues, efectivamente, o sea, pero yo lo que quiero es que os vayáis un poco con la capacidad descompositiva de lo que acabas de comentar y que dices, bueno, en el fondo no es tan complicado. Es decir, unos pocos datos de Open Data con las redes sociales, ahora tenemos que ver cómo perforar en esos datos y sacarle ese valor y luego ponerlos en funcionamiento en una aplicación y darle valor a eso, ¿no? Y generar valor. Y hacer algo. Es una materia que más importante. Muy importante. Muy importante. ¿Vale? Estos son los nuevos datos. Estamos comentándolos, ¿no? Hemos hablado de las transacciones constantemente. Aquí quizás lo interesante, porque esto es el mundo tradicional a tope, ¿no? es que ahora somos muchísimas y que habrá muchísimas transacciones electrónicas. Un banco del norte nos pide una prueba de concepto, ¿vale? Las pruebas de concepto son como pilotos, pero ya in situ, ¿no? y que tienes que dar resultados, ¿vale? Porque como todavía el problema de las empresas es que no saben qué hacer con esto, no lo saben, les tienes que orientar. Entonces, lo que hacemos son pruebas de concepto por dos motivos. Uno, para decirles esto funciona y tiene resultados y dos, oriéntalo por aquí. Así que les interesa más el segundo punto que el primero porque no lo saben hacer. Entonces, el tema del throughput en esta empresa es importante porque nos pasa para la prueba de concepto, prueba de concepto, una muestra de solo 4.000 millones de transacciones de la banca electrónica, luego te pasa, no sé cuántos movimientos de tarjetas, pero en miles de millones, luego te pasa quejas y reclamaciones y luego lo que te pide, que es una idea muy importante para este colectivo que está hoy aquí, es monetízame esos datos. Esa idea, por favor, llevar a la apuesta monetización de datos, data monetization. Entonces, monetízame esos datos quiere decir que el banco sabe, ¿os habéis puesto a pensar lo que sabe el banco cada vez que usáis la tarjeta? Sí, a ver, ¿algún voluntario que me quiera decir qué es lo que sabe en ese momento el banco? ¿Es tu patrón de vida? No, tu patrón no lo sabe aún, pero cada vez que haces así ¿qué sabe? No, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Uno, lo que estás comprando, cuánto cuesta eso, pero bueno, el dónde estás es muy importante y el qué compras, ¿vale? eso lo hace BBVA, meterlo en YouTube, es impresionante y lo mapea, las visualizaciones de datos cuando son tan masivas es la única forma de poder aprender lo que está ocurriendo ahí y entonces se ve, por ejemplo, tienen una visualización de cuando baja la gente, desembarca un crucero de rusos al puerto de Barcelona y van directamente a la Rambla y se van ramificando y tal y los va coloreando según lo que van comprando, a qué hora van comprando y traza un vídeo de eso, miradlo, está curiosísimo, entonces, bueno, si sabes foto, si uno muchas fotos de ti, cómo vas comprando, hago vídeo de ti y si luego derivo inteligencia de eso y digo, ¿y quiénes son como tú? entonces son tu clúster y los pinto, entonces, identifico comportamientos, entonces, esto parece tonto, pero, ya ocurre en Nueva York, ¿vale?, que en Times Square lo que hacen, que es, coge, otra vez, XYT de los móviles y entonces vas viendo las transacciones que hacen o vas viendo el comportamiento que van haciendo, con tarjetas sale igual, entonces, vas viendo el comportamiento y dice, colorea, colorealos, ¿vale?, y entonces ven, luego, en tiempo real, porque está ocurriendo en tiempo real, la conformación de las nubes en determinados perímetros, pues, lo centralizan ahí y dicen, oye, a ver, ahora tenemos una nube aquí azul, una verde y una roja, pero hay veces que la plaza tiene fundamentalmente una de las nubes, ¿sabes lo que hacen? Están poniéndote en los carteles de la plaza, mensajes para los azules, son tiendas, son tiendas, es publicidad, entonces, te ponen mensajes para ti, que eres azul, te atraen y te llevan a la tienda o te dicen cosas que se ponen de moda, a ti te está gustando un producto, estás interesado, o además, el azul, es azul, entre otras cosas, porque se está comunicando con su tribu y con su clan, en las redes sociales está diciendo que le apetecería hacer no sé qué, ese te apetece hacer no sé qué, lo vas a ver en el Times Square. Entonces, aquí lo importante es el throughput, es la cantidad de información. Luego hemos hablado de las máquinas, ¿vale? Estos son semiestructurados más que no estructurados, son semiestructurados en el sentido que son chorros de ceros y unos, ¿vale? Es decir, si le pasa algo a la máquina, sí o no, en su cadena de operación. Datos sociales, este es el verdadero reto lingüístico, totalmente desestructurados, otros lo llaman multiestructurados, creo que es más lógico porque la gramática es muy estructurada, lo que pasa que es muy compleja. Y luego, como os decía, lo que hace rico, es decir, cógete todo esto, ¿vale? Y trabájalo, pero esto es lo que estamos haciendo con los bancos y aplica cualquier tipo de empresa que es el servicio al cliente. Las quejas y las reclamaciones es un problema, entonces, no os quepa duda, las quejas y reclamaciones es uno de los vectores de abandono de clientes más importantes que hay, es una de las variables que tiene mayor capacidad explicativa cuando hacemos un modelo, o sea, el abandono queda explicado en gran proporción por esa variable, por lo que se han quejado por sus reclamaciones. Entonces, si las pudiéramos entender, un banco muy importante del país lo que nos ha pedido en una prueba de conceptos que estamos compitiendo y que, por cierto, presento resultados la próxima semana, es que le diga la causa raíz de las reclamaciones porque hay dos formas de orientarlo. Una, ¿me puede mejorar el proceso? ¿Puedo ser más eficiente? A lo mejor lo hago mal y entonces ahí lo que quieren es clasificadores. Había uno, por ejemplo, que te dice tenemos 236 tipos de quejas tipos de quejas y entonces pues tienen ventanillas, ¿no? Y entonces tienen un servicio de clientes con dos niveles. Nivel uno, ven la queja, la estudian, ah, tal, esto es de este tipo, de este subtipo y por esta razón y con arreglo a esa triada lo clasifican. Dice, a esta ventanilla. Entonces va al nivel dos, que es la gente ya resolutor. Dice, ah, bueno, esto hay que darle una indemnización, aquí hay que decir no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces se cursa, se le da y se cierra, tiene un proceso. Bien, eso más o menos pues tardaban tres días en resolver el 80% de las quejas y en el primer día resolvían el 40% de las quejas. Nosotros lo que hicimos fue según lo que decían las quejas entender esa expresión que es text mining, que es básicamente definir diccionarios donde están palabras que hablan el lenguaje de ese cliente y reglas que unen las palabras. La llamamos ontologías o la llamamos facetas, es irrelevante. Palabras, materia prima, reglas, unen palabras. Y asignamos una correspondencia biunívoca entre palabras unidas por reglas a expresión. expresión. Aquí expresión es 236 tipos de quejas que iban marcadas por tipo, subtipo, motivo. No existía un producto cartesiano, hubiera salido mucho más que 236 elementos, pero había 236 elementos donde coger, a ver, expediente no sé qué, a qué caja. Ahí está. Hicimos un modelo que clasificaba con un 95% de precisión la mitad de las quejas, solo la mitad, pero la mitad las clasificaba al 95%. Bueno, eso fue brutal. Nos cargábamos un día de los tres, bajábamos a dos días el reducir, el resolver el 80% de las quejas, pero es que además se necesitaba la mitad de gente. Eso fue un tema. Mejoras el proceso eficiente. Lo que presentamos la semana que viene es mucho más complicado. ¿Qué es? No, no, yo no quiero que me las clasifiques ni me las categóricen. Yo lo que quiero saber es cuál es la causa a raíz de la queja. ¿Por qué se queja? ¿Por qué reclama? Porque encima son reclamaciones. La diferencia entre queja y reclamación es que al final la reclamación tiene, digamos, juicio y hay que darle pasta al cliente. Entonces, es mucho más formal y, bueno, ahí lo que quieren es que no haya más reclamaciones. Puedo reducir las reclamaciones porque entiendo por qué reclama el cliente y antes de que reclame me he cargado eso, bien porque doy un curso de que traten mejor a los clientes, bien porque impido que tengan ese problema de servicio que tienen además todos, no sé qué, ¿vale? y eso es lo que lo que nos lleva a este contenido empresarial. Fijaros, por favor, todo lo que se puede hacer ahí. Es enorme. Es cuestión de meter la moto en el agua. Es decir, oye, que es que, bueno, cogiendo estos textos que aquí tienes facturas, que aquí tienes, joder, imagínate todo lo que tienes en papel, las pymes. Pero claro, las pymes, con el rico que digitalizas, que te lo metes a texto y con buscadores semánticos de este tipo, ¿qué es lo que hay que hacer? Creatividad, meterle la moto en el agua y decir, coño, haciendo esto podría ayudarle de esta determinada manera. Esto es interesante. Bueno, yo creo que esto lo hemos hablado, la paradoja es que son tantos datos que por más tecnología que tenemos, la brecha de datos que se crean y capacidad de procesamiento no solo no se reduce, sino que se amplía. Es así de terrorífico el asunto. Cada vez hay más datos, muchos más datos. O sea, tenemos a Plan, que no, cada vez habrá más datos. Ahora se habla de 40 zettabytes, ¿vale? Todo el volumen de información para el 2018. Una salvajada, o sea, mirad aquí está un poco la conversión para que os hagáis una idea. Son bestialidades de información, toda la información mundial, ¿no? Vale, estas son las famosas UBs, ya es un discurso muy antiguo, muy viejo, ¿vale? Todo el mundo habla de las UBs, pero esto ya está muy superado, ¿no? Se habla de las UBs del Big Data que son el volumen, la velocidad, la variedad y nosotros le metimos la veracidad. Hubo una época que estaba muy de moda esto y todos se inventaban una UB, otros se sacaban la UB de valor, la UB de no sé qué, en fin, las UBs estuvieron de moda, ya está muy pasado. Entonces, volumen, yo creo que es un poco tonto, la verdad, el volumen. ¿Cuánto volumen necesito para hacer Big Data? ¿Qué idiota? No tiene ningún, para mí esa pregunta no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Es decir, es irrelevante el volumen. Te quiero decir, un problema como el que os acabo de contar de las reclamaciones, este banco y es uno de los grandes del país, tenía 80.000 reclamaciones anuales, no es volumen, cada reclamación es un folio de un DIN A4, no es volumen. Sin embargo, es muy complejo, porque te tienes que meter en el análisis del texto, es muy complejo. Es decir, no, es que esto no es Big Data porque no tiene suficiente datos, qué idiota. Pero bueno, se entiende a Big Data en el mundo de muchísimas transacciones, sean electrónicas u otras, máquinas, enormes conjuntos de máquinas, trasiegos enormes de información en tiempo real, por la idea que se tiene. La velocidad es el tiempo real que hemos hablado y la variedad, todos los tipos de datos. Esto de la velocidad es importante, porque la gente miente, en las redes sociales sobre todo. Aparte que contamina y hay phishing y mil historias más y más que habrá, porque este mundo, como les digo a mis hijos que tienen 15 años, cuidadín con las redes sociales, que yo hago Big Data y sé de qué va. Tenemos software que hay uno que se llama Identity Insight, que ese es capaz, ¿vale? Esto lo digo para que penséis, que es capaz de correlar todos los datos que tienes de tipo transaccional con los de una persona hablando en las redes sociales o en los distintos sitios que tienen otros mnemónicos, que ahí ya no es Wolfram Rozas, pero puede ser, en Twitter, no sé cómo me llamo, W Rozas, además ni lo uso, W Rozas, no sé qué, en fin, y decir, este, 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 es Wolfram Rozas y al final lo casamos. Es decir, cuando empiezan con una red social, tenemos una demostración, empiezas a entrar en una red social y empiezas a decir ahí cositas, y luego te pilla el nombre, tal, no sé qué, luego pilla no sé qué, va casando y al final casa el resultado y dice, este tío, Wolfram Rozas, vive no sé qué, tal, y entonces a partir de ahí tira, ya empieza a disparar. Entonces, realmente, la veracidad ahí es importante porque, claro, hablan con tu hija, mi hija tiene 15 años, ¿no? Y dice, hola, soy fulaneta, y hay un señor detrás de 60 años, o de 55, en fin, que luego quedan en el parque, este tipo de cosas. O, en transacciones, bueno, aquí puede haber datos ruidosos, datos que sean, ¿no? fraudulentos, que haya cualquier tipo de problema. Ahí ves un poco el amarillo es que lo produce, ¿vale? Sobre todo aquí las redes sociales, contaminadores, de este tipo, ¿no? Aquí veis algunos ejemplos, ¿vale? De las distintas industrias, este es banca, ¿de acuerdo? Y lo que pretendo mostrar aquí es la volumetría, la velocidad y la variedad de las industrias, cómo se va a cambiar. Pero, bueno, la banca, pues como las telcos, tienen enormes cantidades de información, las más importantes sectores que van a producir info es telco y utilities. Ahora telco, mañana, utilities. Y utilities será el año que viene, porque son muy primitivas, las industrias del cable son muy primitivas. Pero una telco, para que se hagan darles una idea, es una idea, pues estamos montando ahora unas aplicaciones muy flipantes que luego os las enseño de tipo Network Analytics, ¿no? Lo que hacemos es sondear la red, ¿vale? Para ver los problemas y asociárselos a un cliente. Entonces, se consiguen los datos cada 60 segundos de señalización. Es decir, tú vas con tu móvil y tienes problemas, como todos, ¿no? Entonces, 2G, 3G, 4G. Entonces, con tu red, estás ahora en esta célula, ¿no? Y me cambio a esta célula, cambiamos de célula, sabemos que has cambiado de célula y experimentas un problema, probablemente, ¿no? Hay pocas células 4G, las grandes ciudades, luego saltas fuera, no hay. Entonces, si vas con un vídeo en streaming, se te puede caer. Si vas con Spotify poniendo música, se te puede caer. Ese tipo de problemas son emitidas por los sensores que son sondas, ¿vale? Que están pinchadas ahí en la telefonía y están emitiendo todos los problemas que hay. Producimos 3G y 4G en una de las grandes telcos y además será en un perímetro controlado 30-40 teras cada dos días. 40 teras cada dos días. 40 teras cada dos días. Si ampliáramos toda la telco, la volumetría sería mucho mayor. Sería probablemente unos 200 teras al día. Al día. Le metimos solo datos. Si le metemos voz y le metemos SMS, aumentaremos el número. Si luego empezamos a trasegar con formatos de vídeo, metemos ya paquetería industrial, ¿me entiendes? El volumen será muy grande. Ahora, las utilities, ¿te imaginas lo que es sondear la red de electricidad de España? Es muy importante, es muy importante porque va a ocurrir. Este es el siguiente ejemplo. Estas son las utilities y esta foto se hizo hace tiempo. Esta foto se hizo hace tiempo. O sea, que ahora estará más desarrollada. Esta es una distribuidora de las grandes, no la más grande, tiene 10 millones y medio de abonados. Y, como veis, el número se mantiene constante desde 2018 porque los contadores inteligentes es obligatorio por la directiva de la Unión Europea que estén desplegados en el 2018. Pero, el orden de despliegue, o sea, creo que ahora mismo tienen casi el doble que este número. Entonces, la industria esta es una industria que se ve totalmente impactada por la tecnología. Es un cambio fenomenal, estructural. Es decir, la tecnología la impacta en el sentido de que, si os acordáis, la factura eléctrica os enviaban lecturas cada dos meses. Ahora tenemos lecturas cuarto horarias y podemos agregarlas a nivel horario. Entonces, en la cadena de valor de las utilities o empresas de utilidad pública, que es más largo en español, pues, tenemos las generadoras, las que generan electricidad, más o menos estable, las más estables sabéis que son la térmica y la nuclear, por eso tienen distintas tarifas. Luego, hay un escalado en la generación y al final van las renovables, porque de noche no se puede hacer energía solar ni eólica cuando no sopla el viento. Entonces, estas generan y se lo meten al sistema y son privadas, que es un oligopolio, y se lo mete al sistema nacional de transporte, que es Red Eléctrica Española, que es sector público, es una y es todo el transporte, el tendido eléctrico de alto voltaje, 200.000 voltios, 300.000 voltios. Entonces, a partir de ahí van a la distribución, a las distribuidoras, que es otro oligopolio, y son cuatro operadoras, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, y antes estaba Hidrocantábrico, que lo compraron los portugueses, bueno, no sé cómo ha quedado eso. Entonces, vamos, que lo han comprado los portugueses. Y entonces, estas distribuidoras tienen, desde que pillan el voltio en alto voltaje, en tendido de 200.000, y lo bajan hasta el punto de suministro. Por lo tanto, tienen toda la capilaridad de la red, llegan al CUP, que es el punto de suministro, que esté a servicio a un portal o a más de un chalet, ¿no? Ahí hay un contador inteligente, un smart meter, es propiedad de la distribuidora. Luego, esa energía la pueden mercadear los retailers de energía, como el cohort inglés y otros que compran y venden, pues compran y vender, pues casi un negocio de brokerage, no tiene ningún valor en el video, y utilizan márgenes muy pequeños. Entonces, lo interesante es la distribución. El negocio ¿dónde está? La distribución, el que llega al contador inteligente, que es el que, el que veis las facturas, veis. Vale, entonces, aquí ¿qué pasa? Pues, que fruto de la tecnología con el contador inteligente, con lecturas ahora cuarto horarias, ¿qué pueden hacer? Pensad, por favor, conmigo, ¿qué pueden hacer ahora que antes no podían hacer con lecturas cada dos meses? ¿Alguien se le ocurre? ¿Es de tal consumo que no coincidan con el patrón? Exactamente, fraude, sí señor, bravo, esa es la primera aplicación y esa ya la están haciendo. Las pérdidas no técnicas que hemos hablado antes, 12% de la cuenta de resultados y ¿sabes qué? Que solamente investigamos una pequeña fracción de posibles defraudadores y de esa pequeña fracción que investigaban, ¿sabes qué éxito tenían? 5%, se les iba todo, 12% de las cuentas de resultados de una distribuidora, ¿no os hacéis idea de qué capital hablo? No, no, no os hacéis idea de qué capital hablo. Entonces, efectivamente, consumo regular, patrón, por cierto, que sigue este exacto patrón, de hecho, es más puro, es mucho más fino que el de una telco porque la energía es constante, digamos, siempre que habites, siempre que estás, es constante. Entonces, ese es uno. y el segundo, esa es la primera aproximación fantástica, finanzas, fantástico. ¿La segunda? Os doy una pista, clientes, clientes, mundo de marketing, clientes, ventas, ventas, personas, ¿no? ¿Cómo sería? Claro, personalizada a el consumo de esa persona, ¿de acuerdo? Cosa que antes no tenías, pero si ahora sé hora a hora, cuarto de hora, cuarto de hora, lo que consume, porque va tirando de, ahora pone la lavadora, ahora pone no sé qué, pues su consumo, evidentemente, va a seguir, lo voy trazando y entonces le puedo decir, oye, con arreglo a tu consumo, que mira, que te voy a hacer un plan, que si pones la lavadora por la noche, de esta hora a esta hora, pues te voy a cobrar menos, lo que sea, ¿no? Y eso es la segunda aproximación, se llama curva de carga, ¿vale? Y con arreglo a esa curva de carga, hacen una personalización, ¿quién le hubiera podido imaginar hace solo 10 años? ¿Nadie? Inimaginable, hoy es posible. Es más, ya puestos, ¿por qué no pensar en el gran problema de una utility? Claro, aquí yo os animo a pensar, ¿qué es una utility? ¿Qué es un banco? ¿Qué es un retailer? ¿Qué es una televisión? ¿Qué es una utility? Y se me dice, bueno, pues una utility es una empresa financiera que compra energía a un precio barato y que la quiere vender a un precio caro, más alto. Te aseguro que es así en la vida real, te aseguro que es así. Compran energía barata cuando está barata en el mercado, intentan comprar térmica, intentan comprar nuclear, intentan no comprar nunca renovables, si pueden, porque es cara. Y luego te la enchufan, si pueden, cuando es punta y te la van a dar en lo más caro que pueda. ¿Vale? Esa es una cosa. ¿Vale? Una televisión, ya sabéis que es una empresa que vende publicidad, ¿no? y vende publicidad a cambio de unos ganchos o atractores llamados contenidos o programas, ¿no? Pero es eso. Bueno, es interesante descomponer las empresas de esta manera, ¿no? Te llevarían a otro tipo de ideas de cosas que se pueden hacer con los clientes. Entonces, yendo al mundo este de las utilities, si tuviéramos, ahora, pensad en el punto número uno del analytics y tenemos conocimiento y sabemos anticipar y sabemos que esta persona tiene este perfil, pues ahora influimos y decimos, toma, voy a coger esta oferta, pero si lo haces con uno, ¿por qué no lo haces con el sistema? Y si lo haces con el sistema, entonces lo que ocurre es que tú conduces la demanda y si tú conduces la demanda, entonces llegas a tu óptimo que es comprar la energía cuando es barata y venderla cuando es caro. ¿Entiendes? Maximizas beneficios. Es otra guerra, es otra guerra. Ha cambiado la guerra, ¿vale? Entonces esto nos lo permite la tecnificación de la industria. En retail, ¿qué pasaría en el mundo de la distribución? Estos son los hipermercados, los supermercados, todo esto. ¿Alguien ve alguna aplicación? ¿Ya alguien empieza a vislumbrar algo? ¿Alguien entiende un poco las aplicaciones que podemos ir construyendo? ¿Qué se os ocurre? ¿Alguna participación de vuestro lado? En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos los precios, recogemos los precios del mercado, por ejemplo, de Carrefour, de Google, de Oshank. Entonces, ¿cómo le damos una idea a nuestro cliente de a qué precio deberían vender su producto para maximizar su precio? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Eso es optimal pricing, se llama. Muy bien. Hay modelos que lo hacen y lo que hacen es intentar identificar los productos sensibles y los ciegos. Los sensibles son los que la gente recuerda el precio. Ahí bajan un poquito con respecto a la competencia. Es el principal input. Entonces, se convierten en atractores y los ponen en la cabecera de góndola o en los bogus, estos que son coge tres y paga dos o coge dos y paga uno. Entonces, son atractores y la gente va y muerde ahí. Pero claro, el morder se lleva por delante todos los ciegos y a los ciegos que son los que no memorizan le suben ligeramente el precio. Esa es la estrategia que tienen. Vale. Esta es la arquitectura con la que podemos construir todo este tipo de cosas que lo vimos al final en una imagen que luego voy a replicarla muy parecida pero voy a descomponer ahora aquí. Entonces, ya vamos ligando conceptos. Lo naranja son los datos. Lo azul claro es la elaboración de esos datos ya en información. Sería nuestro sistema decisional. El azul oscuro es el conocimiento. ¿De acuerdo? Cuando ya extraemos conocimiento. Y lo verde son las aplicaciones. Y aquí abajo estaría, digamos, la infraestructura y el gobierno. A ver, las fuentes lo que hemos incorporado con el BIDETA son, como hemos dicho, pues más fuentes, más datos no estructurados, tal, no sé qué. Luego, es verdad que hemos incorporado la analítica en tiempo real. ¿Qué quiere decir la analítica en tiempo real? Luego lo vamos a ver en detalle, pero fundamentalmente un sistema de reglas que según viene la bola se mueve, la clasifica, reacciona. ¿Vale? Por poner un ejemplo muy sencillo. Conducir el coche mirando hacia adelante. Un modelo inductivo lo que hace que es, establece una previsión de lo que va a ocurrir porque se ha analizado el pasado. ¿Vale? Es un modelo de regresión múltiple con distintos algoritmos de inteligencia artificial, pero básicamente quiero hacer una predicción razonable con un margen de error, siempre, ¿vale? Porque si no, no sería un modelo, sería la realidad. Y se, ¿vale? Y normalmente en un escenario cortoplacista, porque más allá de un corto plazo el modelo no se manifiesta estable, bien, sujeto a que me he estudiado el pasado y probablemente haya reponderado el pasado más cercano como más relevante en cuanto al futuro más próximo. Vale, eso es un modelo, ¿vale? Y es, bueno, voy a conducir pero mirando para atrás. Es conducir con el retrovisor, así, ¿no? Una analítica en tiempo real es, en función de lo que está ocurriendo, reaccionar, es conducir así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no es tan detallada, no es tan certera en ese sentido, pero te permite manejar el tiempo real. En el tiempo real no hay tiempo de analizar el pasado. Se ha separado. No hay tiempo. Estamos ya haciendo modelos incluso de data mining, de inteligencia en tiempo real, actualizando los coeficientes del modelo, ¿vale? Por ejemplo, la probabilidad de que el tío se vaya, la probabilidad de que el tío se vaya ya depende de cuánto consume, probablemente lo primero, del precio que le pongas, probablemente lo segundo, entre el concepto primero decididamente, y tercero, cuán cabreado está contigo, típicamente, ¿no? Con ciertos factores. Dice, el primero, el que más, 60%, el segundo, 20%, el tercero, 5%. ¿Vale? Esos coeficientes ya somos capaces de actualizarlos en tiempo real, ¿vale? pero seguimos mirando al pasado, ¿vale? Seguimos mirando al pasado y metemos una nueva transacción, pasado, una nueva transacción y reajustamos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el tiempo real, tenemos lo que llamamos el data warehouse, que es todo el almacén, que se suele mover con estos appliance que son las neveras, ¿vale? Un appliance, appliance significa dispositivo en inglés, cualquier nevera, cualquier electrodoméstico es un appliance. En nuestra jerga de IT, appliance, lo que quiere decir es un hardware que lleva un software especializado para hacer un determinado propósito. En este caso es procesar datos. Entonces, para poder hacerlo es como una nevera que tiene como unos blades, ¿vale? Tiene como, digamos, ordenadores puestos en paralelo, en un clúster en paralelo, tiene su propia unidad de almacenamiento y tiene una base de datos relacional optimizada para tratar todo eso a toda velocidad. Es estructurado, es estructurado y, por tanto, limitado, ¿vale? Seguirá una progresión no lineal de crecimiento. Mientras que esta área de aquí nueva, que es el Hadoop, ¿vale? Que es lo que llamamos muy, en el mundo anglosajón le dicen el landing zone, la zona de aterrizaje, porque es tal la cantidad de información que absorbe, que la tenemos que aterrizar aquí primero y luego de aquí sacar cosas que van a ir a la playa. Es decir, esta zona de aterrizaje es todas las comunicaciones, todos los textos, los vídeos, lo de la justicia, las radiografías, todo eso va a ir ahí. No es estructural, lo bestia. Además, así sin más. Con lo cual, es muchísima información y luego, pero de aquí, igual que del tiempo real, ¿vale?, utilizaremos una fracción. Por ejemplo, números de la sociedad española. Las redes sociales todavía no impactan mucho, no son muy relevantes, no son muy relevantes, no son muy relevantes porque somos occidentales y nuestra población es vieja, ¿vale? En el mundo asiático sí son relevantes, los asiáticos sí utilizan las redes sociales y sociedades más jóvenes utilizarán más las redes sociales, pero nuestra sociedad es vieja en este sentido, con lo cual, tenemos un impacto de 3-4%, no más, no más, no esperéis más, o sea, ahora todo el mundo magnifica las redes sociales, no sé qué, todo con redes sociales, no, poquito, poquito, poquito. Y lo segundo, el tiempo real, el tiempo real produce una cantidad enorme de información, pero lo que nos interesa de ella es obtener señales que ocurren de vez en cuando, no siempre, señales para cualificar el perfil de un cliente que es el que guardamos aquí en la base de datos corporativa llamada Data Warehouse, aquí es donde está el perfil FETEN del cliente, lo puedes actualizar en tiempo real, pero no se actualiza cada nanosegundo, se actualiza cada vez que ocurre un cambio relevante, que es captado en tiempo real, entonces cualificamos en la tabla de cliente que tiene una columnita cliente, porque cada uno en los, digamos, en las grandes empresas tenemos, estamos ahí como una fila, ellos tienen lo que llamamos el tablón de clientes, el tablón de clientes es una tabla que tiene tantas filas como clientes tiene esa compañía, que si es muy grande pues evidentemente tendrá millones, y luego tienes tantas columnas como atributos o cosas sepas del cliente, hay información conocida tuya ya transaccional del cliente, que es cuando se da de alta todo su perfil, variables sociodemográficas, edad, renta, que puedes de alguna manera derivar o comprar el número de hijos, dónde vive, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Luego el patrón de compra, lo que suele comprar, cuántas quejas ha tenido, estos contadores, solo vamos a hacer estos contadores, luego derivamos información decisional, qué grado de cabreo tiene contigo, cuál es la probabilidad de que se vaya, cuál es la probabilidad de que los bancos tienen todas las probabilidades de compra de todos los productos de activo y de todos los productos de pasivo, probabilidad de riesgo, demora, de que no pague, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, el tiempo real podría cualificar cualquiera de esas columnitas, y dice, no, no, ahora ha cambiado su estado de ánimo, ahora está cabreado, ¿cuál es su interés más potente ahora? No, ahora su interés más potente es este, lo que va a decir en un email que he pillado, he leído y he entendido, ¿no? Y entonces se pilla, 3%, más o menos, 3% de esta información pasará acá y el 97% irá a la basura. Entonces, cuando las empresas dicen, alójalo todo, eso es un animalado, es antieconómico, es brutal. Entonces, pero hay una parte que sí, y esta parte de tiempo real, alguna parte pasará a las aplicaciones y reaccionará, ha dicho esto, dile no sé qué, ahora está no sé qué, reacciona, preséntale no sé cuántos, dale una oferta, cálmalo, construyes diálogos con ellos, ¿no? Entonces aquí tienes un poco el procesamiento de esa información, ¿vale? que normalmente pues lo que hacen es informes, los modelitos predictivos que os he ido contando, ¿no? Luego, pues bueno, lo que llamamos dashboards, ¿no? Esto de sistemas de apoyo a la toma de decisiones lo llamamos los dashboards, o tabló de a voz, no, los cuadros de mano, que no es otra cosa que el salpicadero de tu coche con un montón de relojitos que tienen los directores de las empresas que dicen, ¿cómo vamos financieramente? Evita mal, no sé qué, tal, cayendo los margens de explotación, tal, ¿cómo vamos de clientes? Pocas altas, bastante bajas, ¿no sabes? ¿Cómo vamos de recursos humanos? Están cabrados los empleados, encuesta de criminalidad, ¿cómo vamos de la cadena logística? Se nos ha caído en la planta, así que, oye, tú te has pedido, todo mal, todos los semáforos rojos, tal, y a partir de ahí toman decisiones. El último es el sistema cognitivo que os lo enseño más adelante porque ese ya, digamos, sería la tercera generación, o sea, lo que hemos llamado tradicional sería la primera generación analítica, ¿vale? El Big Data sería la segunda generación analítica y ahora hablamos de sistemas cognitivos que sería la tercera generación, os lo cuento luego en un echar para eso. Y luego, bueno, cuando tienes todos estos sistemas decisionales, ¿cómo acaba esto? Yo tengo datos, he transformado en información, la información la he transformado en conocimiento, ¿cuál es la última transformación? En acción, transformar el conocimiento en acción, inteligente, un marketing inteligente, un detector de fraude que evita que me roben, o sea, al final, ¿qué promueve esto del Big Data Analytics? Tres cosas, ¿cómo ganar dinero? ¿Cómo evitar que te lo roben? ¿Cómo reducir costes? ¿No? Entonces, ¿cómo ganar dinero clientes? ¿Cómo evitar que te lo roben? Fraude, transacciones de blanqueo, de riesgo, demora, tres, reducir costes, máquinas, mantenimiento predictivo. Y estas son las aplicaciones, las que estáis viendo. Esto es toda la arquitectura que llamamos de nueva generación, ¿vale? Entonces, ¿qué hay de nuevo comparado con lo tradicional? Esto, ¿vale? El landing zone, todo el mundo no estructurado y el tiempo real, ¿vale? Y bueno, y el cognitivo que eso ya es otra historia, ¿no? Pero todo lo demás ya existía, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos de estos elementos, pero si os parece hacemos un descanso a las 11 y lo vemos después. ¿Qué hacemos? ¿Un descanso de media hora, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿15 minutos? 20 minutos, 20 minutos. Venga, son 20 minutos. Cuando hablamos de estos casos, el área de entendimiento tiene estos niveles que los voy a cubrir ahora. Entonces, estos elementos son los que dicen. Bueno, hablamos de exploración y descubrimiento porque, lamentablemente, la mayoría de las empresas no saben qué hacer con esto. Entonces, cuando les dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer con el bidet? Esto fue a una utility, de no lo sé. Y, bueno, ¿y por qué no empezamos viendo lo que tenemos? Y viendo lo que tenemos es, bueno, pues, vincular todos los datos estructurados y no estructurados que tenga la compañía. Aquí veis, por ejemplo, los feeds, pues, no serían estructurados, email, ¿no? Otro tipo de cosas. Y luego, bueno, pues, se mete dentro de una especie de motor de XML que te permite indexarlo y operar el text analytics y a partir de aquí, pues, creamos aplicaciones, ¿no? Estas aplicaciones, normalmente, no sé si he puesto algún ejemplo ahora, no, son del tipo, bueno, luego lo vamos a ver con los casos de uso. Las aplicaciones es, por ejemplo, el nuevo call center, ver toda la información de un cliente, la operacional, la decisional y también la contextual, es decir, los emails que se están mandando, comunicaciones que están ocurriendo entre él y su, digamos, ciclo de influencia, ¿no? Amigos, lo que sea, ya lo podemos ver en tiempo real. Y también, pues, permite hacer búsquedas semánticas, buscar sobre contenidos de todo lo que hay aquí, hacer búsquedas tipo Google. Es una especie de buscador corporativo complejo, ¿vale? Bien, Hadoop, que se me preguntaba si era Apache Hadoop, es la distribución Hadoop, ¿vale? Cada uno tiene la suya. La IBM se llama GPSS, pero la de Hadoop, la estándar, se llama HDFS. Lo importante de Hadoop son dos cosas. Una, el sistema de almacenamiento, que es HDFS, lo que significa es Hadoop File System, ¿vale? El IBM es GPSS, que es Global, no sé qué rollos, File System. Es otra forma de hacer el sistema de ficheros. La diferencia entre, cada uno tiene su salsa, como digo, hay un estándar, que es el de Hadoop, que es el abierto, que tiene un nodo de gestión y tres de datos, y siempre va en múltiplos de tres. El de IBM es más eficiente, porque solo tiene dos nodos de datos, pero no es tan abierto como el de Hadoop, que lo conoce todo. cada uno tiene los suyos. Hay otros, no solamente hay estos. Entonces, lo que es Hadoop son dos cosas. El sistema de almacenamiento, que es el sistema de ficheros, fijaros que ya no es una base de datos relacional, sino que es un sistema de ficheros y, por tanto, que tiene un desarrollo arbóreo, por tanto, nos permite meter todo tipo de documentos, todo tipo de objetos, todo tipo de historias. Hace poco, el ejemplo que os he comentado este de las reclamaciones, ¿cómo lo ve un banco o cualquier empresa? Bueno, lo ve como una fusión, una fusión de datos estructurados y no estructurados. ¿Qué son los datos estructurados de las reclamaciones? Bueno, una tabla donde viene la reclamación se captura por este agente en este momento, en esta sucursal, datos estructurados, en este tiempo, no sé qué, en eso, bueno, y luego, esa reclamación normalmente tiene una especie de relato, vamos a decir, entonces, el cliente te manda una primera comunicación, estoy cabreado porque no sé qué, no sé cuánto, entonces, el banco le contesta, entendemos el cabreo y nos vamos a poner con ello y te vamos a contestar, bien, entonces, estas son las condiciones que yo tenía, me habéis hecho no sé qué, no sé cuánto, tienes razón, vamos a tener no sé qué, hay como cuatro o cinco, ¿no? y al final se resuelve, vale, entonces, esos documentos, ¿qué es lo que hacen? Los metes en un directorio, el directorio, digamos, que tiene el nombre del expediente de reclamación y entonces, ¿cómo se ve expediente de reclamación? pues se ve como un registro estructurado más todos los documentos del directorio ese, que es alojado en el HDFS, ¿de acuerdo? la información estructurada, la tabla se descarga también dentro del HDFS, todos los documentos están ahí, por tanto, la distribución Hadoop no permite almacenarlo todo. Ya os he dicho antes que este paradigma de almacenamiento, ¿cómo? Son ficheros y no tienes que procesar toda una tabla gigantesca que tiene que estar en memoria, sino que trabaja por búsquedas que son colectivizables en redes de nodos de muchos peces, el paradigma de este sistema es de crecimiento lineal. Me he tomado nodos, nodos es un servidor, me da igual que sea X, barato, que sea de power o que sea de una tecnología más avanzada, servidor, un nodo es un servidor y la malla va creciendo, por tanto, una malla barata, además son baratas, sabéis que estamos trabajando, tú estás trabajando con Amazon Services, a ver, son nodos X, son baratos. Bien, esa es la idea número uno. Hadoop es una distribución de almacenamiento de sistemas de ficheros nodos baratos que crecen linealmente, es el planteamiento. Y dos, un algoritmo de búsqueda, MapReduce es el primer approach, ¿vale? Entonces, cuando tienes una aplicación MapReduce, cuando tú haces una búsqueda en Google, ¿qué pasa? Claro, que había que barrerse todas las unidades de la Internet y sería una barbaridad. Sin embargo, cuando haces una consulta en Google, vienen pocos segundos o el tiempo que pone de respuesta rapidísimo. ¿Por qué? Porque la información por una aplicación MapReduce utiliza una estrategia que primero hace un mapeo, divide esta información que se va a alojar, la divide de forma redundante en triadas, en triadas, coge un trozo de información y lo copia en tres nodos, ¿ok? Por si se caen, por si no están o por lo que sea. Entonces, primero, divide en muchas partes ese trozo de información. Segundo, combina toda la información. Tú haces la pregunta, le pones cuatro palabras al Google, perro, casa, mañana, entonces, lo que hace es, ¡bum! Dame toda la información de todas las nodos de la red que contengan las tres palabras que he dicho y te lo devuelve todo, ¿vale? Entonces, va consiguiendo, aquí, en este nodo están las tres palabras, en este nodo están las tres palabras, en este nodo hay dos palabras, en este nodo hay una palabra, no sé qué. Entonces, al final tiene, digamos, todo el saber de la red que tiene esas tres palabras, pero evidentemente esto está redundadísimo, ¿por qué? Está por replicación, entonces, lo que queremos, ¿qué es? Sacar el mínimo común múltiplo de todo esto, que es exactamente la respuesta más informada y mínima para responder. Y esa es la última fase, la fase de reducción, que lo que hace ya es reducir exactamente la pregunta a la que está más informada y eso es lo que devuelve. Entonces, esta operación es muy rápida, realmente es muy rápida. Bueno, pues ahora hay empresas como Estratio, que por cierto, su CEO, bueno, se empezó con una empresa californiana que es Paradigma, ha hecho un spin-off, es un tío muy radical, a mí me cae muy bien y de hecho lo he fichado como profesor a uno de los programas míos de Big Data y dice Hadouk ha muerto, es de estos, tipo Nietzscheano, así, Hadouk ha muerto, no vale para nada, esto no tiene ningún sentido. Nosotros solo creemos en Spark, ¿no? Entonces, Spark, que es como rayo pero con K al final, en el fondo es una aproximación similar, lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que MapReduce cuando hace esta aproximación hace un swap a disco, Spark funciona en memoria, es una cuestión de eficiencia del proceso, es mucho más rápido, por tanto, Spark, pero, digamos, el algoritmo tal y como lo hemos concebido se sostiene en cuanto a búsqueda, lo que pasa es que tecnológicamente Spark irá a memoria, al final MapReduce quiero decir que caerá, será superado por planteamientos de memoria, Oscar tiene razón, claramente, y irá así, pero entendéis, o sea, lo importante es que trabajamos sobre datos no estructurados, segundo, que podemos meterle funciones en los datos extrañas, de búsquedas, lo que sea, semánticas, ¿vale? Y tercero, miles de nodos y petabytes de datos, esta es la jugada, esto es Hadoop, se llama Hadoop porque el que inventó el algoritmo, la niñita tenía un pequeño muñequito que era un elefantito que llamaba Hadoop, es así de ridículo, y todos los componentes de la arquitectura Hadoop son animalitos, el osi, el scoop y chorradas así, este es su origen, ¿vale? Este es el tiempo real, ¿vale? Conducir mirando hacia adelante, streaming computing, se llama, procesamiento en streaming, procesamiento en tiempo real, en chorro, lo tradujo un colega mío mexicano que no me gusta mucho, lo interesante que os planteo aquí, son, sí, este señor dice eso porque realmente en tiempo real es mejor Spark que Hadoop y la tendencia es a trabajar en tiempo real, no, no, porque cuando tú haces, no es tiempo real lo de antes, es simplemente una búsqueda semántica sobre un conjunto de datos no estructurados, Oscar Méndez lo que dice es que rinde mucho más Spark, que más Previews, por definición, porque trabaja en memoria, pero no tiene que ver con tiempo real, Spark tiene otro software que es en tiempo real, ahora lo que estaba diciendo es el software de búsqueda sobre datos no estructurados, no necesariamente en tiempo real, lo que digo es que opera en memoria las operaciones intermedias, entonces, si tú operas en memoria frente a discos ya sabes que tienes un múltiplo de tres, lo sabes, milisegundos, nanosegundos, es una cuestión física, nada más, simplemente el throughput, vale, os planteo dos reflexiones aquí, el cambio paradigmático de análisis que luego veremos, antes y después, cuando estábamos en el mundo tradicional se decía a los usuarios de negocio, bueno, tú qué es lo que necesitas, dice, bueno, yo necesito ver estos indicadores, no sé qué, eran los famosos requerimientos del usuario, ah, muy bien, pues para responder a estas preguntas, estos indicadores de las ventas, de cuánto tiempo, cuántos días está muerto de risa el stock en una tienda o lo que sea que quieras medir, necesitamos construir este almacén de datos, así tú haces la pregunta sobre los datos y te da una respuesta, vale, esto era el mundo tradicional, ya no es válido, ahora en el mundo real, actual, los datos vienen en chorro, en tiempo real, vale, y los datos generan sus propios correlatos, sus propias correlaciones, que en sí mismas son resultados, entonces lo que tenemos que hacer es capturar tales correlaciones, vale, el problema del big data, esto es un poco filosófico lo que voy a decir, pero como económetra me veo forzado a decirlo, los modelos de conocimiento inductivos son válidos porque superan test estadísticos, vale, son modelos causales, hay una ley de causalidad que los explica, vale, mientras que el big data no funciona por causalidad porque no tendría tiempo para manifestarse el modelo ni verificarlo ni testarlo, vale, en el tiempo real no existe ese tiempo, por tanto, funcionan por correlación, correlación pura y dura, entonces se dan dos correlaciones, pasa una cosa, siempre que pasa una cosa pasa otra cosa, siempre que pasa una cosa pasa otra cosa, correlación pura, pero claro, la correlación nos puede llevar a relaciones espurias, de acuerdo, causales, desde, a ver, compraban muchos helados y se ahogaron mogollón, ¿no? se compraron muchos helados, se dio la cosa que compraron muchos helados y se ahogaron muchísimos, ¿no? correlación, estúpida, ¿no? Compraron muchos helados porque hacía mucho calor, como hacía mucho calor se fueron a bañar, como se bañaron se ahogaron, pero no porque compraron helados se ahogaron, ¿vale? es estúpido, sin embargo, es, entonces, ¿qué ocurre? Que la vida real en la que estamos no hay tiempo reflexivo para la causalidad, este es el drama, sino que operaremos por mera correlación, también es verdad que siendo prácticos, muchas de las correlaciones son causales, otras muchas no, entonces, lo lógico que sería dejar que la correlación emerja en ciertas relaciones y luego criticarlas causalmente, si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo, pues conduciremos el coche mirando hacia adelante y pensando que vamos a salir del túnel, nos estrellaremos contra el tren que viene de enfrente, ¿no? Ese es el problema. Bueno, el tema del streaming computing es esta imagen de aquí que el dato va y podemos hacer dos cosas con él, una, una reacción estática o una reacción dinámica. Sí. ¿Te da tiempo? ¿Te da tiempo? ¿En tiempo real? No siempre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con un correcto análisis estadístico no es inmediato, una verificación, no es inmediata, no es inmediata, eso no es real, no me lo creo, vamos, no me lo creo, necesitan test, necesitan, necesitan reflexión, se necesita un tiempo, no se puede hacer en tiempo real. O no lo conozco todavía, pero a lo mejor sería una línea de investigación, modelos de verificación en tiempo real, pero creo que se necesita un tiempo, un paquete de datos, contrastarlo contra otra realidad, hay que hacer unas pruebas, tiene un tiempo, es lo que quiero decir. ¿Estás trabajando con la verona de viviendo? Sí. Hay correlaciones que pueden surgir de los datos que no las detecte un patrón conocido y que nos puede llevar a un error, ¿vale? De, dile esto a esta persona porque se dan estas correlaciones y a lo mejor se ha llegado a esa correlación con un determinado grupo de personas que tenía esas características y que le hace de A ir a B. Pero esta persona tener estas características y otras que hace no ir a B y lo puede maltratar. El problema que tienen los sistemas de decisión es que en el punto de decisión se crea o destruye valor y si hacerlo incorrecto entonces es todo lo contrario. Es delicado. No obstante, tu intuición es por donde va a ir. Es decir, como no hay tiempo, no hay capacidad, pero sí hay capacidad de detectar muchísimas correlaciones, esto será un método científico de prueba y error puro y seguramente por la ley de los grandes números salga a cuenta, disparar y alguna vez les daremos un balazo mal dado, pero en general saldrá bien. Lo que quiero decir es que no es riguroso científicamente el proceder, pero no hay capacidad técnica para hacerlo de otra manera y seguramente se vaya por pura correlación. Es interesante este tema, recomiendo Google, correlación versus causalidad, Big Data, esas cuatro palabras, sacaréis cosas interesantes. Bueno, decía esto del streaming porque la parte de arriba es todo deductivo, es decir, si ocurre esto, haz esto, es un sistema experto de reglas, no tiene nada nuevo, quizás el verbo anotar, el verbo anotar como hemos hablado en el texto significa, si dicen estas cosas, haz esta anotación de este sentimiento, de esta derivación, eso es una anotación y de hecho tiene su propio lenguaje, el SQL, no sé si os suena, que es un lenguaje de interrogación de bases de datos, lo inventé IBM, es un lenguaje de interrogación estructurada, Structured Query Language, ahora hemos inventado el Annotated Query Language, un lenguaje de interrogación de anotación y eso lo que quiere decir es que ese lenguaje que se parece mucho al SQL, no opera sobre tablas sino que ya opera sobre textos y permite localizar cadenas dentro de textos y otro tipo de cosas, entonces anotar sería localizar tal texto, una búsqueda semántica, aquí lo importante de estos verbos que estáis viendo en amistad, modificar, insisto en esto, es que viene la transacción, viene la bola hacia ti, coger la bola y clasificar, ponerla en un sitio, reaccionar, hacer algo con eso, en tiempo real, deductivo, si tal, tal, si tal, cual, abajo es más complicado, son modelos de data mining en tiempo real, puntuar, scoring, está mal traducido, no sé muy bien, porque realmente score en inglés, obtener un score es dar una puntuación, pero en cuanto a un calibrado probabilístico, entre 0 y 1, ¿cuál es tu puntuación? ¿50%? ¿60%? Eso es lo que quiero decir con puntuar, entonces es realmente asignar una probabilidad a algo de que ocurra, ¿ok? Esto pasa por un modelo y es lo que decíamos antes de los coeficientes, ¿vale? Pero estamos actualizando los coeficientes, ¿vale? Ahí sería causal, ¿ok? Joaquín, ahí sería causal, pero el bit data no funciona así, los datos, al procesarlos todos en la lavadora, ¿no? Obtenemos correlaciones como de colores, dice, si pasa esto, pasa esto, ¿no? Y no hay una ley causal que los vincule, no la hay, ¿vale? ¿Por qué? ¿Se puede identificar relaciones causales? Esa correlación concretamente, dice, esto es una discusión de café más avanzada, pero te quiero decir que son dos magnitudes, dice, si esta sube, esta siempre sube, ya, pero es porque esta es función de esta y de otras, de tal manera que si sube esta y otros niveles efectivamente sube este nivel, o es por casualidad, que es las relaciones purias. ¿Vale? Pero es que eso que me hablas ya es causal, ¿no? Es una ley causal. Lo que te estoy diciendo es que del análisis y del procesamiento de muchísimos datos que se ven que hay una correlación entre variables, entre elementos de datos, no causal. Nadie ha definido esto sube, sí, esto hace, esto hace y esto hace. No, eso es una ley causal. No, simplemente dice, ostras, ¿te has dado cuenta que cada vez que sube esto, sube esto? Es distinto. Y puede ser circunstancial, que es a donde voy, accidental. ¿No? Sí, de acuerdo. Pero si se le deja en el sector de trabajo, ¿dónde hay modelo? ¿Estás precondicionando el sistema? ¿Sí o no? ¿Lo estás precondicionando de alguna manera? Yo creo que está hablando de los diferentes cosas de anotar en base a correlaciones que se detectan de forma automática y luego lo que dice es el análisis que va en otro paso. ¿Tú no vamos a hacer el tema de procesar el dato antes de ver como sube el número o no se lo está. En este mundo del tiempo real eso no existiría, pero en un mundo donde pudiéramos investigar, sí, pero ahí me estás dando la razón. Un sistema de aprendizaje en sí mismo lleva un entrenamiento. Es que el sistema está precondicionado. Leite el artículo que te digo es muy interesante. Correlación versus casualidad y si quieres luego te hablamos una conversación por email. Bueno, estáis viendo que la parte de abajo es mucho más dura, pesada, computacionalmente que la de arriba. Nada más que digo eso. Estos son los aplaya simplemente que son esas máquinas que trabajan en paralelo y que por tanto rinden más rápidamente. No tiene más que tecnología. La analítica de texto es muy interesante. Realmente, aparte de estos anotadores que estamos construyendo que tienen ya construcciones, hay crawlers que son como digamos programas de software que se enchufan a las redes sociales y ya tienen una cierta inteligencia. Entonces, el crawler de Twitter que deriva que dicen de no sé qué, el crawler de Facebook para cuando hablan de no sé cuántos. Eso ya existe. Son, es programas. Hay gente que se está ganando muy bien, por cierto, la vida con estos crawlers. Tienen mucho valor obtener esta información. Luego, una vez que esta información desestructurada, la convertimos entre esto estructurado. La gracia es esta, ese es el reto. Estructurar lo no estructurado. ¿Se puede llegar a identificar a personas a través de cómo escriben? Sí. Es fantástica tu pregunta, pero la respuesta intuyó que sí. Es decir, ¿cómo lo harías? ¿Se te ocurre? ¿En función de cómo? Exactamente. O sea, en el fondo lo que haríamos es que sería, según escribes, haríamos anotaciones, muchas anotaciones, bibliotecas de anotaciones. Y luego, con esos elementos que yo lo veo como ingredientes de un modelo de clustering, ¿vale? ¿Qué haría? Intentaría obtener una segmentación por homogeneidad, ¿vale? De cómo estas personas suelen tener estos ingredientes lingüísticos que antes he derivado. Y ahí lo tienes. Bueno, de esa forma, por ejemplo, ¿cómo lo podría de la gente que se dedica a escribir para los distintos blogs que te compran en tu nombre? Sí, claro, habría que ir perfilando, habría que ir, sí, sí, es una aplicación interesante. También se usa para contestar fraudes, porque las personas que van a hacer fraudes suelen expresarse de la misma manera, suelen utilizar muchos textos iguales, los típicos fraudes estos de portales de segunda mano y otras cosas son falsas, al final recurren mucho a los mismos objetos, algoritmos que analizan eso, que dicen la probabilidad de que son fraudes muy bien, muy bien, sí, sí, perfecto. Vale, bueno, como digo, con conducta, actividades ilegales, vuestros casos son perfectos. Luego también teníamos el no de gobernanza, lo de gobernanza es importante, que es toda la seguridad de quien entra ahí, es también el archivado, porque es muchísima información que tenemos que ir metiendo y todos los protocolos de quien usa qué, cuándo y tal. O sea, la gobernanza del dato es realmente la columna vertebral del data lake, como ahora comentaré. Y tiene en sí mismo un caso de uso de explotación, que es un caso de uso económico, que os lo comento en los casos de uso, que es el de offloading, descargar un data warehouse, que es muy caro en principio, y pasarlo al Hadoop. Luego os lo comento. Bueno, una palabra sobre los sistemas cognitivos, Watson, es la creación de IBM. IBM creó una máquina que ganara un concurso de televisión, yo por allí, veo que alguno lo ha visto. Entonces, bueno, la gracia esta costó tres años, tres mil millones de dólares, un pastón, ¿no? Pero ya hay toda una unidad de negocio. Ahora ya se intenta sacar partido a la inversión, lógicamente. Entonces, los sistemas cognitivos normalmente funcionan con estos tres pasos, es lo más importante, comprende el lenguaje natural y el estilo de comunicación humano, es un text mining, es puro preproceso, ¿vale? Y puede ser tiempo real. Cuando se hace el programa de televisión, si recordáis, lo que tenía que escoger Watson, con los mejores jugadores que había tenido ese programa en la historia, era la pregunta, ¿vale? correcta a unas respuestas que ponía, ¿no? Dice, la pregunta que me responde, ¿vale? Responde a A o B o C y tú tenías que escoger una pregunta, ¿no? Entonces, es complicado porque había doble lenguaje, había ironía, había cosas de estas, ¿no? Y Watson ganó sin haber utilizado la internet, simplemente con un corpus lingüístico de información que se le daba, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, ponía Everest, Teide o Mont Blanc, la montaña más alta del mundo o algo así, ¿no? Y tú tenías que escoger. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo primero, se plantea la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? Entonces, comprende lo que se le pregunta, ¿no? Luego, él rastrea todos los documentos que tenía, se los habían metido como enciclopedias. En ese momento no estaba activado el canuto de la internet, como digo. Entonces, lo que hace es generar y contrastar hipótesis. Eran modelos de scoring, básicamente, modelos probabilísticos, ¿no? Dice, la probabilidad de que sea esta montaña, de no sé cuánto, no sé qué, lo sitúa en un contexto. Tenéis que entender que las preguntas eran muy complejas, es que no estoy poniendo un buen ejemplo, pero si lo miráis en internet veis que las preguntas eran complejas y tienen ahí truco, ¿no? Entonces, genera, en base a el corpus lingüístico, que son las evidencias, genera modelos, ¿de acuerdo? Esos modelos, pues le dicen, pues, la probabilidad de que sea la A de no sé cuánto por ciento, la B de no sé cuánto por ciento, la Z. Y al final, emite un juicio y la máquina se equivoca o acierta. Entonces, ahí tiene dos formas de perfeccionar su respuesta. Una, es que el humano la enseña, dice, Watson, está bien, pero debes de escoger esta, es como a un niño pequeño que se le enseña, o cuando es capaz, es incapaz de desambiguar, como decimos en el mundo del texto, es decir, que es incapaz de tomar una decisión. Eso en Wikipedia lo veis, cuando tú haces ciertas preguntas a Wikipedia ves que es incapaz de desambiguar porque varias claves tienen eso, eso que preguntas está contenido, ¿no? Y por tanto, dice, cuando dice Escuela de Atenas, ¿a qué te refieres? ¿Al cuadro de Rafael, a la escuela económica, a la escuela filosófica, no sé qué? Entonces, hay que enseñarle o utiliza maquinaria bruta estadística, self-learning, modelos de repetición con los que va sacando nuevas conclusiones. Esto se ha puesto ahora en funcionamiento en el MD Anderson, un centro de oncología y vídeos en internet muy bonitos, de mentes en YouTube, hay MD Anderson, Watson, y veis lo que hace, pues lo que ves que ya se aplica para los doctores y les ayuda un montón en el diagnóstico, es que se sienta una paciente y se dice, ¿a usted qué le pasa? Síntomas. Y entonces, no, me duele aquí, tengo esto, tengo lo otro. Entiende el lenguaje, captura las síntomas. Luego, se coge el corpus de todos los que tiene de libros de medicina enteros, más, ahí sí que hay canuto, se va a la internet y le enchufas todos los journals de medicina nuevos que van habiendo y entonces dice, a ver, ¿cuáles son los tratamientos que para estos síntomas han funcionado mejor? Y entonces, incluso le llegan a hacer algún tipo de pregunta a la paciente, a usted le molestaría que se le caiga el pelo, no sé qué, que va como restringiendo el espacio de soluciones. Entonces empieza a rastrear, y entonces dice, no, no, tratamientos, tratamientos A, B y C y el A con el fármaco alfa, beta y gamma, no sé qué, no sé cuánto. Entonces establece las probabilidades y al final dice, no, el mejor tratamiento históricamente con todos los diagnósticos que he tenido ha sido este que es el que mejor ha funcionado. Entonces, como está la hipótesis, está basada en evidencias y se ha autovalidado, entonces tiene un refrendo y puede Watson ya pedir el tratamiento para la paciente directamente, porque está basada en evidencias. Aún así, muchas veces se equivoca o no sabe de esa ambigüedad. Entonces los médicos le tienen que decir, no, aunque te salga esto matemáticamente, debes escoger esta otra porque es mejor o si no sabe discriminar le van a ayudar. Pero esta es la tercera derivada. ¿Cómo funciona esto? Si os habéis fijado, funciona con Big Data porque le hemos metido cuadros clínicos, un montón de información no estructurada, funciona en tiempo real, funciona con un montón de datos estructurados y no estructurados, con un montón de fuentes federadas, tiene text mining, tiene modelos analíticos que están operando basados en evidencias, aquí, ¿vale? Y luego pues tiene incluso mecanismos de self-learning, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, Watson era una entelequia, costó un montón para la televisión y no se puede decir, no, yo quiero comprarme un Watson, no, espera un momento, tu Watson hay que hacerlo. Watson es un montón de ordenadores, un montón de máquinas, era, de hecho, el de la televisión era un montón de power, ¿no? Power 750, algo así, puestos en clúster, se le puso un montón de almacenamiento, se le cargó de saber, digámoslo así, y luego pues una colección de talentos, que así es como llaman a los algoritmos, se le metió el SPSS, la herramienta de tamaño, un montón de, bueno, herramientas de modelado para que sacara los scoring models y luego se le puso también un nodo de self-learning, eso es un Watson de tres años, tres mil millones de, eso no tiene sentido, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo posible? Bueno, pues, se le ha puesto un API para que se pueda interfasear con uno que está puesto en cloud, o los propios desarrolladores como vosotros, a nivel de investigación, pueden comprar una licencia con el Watson, meter ahí sus datos y utilizar los talentos y utilizar la tal, ¿vale? Es algo que se trabajará en modo on demand, en modo as a service y el as a service es un planteamiento de uso de software barato, es decir, tiene un canon mensual, un software, por ejemplo, aunque estamos viendo de Hadoop, de estos que estamos hablando de streaming, que vale 150, 200 cash, como decimos nosotros, 200 mil euros, puede quedar en un renting, una fórmula de hacer servir en 3.000 euros al mes, 2.000 euros al mes, en función del tamaño del cliente y lo que va a hacer, lo que quiero decir que es otra volumetría, o sea, puede encajar en un caso de negocio, ¿ok? Es un input, ¿vale? Este tipo de evoluciones, ahora la IBM lo que está haciendo es son modelos que empezará a vender, estamos trabajando ahora en customer care, vale, atención al cliente, lo que se contaba antes de las quejas y las reclamaciones, pero ya tú hablando con máquina, o sea, con Watson, realmente no se le utiliza como una herramienta, se trabaja con Watson, se trabaja y se educa a Watson, ¿vale? Simultáneamente, ahora la empresa pues nos pide que enseñemos a hablar español a Watson, ¿no? Y se empieza a, y se enseña a hablar a Watson o a cualquier algoritmo de este tipo un idioma, se le enseña a la Google por el uso, ¿vale? Lo cual es fantástico porque la concepción gramatical de busco palabras y intento que la acepción case es imposible, lo sabéis perfectamente, el lenguaje no funciona así, entonces el lenguaje funciona por el uso y si nosotros decimos no, cuando decimos esto en inglés, yo que hablo los dos idiomas, te digo que esto lo que quiere decir es esto en mi idioma, que es español, ¿vale? Esa es la forma, esta sería la tercera generación, como digo. Sí, bueno, es un poco más, quiero decir, sí, sí, pero sí, 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 correcto, 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 es decir, los sistemas, todo lo que vengo hablando es esto, lo has pillado perfectamente, pero, ¿qué hay de nuevo viejo? Es decir, le hemos metido, lo no ha estructurado, le hemos metido el tiempo real, le hemos metido al Watson, ¿qué tiene de nuevo el Watson? Pues tiene, comprenderle un lenguaje humano que es todo un reto en sí mismo, pero es un text mining ya muy potente, ¿no? Con un montón lingüístico, de ahí el dominar las segundas intenciones, la ironía, la ironía, entonces, bueno, y luego, pero, expertos número dos, perfecto, hipótesis, ¿no? Y validar función de sistema experto completamente. ¿Alizador semántico, por supuesto, y analizador de sentimientos? Bueno, ya está, el analizador de sentimientos ya está, eso ya está, eso lo vamos a ver ahora, eso ya está, el marketing emocional y todo eso ya está. Bueno, esta es la arquitectura que vimos antes, es lo que salió en el vídeo, no sé si lo recordáis ya, pero aquí lo que interesa es un poco lo que hemos hablado. La parte de la izquierda son datos, bit data, es esta parte, son datos, tenemos muchos datos fuentes que tendremos que ir recogiendo, este es el landing zone que hemos hablado, Hadoop, este es el tiempo real, también tendrá su propio repositorio de datos y al final todo acabará en el data borger corporativo que es relacional y en la memoria, ¿vale? Ahora llaman al data lake o data reservoir, ¿vale? Según sea un lago, embalse, algunos lo llamaban océano, en fin, he oído a uno llamarlo charco, ¿no? Bueno, son datos, son conjuntos de datos, ¿vale? Más o menos organizados o desorganizados, cuya sumatoria, ¿no? significaría el data lake, esa idea, esa imagen del lago de los datos captura todo de todos, ¿vale? Entonces, zona de datos, como digo, y zona analítica, sistemas expertos más o menos complicados. Aquí tenemos el qué está ocurriendo, el what, ¿vale? Que podría ser descubrimiento, exploración, los modelos predictivos, ese es el por qué, el qué podría ocurrir, son modelos predictivos también en un entorno de escenario y qué acción tomar, pues la toma de decisiones que hemos dicho. Si pasa esto, hace esto otro, reacciona de esta manera, ¿no? Abajo tenéis la infraestructura, instalación, donde todo esto puede ser propia, on-premise, como decimos, dentro de las instalaciones del cliente, o en cloud, o software como un servicio, simplemente se tiene un fee, función del uso que se le da. normalmente se está utilizando por núcleos, por cores de la máquina, es decir, usted puede pagar o por terabytes de datos o por, no, yo voy a utilizar esta máquina, ¿qué potencia tiene esa máquina? Ah, entonces le cobro tanto. Distintos modelos de pricing, pero estamos ya, o en el mundo del Hadoop, ¿por cuántos nodos tiene tu malla? No vamos por ahí. Vale, este es el primer bloque, el segundo bloque, el Data Lake, la primera idea es que desde tiempo inmemorial gastamos sobre todo tiempo en cargar el sistema, en la ETL, en los sistemas de inteligencia corporativa, el proceso de extracción de la información de las fuentes, transformación de la información y carga al sistema, que es ETL, o extracción de la información, carga al sistema de destino, que es una appliance, y transformación ELT, que es el otro paradigma, esto se comía al 70, al 80% del trabajo de un proyecto de este tipo. Y la razón fundamental por lo que fallaban era porque no se hacía bien, no estaban bien documentados estos procesos de carga, no estaban bien identificados los indicadores. Eso no ha cambiado absolutamente nada con el Data Data, no ha cambiado absolutamente nada, sigue siendo un 70% el tiempo de identificar, limpiar, integrar los datos. Esta es una de las funciones del Chef Data Officer que alguna diapositiva se ha puesto al respecto. Bueno, aquí lo que vienen a decir es que el negocio como siempre dice ¿cuánto quieres de información? Toda. ¿A qué quieres acceder? A todo. ¿Qué quieres analizar? Con lo máximo posible, lo más caro posible, lo más terrorífico, costes, costes, muchos datos, complejidad para los pobres, dite. Y la tecnología, dite, a mí lo que me preocupa es que el sistema rinda, que esté bien gobernado, que no entre cualquiera, que sea seguro y que no coste un montón. Entonces, son evidentemente antagonistas y se pelean. Pero, os digo una cosa, el Big Data está impulsado por el negocio. O sea, pretender que la gente de IT genere opciones de negocio creo que no es su cometido. Ellos lo que tienen que hacer es que el sistema funcione, pero no tienen que concebir esa moto, meterla en el agua. No es su responsabilidad. Lo que tienen que hacer es que una vez que la moto está en el agua ande, fenomenal, pero no es su responsabilidad. Es una intuición, una iniciativa de negocio la que configura esos casos de uso. La idea del lago pantano pues son las buenas maneras, como digo yo, es decir, se dice datos, lago de datos porque es transparente, bonito, todo está en su sitio, todo está trazado, digamos, hay una buena trazabilidad, las cosas están ordenadas, las cosas están bien catalogadas, está bien gestionado, mientras que un pantano es todo un desastre, no encuentran nada, todo está fatal. Pero para conseguir esto lo que hay que hacer es gobernar adecuadamente el dato. Y entonces se habla de una nueva imagen que es esta, el lago de datos que lo contiene todo, la gestión, todos los repositorios, todas las bases de datos, bases de datos relacionales o sistemas, como digo, de ficheros para lo no estructurado o cualquier otro tipo de repositorio. Y luego los servicios del lago de datos que fundamentalmente son los que los procesan tipo la ETL o los que lo analizan como tu sistema experto. De hecho, sacamos configuraciones espantosas como esta, que es como ilegible, pero es lo de siempre. En el centro, en el corazón, los datos, los silos, da igual, habrá muchos, pero datos, silos. Luego ahora llaman refinerías, la última palabrita que se han sacado, refinerías a la ETL, extrae, limpia, transforma, identifica, preprocesa, ingiere y carga, básicamente. Luego, una vez que tengo los datos ya listos para procesar, procesalos y los procesas analíticamente, en tiempo real o parado, pero procesar y derivar. Y a partir de aquí conéctate con el resto del mundo, gobiérnalo bien y haz que funcionen los sistemas basados en inteligencia. Es lo mismo. Te quiero decir muchas más cajitas, pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Vertebralmente, es lo mismo. Al final, los datos no estructurados, sufre también un cambio de transformación para luego poder manejarlo. Al final, se convierte en el estructurado en base a las varietas que creen el valor, esa información no estructurada, correcto. Pero se convierte en un todo para poder ser trabajado. Correcto. De lo contrario, es imposible. Es imposible. Entonces, el resumen del lago de datos es básicamente una gestión eficiente, una gobernanza, una protección y un acceso. O sea, lo que es el lago de datos son dos ideas. Uno, lo quiero todo. Lo quiero todo. La idea de lo quiero todo. Échalo todo. Tengo un colega que es el CTO de MC, ¿vale? de una empresa de la competencia, ex colega profesor en uno de los programas que dirijo de Big Data que dice el dato, el Data Lake es échalo todo y entonces él tiene una imagen que es como una especie de lago que tiene muchos grifos que le están echando agua. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Sin parar, echar agua, ¿no? Sin parar. Y claro, el lago porque el agua corre y no se para, ¿vale? Pero está bien, está limpio. Entonces, la primera idea es píllalo todo. Píllalo todo de todos. Entonces, si tengo toda la secuencia, veo toda la película de una persona, digámoslo así. A partir de ahí es gestiónalo bien. ¿Realmente necesitas todo eso? ¿Está bien catalogado? ¿Lo puedes comprender? ¿Puedes hacer una correcta genealogía del dato? ¿De dónde viene ese dato? ¿Cómo se ha capturado ese dato? ¿Cuánto tiempo tiene que estar este dato? ¿Qué significa ese dato? ¿Cuál es la metadata de ese dato? ¿No? Lo controla bien. ¿Quién hace ese dato? ¿Por qué? ¿Qué derechos tiene ese usuario sobre ese dato? ¿Qué niveles de computación ha sufrido ese dato? ¿Qué modelos de derivación han sido necesarios para crear ese dato? ¿Para qué vas a usar ese dato? ¿Cuándo se va a usar ese dato? Esto, el lago de datos es esto, ¿vale? Bueno, el siguiente punto que os quería comentar es los cambios del paradigma analítico, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando la película de la primera a la segunda generación? Watson lo dejamos de momento aparcado, ¿eh? es decir, la entrada del bidata como ha cambiado el paradigma analítico. Entonces, antes nos ceñíamos por cuestiones de limitación física o de cómputo a una pequeña traza de los datos, a un pequeño trozo de los datos. Yo me acuerdo cuando en 1982 Bill Inmon, el padre del Data Warehouse, escribió su libro maestro que se llamaba The Corporate Data Warehouse, decía, yo creo en un Data Warehouse que tendrá toda la información corporativa y servirá de almacén para la toma de decisiones a todos los decisores de una compañía y yo os prometo que se entregará el dato adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, en el formato adecuado que le entiende para tomar una decisión que genere elevador. Esa era la promesa. Luego después surgió Ralph Kimball que escribió otro libro que era un libro sobre el análisis multidimensional y este tío apuntaba que estos procesos eran infinitos que nunca acababan. Dice, el Data Warehouse no es un destino, es un viaje, tenemos que ir en todo momento haciendo que el Data Warehouse replique a la compañía, la compañía no para de cambiar todas aquellas ideas. Pero este hombre, Kimball, sobre todo a nivel IT, habla del Data Mart, Data Mart especializado. La diferencia entre el Data Warehouse y el Data Mart era que el Data Warehouse alojaba toda la información corporativa de todos los procesos de negocio, mientras que el Data Mart, que podríamos traducirlo absurdamente como mercado de datos, mercado local de datos, tienda de datos, si queréis, tenía un propósito funcional, el Data Mart para investigación comercial, para los tíos de marketing, solo para eso, el Data Mart para modelos de fraude, el Data Mart para controlar la cadena, estaba como especializado, pero igualmente seguía una vertebración de tipo multidimensional, eran hipercubos y tal. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que nunca se hizo lo de Inmon, nunca se hizo, solo hicimos Data Mart, más o menos ingenioso, más o menos potente, nunca hicimos el Corporate Data Warehouse. Ahora vamos a hacer el Data Warehouse, esto es una intuición de una compañera mía de IBM que la comparto totalmente, es decir, lo que en el 82 dijo Inmon que había que hacer como el sistema DSS, ahora lo vamos a hacer realidad, porque ¿qué es si no el Data Lake de una compañía que el Data Warehouse de Inmon? Ahora sí, todos los trozos de información se unirán, se unirán y se verá realmente toda la información corporativa. Entonces, el cambio paradigmático es ir al todo, al todo total. Ese es el objetivo, luego veremos qué grado de realización porque estamos empezando. Yo llevo dos años y medio en esto del Big Data y creo que soy de los que más tiempo llevo. Es el que acaba de nacer, no tiene casi nada de tiempo. Luego, el esfuerzo requerido para aprovechar los datos, bueno, realmente no se está limpiando la información como se limpiaba en el mundo tradicional. Primero porque no hay tiempo, es decir, en los procesos de tiempo real no tiene sentido limpiar, se utiliza como está, como viene y con eso hay que hacer lo que mejor se pueda. Entonces, invertimos tiempo en discriminar lo inútil, más que en limpiar lo útil. Sabéis que limpiar fundamentalmente eran cuatro procesos. Uno, normalizar que en un campo, si es sexo, pues que hubiera varón, mujer y otro, pero no 234 valores como viene un cliente, estaba sucio, el dominio no estaba bien perfilado. Segundo, estandarizar que en el campo del email haya un email, que en el campo de la dirección haya una verdadera dirección y que no estaba mezclado. Una vez que ya en vertical estoy limpio y en horizontal estoy limpio, ¿qué puedo hacer? Combinar, comparar registros dos a dos y eso me lleva a la desduplicación que es alucinante, es decir, este, este, este tío es Wolfram, esto tiene un efecto económico que es que significa que le trato adecuadamente, sumaría por ejemplo todos los puntos de su programa de fidelización y ya le daría el ahorro porque se lo ha ganado. En cambio, si lo tengo septuplicado, pues está dividido, no le trato bien. Y luego otros procesos como householding, identificación de familias, de perfiles. Bueno, eso ya no será necesario tanto, pues no hay tiempo, sino que discriminaremos el dato estúpido o el dato fraudulento o el dato borroso del dato aprovechable y el dato aprovechable se utilizará como esté. Este lo hemos visto, dice, los datos dirigen y algunas veces las correlaciones son bastante buenas, el debate, ¿no? Correlación, causalidad. Antes era hipótesis, pregunta, datos, respuesta. Ahora no, ahora los datos generan las correlaciones y en sí mismo eso es un conocimiento que habría que validar, que habría que poner en valor, ¿vale? Y luego, bueno, aprovechar los datos en tiempo real, este es el tema del tiempo real, este es el tema del tiempo real, conducir mirando hacia atrás, qué ocurrió y por qué, o qué ocurrirá y qué debemos hacer, ¿vale? Modelos en tiempo real y modelos de acción en tiempo real, ¿vale? Análisis y intuitivo versus tenerlo todo, ¿vale? Tenerlo todo totalmente entregado, que es la esta, bueno, ya sistemas cognitivos creo que se nos quedan un poco de lado, vale, y una vez más el tiempo real. Bueno, ahí la metáfora era el, me quedo de estos cambios paradigmáticos realmente en conducir mirando hacia adelante, verlo todo, lago de datos y sacarle la información, el conocimiento a lo no estructurado. Vale, el Chief Data Observe son los nuevos responsables de este área. Había un char que he quitado que es de quién debería de depender el CDO, ¿vale? Si tiene que ser el CEO, si tiene que ser el CIO o si tiene que ser cualquiera de las líneas de negocio, ¿no? Ya hay CDOs en este país, pocos, pero ya hay y dependiendo del CEO, o sea, del director general o consejero delegado no he visto todavía ninguno. Que claro, ponen que es la mejor forma porque es una persona entonces aséptica tanto a los datos y a la parte de sistemas como al negocio, no se ve tutelado por. Yo más bien los veo en el área de negocio, de hecho, el más importante que he conocido depende del COO, que es el número 3 de ese banco, y también los hay en el área del CIO, pero entonces son como, digamos, personas que son una derivada de la estrategia de sistemas que pueda tener el CIO para construir datos. Realmente es más interesante la parte del negocio, la parte en la que el CDO lo que hace es con esos datos cómo cambia la operativa, cómo cambia el negocio. Creo que es, entonces, aquí lo veis, o sea, una persona que crea, ejecuta datos para generar valor. Punto número uno, generar valor, generar valor, están para generar valor. O sea, insisto, el Big Data, ganar dinero, evitar que te lo roben, reducir costes. Ahí es donde tiene que estar. Hay industrias, como por ejemplo la banca, que está más orientada a clientes, más a generar dinero. Quizás le preocupe el fraude, claro, también, muy importante. La operación, que se le caigan los cajeros o los sistemas informáticos, es una preocupación, sí, pero de segundo orden. Una telco, le importa la red, ¿vale?, y los clientes y sobre todo la intersección entre los dos mundos, ¿vale?, que le lleva a problemas en la red, degrada mi experiencia de clientes y como tienen abandonos tremendos entre los tres grandes operadores que configuran nuestro mercado actual, pues es muy relevante. A las utilities, a la industria de maquinaria pesada, lo que más le importa es la operación, enormes cantidades de dinero en sus activos fijos, ¿vale?, que intentarán, que estén produciendo lo máximo posible y reducir sus fallos. ¿Es posible que a la banca le interese tanto el big data porque puede ser que en un futuro muy próximo o, bueno, no sé, dentro de unos años afecte a su negocio muy, muy, muy profundamente? Es decir, que puede ser, por ejemplo, que el dinero efectivo desaparezca y sea solo dinero en bits o en... Sí, wallets, carteras, sí. Entonces, los bancos ya dejarían físicamente, dejarían de tener esa importancia de llevar tu dinero al banco, simplemente son cuentas que están en ordenadores y el banco lo único que le interesa es, pues, la seguridad de ese dinero electrónico si los países razonan inteligentemente y consigue, o sea, y convierten su dinero solo en dinero electrónico, entonces los bancos se verán también en esa ola y puede ser que el Big Data se convierta como en agencias de marketing que utilicen nuestro Big Data para todos estos temas, ¿no? Absolutamente. Es lo que pienso yo. Es una intuición correcta. A ver, tres ideas. La primera es lo que es necesario en la banca, no los bancos, los bancos físicos de Brick and Mortar como se decía, tendrán los días contados y de hecho las sucursales actuales mirad cómo son. Cada vez menos empleado tiene menos sentido, con lo cual es cierto. Segundo, ¿sabes lo que es un banco? A ver. ¿Es una máquina de hacer dinero? Un banco es una empresa tecnológica que gestiona riesgos. O sea, es tecnología. Mis ocho primeros años fueron en banca de inversión. Un dealing room, cada operador tiene un montón de pantallas. Información, tecnología por un tubo, tiempo real. Reuters, tiempo real, el primero que hubo. Y los sistemas de trading es eso, info, ya está, nada más. Entonces son IT puro, pero que gestiona riesgos. Por eso yo creo que nunca Amazon o cualquiera de los que dicen voy a tener todos los datos, voy a dar un golpe de estado y me voy a meter aquí. Y creo que no, porque no saben gestionar riesgos, que eso es otra cosa. Y la tercera cosa, tienes totalmente razón en tu intuición y es absolutamente cierta, porque se llama monetización de datos. Con toda esa información, imagínate monetizarla en el sentido de, oye, retailer, tú sabes, y ya lo estamos haciendo en este país, o sea, no es nada novedoso en ese sentido, que los bancos y las telcos venden a los retailers la información que te contaba. La diferencia entre un banco y una telco es que la banca tiene, digamos, la transacción, sea por la tarjeta, sea por móvil, wallet, transacción, y tiene un espacio físico donde se efectúa, o un espacio web donde se efectúa. Hay también un mundo virtual, un mundo físico, ¿vale? Pero se efectúa una transacción. Y la transacción es siempre en un tiempo, probablemente un espacio físico, un espacio virtual, con un producto y una serie de condiciones, pero al final define una persona y define un patrón de compra. Eso es muy útil para vender a una tienda, para un montón de consideraciones de canal, de oferta, de producto, incluso de asociación, de generación de ecosistemas. Tiene múltiples aplicaciones. Y la telco, en cambio, tiene un vídeo. La banca tiene, insisto, una foto, clic, y la telco tiene un vídeo, tiene una secuencia. De hecho, se llama pisadas, pisadas, por donde va el tío, y en las pisadas va cogiendo, va tomando, haciendo fotos transaccionales también. Yo totalmente de acuerdo. Eso es. Y luego no sé qué papel que tendrá en ese futuro el Estado. Porque el Estado, claro, o sea, en realidad el Estado es el que... Pondrá impuestos. Claro, el que da confianza a ese dinero y el que tiene que... Eso está claro. Pondrá impuestos. El tema del fraude, hacienda y todo eso, tendrá que utilizar ese big data también para pillar a defraudadores, etcétera, etcétera. Bueno, lo que he comentado antes de esa herramienta, no sé si le he comentado lo de Identity Insight, sí, le he comentado. También lo que hace es que funciona viendo las transacciones que tiene Wolfram con su familia o con sus amigos y entonces dice, oye, es que este tío hace transacciones con esta señora, que esta señora trabaja para esta empresa, este tío hace la transacción con esa señora, él trabaja para esta empresa, esta empresa y esta empresa, se pasan las retenciones, ahí hay algo raro, ¿vale? Entonces, ya la seguridad social ya lo usa. Cuando mañana lo haga la agencia tributaria. Y antes ha dicho un comentario de que Google tal vez compraría el City. No, pero que es una agudad que he dicho, no que vaya a ocurrir. Es un comentario que yo creo que puede ocurrir, pero puede ocurrir en un futuro en el que el futuro este que le he comentado, en el que tal vez a Google simplemente le interesa comprar una marca, o sea, yo puedo crear Google, puede crear su propio banco ya, el problema es que no tiene los clientes, es como Facebook con WhatsApp, o sea, necesita a los clientes el crear confianza y ya está. Crear confianza no es algo fácil, pero sí, sí, muy bien, muy acertado en tus intuiciones. ¿Alguna intuición más? Muy interesante. Una pregunta, es consecuencia del dictata que vamos a ver también los pasos de, bueno, la función que, la absorción que hizo el sábado sobre el SOLECAN, cuando llegaron a la nueva gente que lo pidió en el sábado y que, o parquero, vamos, o parquero, y automáticamente llegó un cliente y le aparecía un cliente mal, y le aparecía la batalla, clientes, y, ¿esas consecuencias del dictata y que se han visto los datos de ese cliente para que al final no le interese a un determinado banco y que se suman las comisiones para, por ejemplo, para quitarlo de cliente? No, no es consecuencia del dictata, es consecuencia de la primera generación del Analytics directamente. De hecho, lo que comentas, a ver, tienen muchas aplicaciones, vamos a ver, o sea, la primera de ellas es que cuando ha ocurrido esto de las cajas, de las fusiones de las cajas, lo primero es la fusión del tablón de clientes, ahí es nada, ahí es nada, cuidado, o sea, cuando tú dices, yo tengo este set de clientes y yo tenía mis modelos de riesgo sobre este set de clientes y tú tienes este otro set de clientes con tus modelos de riesgo, entonces llega este tío, ¡uh! ¡pum! y se mete aquí dentro! Como este proceso no es inmediato ni mucho menos que es doloroso, sangriento y lleva tiempo, pues hay un momento de convivencia donde se producen clarísimas injusticias, dos clientes que entonces son del Sabadell tienen tratamientos diferenciados, a uno le darías el hipotecar y al otro no, así de claro, porque aún son sets diferentes con modelos de riesgo diferentes, es misión del análisis fundirlo en un solo modelo en el que haya un solo scoring de rescoring, a este se lo doy y a este no se lo doy con un criterio único. ¿Cómo eso no ocurre? ¿Cómo además cambian? En cambio lo que sí que ocurre que es que al ser del Sabadell, los que no eran del Sabadell tienen que aceptar sí o sí las condiciones del Sabadell, entonces reclaman. Una de las cosas que nos piden en esto que llamamos de las reclamaciones es que cuando se producen estos eventos ¿qué pasa? Que hay un pool, hay un nuevo conjunto de reclamaciones no previstas por el sistema, no segmentadas, no existe la categoría de la nueva reclamación que fundamentalmente había una muy sonada que la tengo en mente no puedo decir pero que dicen es que me has cambiado esto no sé qué no sé cuánto y es consecuencia de esto, exactamente consecuencia de esto. Pero bueno, hay muchísimas aplicaciones. Fíjate, la última que me ha llegado además me parece bonita os la voy a contar porque me parece bonita es en Telecos, ¿no? Telecos. Como sabéis el espacio de telecomunicaciones se está consolidando, ¿vale? Al final van a quedar tres operadores, ¿vale? Entonces, uno de estos operadores que ha adquirido a uno de los que era más pequeño se le pasa su set de clientes, ¿vale? Este, el pequeño tenía televisión IPTV, ¿vale? Televisión por IP como la que da ahora telefónica con la fusión y demás. Entonces, la pregunta es estos se van a enganchar al conjunto de clientes de la nueva telco pero la gracia está en ofrecer la IPTV a los clientes de la telco, de la compradora, de la grande, ¿no? Que no tienen la tele. Pregunta, ¿cómo lo hacemos? De forma inteligente. ¿No? ¿Alguien se ocurre? No, analizando los datos. Lo que deberíamos es de tener una segmentación por contenidos muy exquisita de los que tiene la televisión, variable sociodemográfica, consumo de contenidos, programas de televisión concretos. Entonces, dice, señora o caballero de no sé qué tal, fisonomía, contenido de este tipo de programas, pin, 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 atractores, ¿no? Porque aquí si no tienes el fútbol y esta no tenía fútbol, esta es un poco complicado. Si tienes el fútbol es otra cosa, ¿no? Me refiero a si no tienes fútbol, ¿no? Este no tenía fútbol. Entonces, qué contenidos son los ganchos, ¿no? Entonces, de la otra, de la grande, la que se come a la pequeña que tiene la televisión, no saben qué televisión ve, puesto que no tiene televisión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, hay varios niveles de asociación. Asociación simple por las variables que sí tengo, de tipo sociodemográfico, donde vive, y de otros tal, hacer, bueno, una correlación estúpida con un cierto grado de error. Pero la inteligente, ¿sabes cuál es? Trazar el uso que hacen de sus móviles de datos en los que pueden meterse en ciertos contenidos, que puedan ser proxys de programas o de contenidos o de intereses, ¿sabes lo que te quiere decir? Entonces, escorear y decir, joder, este niño manchado, no sé lo que ve, ¿vale? Pero tiene un patrón, tiene pintas de ver estas cosas. Y entonces, encajonarle y hacerle un paquete con unos contenidos de afinidad. ¿Y eso lo puede hacer en base? Eso se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? Porque el servicio de internet puede registrar esa contenida. Sí, claro, Si va a nivel legal. Sí, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes. Esta discusión la hemos tenido en el café. Está muy bien. ¿Sí puedes? Sí, solamente sí. ¿Qué tiene que ocurrir? Tú has dicho que sí. Acepto que me hagas ofertas que mejoren el valor de nuestra relación mutua, no sé qué, no sé cuánto. Eso, y las condiciones de Google o de los apps que te suscribes y que no lees nunca y que les he dicho que cojan ya hagan cut and paste en el bocadillito ese que dice acepta las condiciones que te ponen un bocadillito chiquitito y digo haz un cut and paste y llévatelo a Word, ¿vale? A ver cuántas páginas te salen. Normalmente son unas 12, DIN a 4, ¿eh? Ni 10 a darle. Con ese patrón de datos que puede llegar con la página de Google donde todos los datos que podrían ser de los clientes que hagan un poco tiempo o un poco de trabajo en el fin de usuario en Google, por ejemplo. ¿Podría Google predecir, por ejemplo, en el próximo mayo, o en junio, o sea, quién va a ganar las elecciones en base a esos comentarios de Google? Bueno, qué difícil. No lo sé. No lo sé. ¿Qué pasa en comentarios a redes sociales en base a... No lo sé porque hay cosas que no decimos. ¿Eh? ¿Una estimación seguro que sí? Sí, una estimación podría hacer un sondeo, pero no sé. ¿Tú hablas de política, de tus ideas políticas, abiertamente? Yo no lo hago, nunca, nunca. ¿No se trata de política, pero normalmente es un periódico, tiene una tendencia de un periódico... ¿Ve? Claro, bien. Vale, sí, vale, correcto, correcto. Vale, bravo, bien, está bien. Perfectamente. Creas dummies y proxys, que dices, bueno, no sé lo que piensa, pero tengo variables que me aproximan y claro, muy bien, pero insisto, te estaba queriendo decir, yo no hablo, hay mucha gente que no habla de esta cosa, pero no, sí, y cuánto dicen la verdad, y según los sucesos, cuánto puede cambiar, correlación, correlación, pero fin, de esto, de esto no sé, de esto no sé, de esto no sé, de esto no sé, hace tres meses, puedes pensar que Pablo Iglesias va a ganar el que te gusta y va a ganar las elecciones y tal vez una semana antes de las elecciones pues ha cambiado por lo que sea, por los acontecimientos que hayan pasado, ha cambiado tu versión de los sectores y tal vez pues no lo tienes tan claro, tal vez lo mismo lo vas a decir. Pero de todas formas, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no, de verdad, o sea, las encuestas que hace el CIS, que hacen todas estas, bueno, pues tendrán a lo mejor un material más rico, te quiero decir, y quizás los elementos de inteligencia sean un poco mejores, quiero decir también, pero estoy absolutamente convencido que se van a equivocar igual que lo que se equivocan actualmente, y más en el contexto actual en el que estamos. Hay un punto que hicieron una encuesta de CIS, de casa por casa, y las preguntas son, no sé, no sé qué le interesan, la pregunta es, es la de el tema de vivienda, y vería incluso a qué había colocado las medidas anteriores y si me considero a la izquierda o a la derecha en una escala de 1 a 10, el 10 de superderecha y el 1 de superizquierda. Y tiene un asignador, ¿no? Si dice 7 el partido es, ¿no? Sí, sí, sí. No es nada pasada, pero bueno, no hay preguntas que las de la paciencia, pero bueno, el CIS existe, Sí, sí, sí. Hay un libro que se llama David Suvila, que habla de psicología política y cristal en Estados Unidos, y aquí una vez el tema se va a dar lo mismo porque están muchos, 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 muchos. Sí, sí, yo creo en ello, no hace falta ir a ese libro. Obama ganó las elecciones por un grupo que se llamaba The Cave, La Cueva, ¿vale? Y usaron Big Data y usaron Analytics. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que incluso además llegaron a tener controlado el Election Day, o sea, el día de las elecciones sabían lo que estaba votando la gente porque su sistema lo permite, ¿vale? El nuestro es ilegal. Incluso en Alemania no se pueden utilizar este tipo de mecanismos, de voto electrónico está totalmente prohibido, en cambio en otros países es obligatorio, como Brasil, en fin, hay muchas, pero The Cave tenía un Data Scientist, un científico de datos, de Big Data, estuvo manejando tal y no sé qué. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que pasaba? Que utilizaban información elemental. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dice, oye, ahora estamos perdiendo voto negro, que salga Obama, pero ya besando un niño negro. Y se acaban a Obama en la televisión, no, besando un niño negro. Que diga Obama... No hay nada sobre el sorteo. Sí. Yo coincido con lo que dice mi compañero, aquí en España sucedió un atentado y a los dos días salió una votación, estaba por cinco días. Sí. En ese mismo momento con las inscripciones del voto, con las impuestas tradicionales, eran unas y cambiaron de la noche a la mañana los indecisos por una cantidad de acontecimientos. No había maquinaria. ¿Crees que lo hubiéramos pillado con el videita? Yo creo que esta gente Rajoy hubiera relacionado a tiempo. Tuvieron una confianza de creer en un sistema que siempre ha funcionado, que estaba tradicionalmente, cuando en realidad sí que había algo nuevo bajo el sol. O sea, que en realidad sí que había oportunidades de recoger todo un movimiento social que había y con unas impuestas que en tiempo real en aquellos momentos se demostró que cambiaron el gobierno de un país. Cuando digo nada nuevo bajo el sol es que estoy de acuerdo contigo, es que lo sabían, sin embargo, no lo ejecutaron por una estrategia. Me refiero a eso, cuando digo nada nuevo bajo el sol quiero decir que lo de Obama lo teníamos aquí. De verdad, o sea, podemos poner más o menos tecnología pero lo que hace CIS y todo eso, de verdad que es un análisis así. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo de más? A lo mejor, más informadores, lo hemos visto, la federación, enchufas un RSS, enchufas hasta no sé qué, no puedes meter el WhatsApp, no puedes meter las cosas privadas. Si las publicas, vale, pulsómetros, vamos procesando luego con una cierta capacidad de tiempo real. De acuerdo, eso ya lo hacíamos. Entonces, y la reacción y las requerimientos declaraciones que se hacen, eso depende de la estrategia, me parece que la estrategia fue otra. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, la misión de este hombre científico de datos, hay muchos roles, no los he puesto, vale la pena que lo miráis, aparte está el ingeniero de Big Data, está el científico de Big Data que crea los modelos, está el community manager que estimula a las comunidades sociales que se ven impulsadas por lo que dicen. Bueno, hay todos los perfiles, pero quizás el más importante es el CDO, y lo que tiene que hacer es, oye, vamos a sacarle, vamos a sacarle a esto el, usos que mejoren, ¿no? cómo funcionamos, otra cosa es la monetización que tú planteabas, muy bien, otra es el enriquecimiento, que es juntarlo todo para tener la foto completa y entonces si tengo la foto completa la trato mejor al cliente, y luego los temas de proteger y de alguna manera pues mantener, no caducos los datos, sino que estén actualizados. Esta es la principal lectura. Ahora mismo donde estamos es con temas de clientes, clientes o ciudadanos en el sector público, personas, ¿no? Y bueno, pues aquí estáis viendo un poco lo que estamos haciendo que lo vamos a ver ahora con unos nuevos casos de datos, pero fundamentalmente tienen que identificar nuevos datos, identificar oportunidades, traslegar los datos y sacarles el jugo, hacer que se reutilicen, hacer que haya una inteligencia social. Os voy a contar un caso de un banco que utilizaba el test mining para una cosa muy curiosa, que era, oye, ¿por qué no creamos un workplace, un sitio de internet donde los trabajadores de alguna manera nos dan su opinión de cómo se hacían bien las cosas? ¿Qué cosa? Dice la concesión de créditos, que en este país nos hemos vuelto locos, pero hubo una época que se hacía una banca sensata y se miraban los riegos y no sé qué, no sé cuánto. Vamos a irnos a esa época, o sea, que ya era gente con una cierta edad y experiencia. Dice vamos a irnos a esa época y remontamos. Y le vamos a coger producto o producto, cuál sería su gestión mejor que hacer. Ta, 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 fueron cribando, y entonces era como una especie de colector de best practices. Con este producto hacer esta operativa y la operativa señalizada, ¿no?, por determinados pasos. O sea, que eso era una colaboración impresionante porque generabas unas normas y unos procesos ya internos basados en la experiencia de gente que hacía banca en SAT, banca controlada y tal. Bueno, os voy a hablar ya de los cinco categorías de uso que es el tronco de la exposición y luego, si os parece, de forma práctica, vertimos la última hora, no oscurramos alguno. Hay muchísimos casos de uso, no tiene límite su creación, no se harán listas con todos los casos de uso de Big Data completas jamás porque son tantos como clientes tenemos, son tantos como sectores tenemos y son tantos como ideas tenemos. Una persona me decía, ¿pero esto aplica a todo? Y yo, absolutamente a todo, absolutamente a todo. Entonces, aquí veis algunas pequeñas colecciones por industria de posibilidades, ¿vale? Pero todas ellas van a ir siempre, digamos, categorizadas en los cinco grandes categorías de casos de uso, ¿vale? Y de estas cinco hay tres que son las importantes. Dos son, digamos, accesorias. Exploración y aumento del Data Warehouse son accesorias, ¿vale? Las que son troncales son las personas, la vista 360 clientes, la seguridad y la inteligencia operacional, las máquinas, ¿vale? Todo eso. Vamos a verlas todas. Lo que es la exploración es lo que os contaba antes de la federación y descubrimiento de los datos cuando no sabes hacer. Entonces, dices, bueno, pues oye, mete toda la maquinaria, sé que eres incapaz de relacionarlo, sé que eres incapaz de correlacionar los datos de los sensores con lo que navegan en la web, con lo que compran y tal, sé que eres incapaz de sacarle valor a todos los datos que tienen. Entonces, vínculalos y hagamos algunas cosas. ¿Qué cosas? Primera cosa, el nuevo aplicación de gestión del call center. Históricamente, el call center tenía la ficha del cliente y la ficha evolucional. Se empezó con una ficha operacional, los datos del cliente. Básicamente, sus datos de ficha más lo que consume, sus facturas, sus reclamaciones, sus quejas, sus tenencias de productos, sus saldos, su ficha operacional. ¿Vale? Muy bien. Esa ficha se aumentó luego con la ficha decisional. Y entonces decíamos, cuidado, Wolfram pertenece a este clúster. Es un hombre que vive en una ciudad grande, que tiene una familia de dos niños, que está casado, que consume este tipo de productos, que no sé qué. Por tanto, este es su perfil de cliente. Perfil 8, perfectamente descrito. Luego, tiene una probabilidad de abandono de no sé cuántos, tiene una probabilidad de compra de estos productos de no sé qué y su tasa de riesgo es esta. Y sacamos todo eso. Y en función de eso, si Wolfram llamaba al agente, el agente podría recurrir. ¿Qué le digo a Wolfram? Y dice, ni se te ocurra venderlo. Ni se te ocurra venderle nada. Que esta mañana ha llamado cabreado diciendo que no sé qué, tiene un índice de cabreo enorme, tienes que darle un mensaje de calmarlo de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, se iba construyendo como un diálogo personalizado. Esa era la idea. Ahora, ¿qué aportamos con el bidet? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pues lo que hay de nuevo es esta información que llamamos contextual. Ya no solamente sabemos lo anterior, sino las comunicaciones que está teniendo este usuario, este cliente, con nosotros, con el resto del mundo, que si tiene ansiedades, que si tiene ciertos sentimientos, que si tiene algún problema, podemos ir ya derivando algún tipo de variable de ese tipo y luego podemos ver también si se está dedicando a, si está comentando con sus amigos algo, lo que sea. Con eso, de alguna manera, se pretende tener un trato más cercano, además se puede refrescar en tiempo real, lo que le está pasando a este cliente. Incluso se aporta una nueva idea que es esta, la categorización dinámica, que son que los mensajes, según de lo que está hablando este hombre, los podemos categorizar en distintas categorías que encima se van instanciando, van teniendo mensajes, van teniendo comunicaciones de este tipo. Es la estrategia comunicacional, la estrategia contextual. E ir a un punto más, si quieres. Lo hacemos a nivel de cliente y lo hacemos también a nivel de producto. Se llama, de hecho hay varias vistas, se llama el Product Hub Knowledge. Un hub, un centro, de distribución de conocimiento de productos. De un producto, pues lo sabemos todo. Todo sobre nuestro producto, de lo que piensa el público de nuestro producto, de cómo el público le gustaría que fuera nuestro producto, de nuestro producto comparado con la competencia de cosas buenas y cosas malas. Eso es por mera federación y descubrimiento de datos no estructurados y estructurados. ¿De acuerdo? Entonces esto, para un tío que está de alguna manera analizando, fijaros que esto es un ejemplo de banca de inversión con un producto financiero que tienes comparado con, o sea, lo que utilizaría un analista que se llama en el mundo financiero. Compararlo con la competencia, condiciones y demás. Esto es más interesante. Este es el dosier de riesgos. Los bancos utilizan el dosier de riesgos para ver el riesgo que tiene un cliente. Bueno, pues eso lo han hecho toda la vida. El dosier de riesgo lo han hecho toda la vida. Perdón. Lo que hacen es condensar toda la información que tienen de un cliente y valorar sus niveles de riesgo en los distintos productos. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Lo que hay de nuevo es que al abrir el mundo a la Internet sabemos con quién se relaciona este tío. Bueno, hay un caso muy curioso mirarlo en la Internet que es el de un mafioso ucraniano y que se ve toda su red de mafia, de contactos, de transacciones y utiliza una metáfora como esta de relaciones y de transacciones de ver cómo se hace la transacción con las distintas personas. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando hace poco. Entonces, otra aplicación de esto porque esto es en el mundo del riesgo. Bueno, pues, ¿cuál es el principal problema ahora de cualquier empresa en vuestra opinión? Aparte de sobrevivir que le damos por obvio. ¿No? ¿No? ¿Qué exactamente es fidelizar clientes para ti? Entonces, no. Eso sí, ese es el principal problema. Captación. Ahora, conseguir clientes es el gran problema. ¿Vale? Es el gran problema. ¿Y sabes qué? ¿Para qué están usando vidrita? Librerías de grafos como esta. Librerías de nodo grafo que dibujan relaciones. ¿Y sabes por qué? Porque lo que quieren es yo tengo a Wolfram como cliente pero no tengo a este otro tío y lo tengo pillado que no es cliente por las comunicaciones que tiene Wolfram con él y no sé qué y porque me ha llegado por algún otro tipo porque se ha presentado por alguna solicitud de información o por lo que sea. Lo tengo ahí como lead que llaman como presunto pero no es cliente. ¿Qué puedo hacer? Utilizar a Wolfram como ariete para llegar a él. Traete a tu amigo y le pondré tus condiciones. Exactamente eso. ¿Vale? Pero eso se hace con librerías hay librerías específicas en Big Data Neo4j muy conocida hay muchas otras ¿Vale? La de la jirafa también muy interesante ¿Vale? Fijaros nodo grafo donde pinta relaciones ¿Vale? Nosotros tenemos esta herramienta Identity Insect que hace exactamente lo mismo vía la transacción pero claro la transacción puede ser transacción física transacción electrónica como se ha comentado antes o comunicación o comunicación también ¿Vale? Es muy interesante Bueno entramos en el mundo de los clientes ¿Vale? Aquí dices muy bien fidelización para mí fidelización ¿Vale? es un mundo complejo ¿Eh? O sea ya sabéis que los clientes es como como los seres vivos ¿Eh? Nacen se desarrollan mueren y tienen una cosa nueva que es que encima resucitan ¿No? el win back ¿No? Recuperar a un cliente ¿No? Eso es todo el ciclo de vida de un cliente ¿No? De captación es complicado fidelizar es mantenerlo en el medio lo que hará será venta cruzada y venta inducida que se llama de venderle más a ese mismo cliente o subirlo de gama y luego retenerlo retenerlo es importante los modelos de abandono a ver quién se va a ir sobre todo si tiene mucho valor y luego el que tuvo mucho valor y si fue si vale la pena recuperarlo eso por ejemplo las telcos a tope a tope o sea porque le roban los clientes a base de ofertas y ellas contra contraatacan ¿Vale? ¿Y te dan qué? ¿Minutos? Te ponen un pack y dices los primeros 10 kilómetros gratis va por la cuenta va por la casa y te doy no sé cuántos minutos eso es está inventadísimo fijaros el marketing emocional como ha cambiado la película ¿No? Ahora hacemos un análisis actitudinal de las comunicaciones del cliente y derivamos sentimientos respecto a la marca los productos qué es lo que le gusta a la gente qué es lo que le gustaría tener qué atributos le faltan a tu producto qué le gustaría tener qué tienen intención de comprar cuáles son sus intereses su hobby eventos de vida ¿Está pensando en mandar al niño a estudiar al extranjero? ¿Está pensando en que tiene que hacer frente a unos gastos de una boda o de no sé qué tremendos? ¿Está pensando en montar un pequeño negocio familiar? ¿No? Entonces tenemos esta marraigarita ¿No? Fijaros datos de interacción datos de conducta datos demográficos datos de estos no no lo leo bien pero bueno quiero decir lo llamamos la margarita de las emociones ¿Esto para qué vale? ¿Esto vale? Para detectar y lo están haciendo clientes como impotentes bancos de oye que este tío es un fanático de Vogue que este tío le gusta hacer este patrón de vida lujoso que a este le gusta viajar ¿No? Y entonces no le hacen ofertas digamos a nivel de producto de te toco las condiciones al producto no retiene no fideliza no hace fidelización activa que el tío sigue contigo porque lo estás tratando bien ¿No? Lo que fideliza es esto y dice joder es que estos tíos verdaderamente es que me quieren ¿No? Y entonces te quedas ¿Vale? Está cambiando el marketing está cambiando es emocional Fijaros las telcos las telcos hemos hablado en el café si tú tienes XYT tienes pisadas ¿Por dónde va el tío? Y si tienes pisadas y tienes un centro comercial Data Automatization de Automatization de de telcos significa que le vendes las pisadas a un retailer y el retailer puede definir lo que se llama una geovaya y una geovaya es una especie de células ¿Vale? Son geocódigos y dice como entra el cliente en el perímetro de la tienda 137 ¡Pam! Ha cambiado de célula acaba de entrar ¡Pipipipipipipipi! Acaba de entrar Entonces pueden ocurrir muchas cosas ¿Vale? Pero es que claro con la nueva tecnología de los móviles que tiene un error de 4 metros el Control User Plane 2.0 tiene un error de 4 metros sabemos en qué planta está el tío Ahora ponte a pensar Sí sabemos dónde está el tío la planta en dónde está el tío y la planta donde está vende televisiones le vendemos la información al retail le decimos el tío está ahí tú aún no lo sabes porque no ha comprado y no lo vas a saber hasta que compre y pase la tarjetita que además no tienes por qué saberlo si paga con visas o lo sabría si paga con la tarjeta de tu centro cosa que casi nunca ocurre pero yo sé que está ahí y además sé que está en la cuarta planta si combino esta información de la telco con tu score y resulta que el score que tiene más alto es el de la televisión y la está viendo enfrente pues no sé ¿no? muy fácil o el tío entra a la tienda y lo llevas a donde tú quieres le miras el score y lo llevas a la planta quinta le pones un atractor le regalas el café que curiosamente está al lado de la televisión en fin ¿entiendes? pero esto lo interesante es lo que se ha demostrado en el Mobile World Congress que lo hizo Vodafone y con pisadas es que sabes cuándo se levanta y cuándo se acuesta sabes por dónde va con esto sabéis que se está controlando el tránsito o sea los autobuses según los móviles trazamos los modelos de transporte de tránsito de una ciudad y con eso se están evitando lo que se llama el bus bumping que es cuando dos autobuses se juntan esto ya ocurre en Dublín una ciudad inteligente una smart city que ya tiene eso pero lo haces con los móviles pero claro ahora imagínate que esta información de pisadas la pones en un GIS ¿vale? un sistema geocartográfico de un gran mapa y imagínate que tienes varios varias capas y en una capa pues dibujas por dónde va la gente en otra capa empiezas a meterle los sociodemográficos y conducta empiezas a meterle variables de lo que decía antes de los azules y los verdes y no sé qué ¿os dais cuenta de dónde puede llegar esto? bueno pues esto es una televisión y una televisión ¿qué es una televisión? una televisión es un operador financiero que vende publicidad ¿vale? a base de ganchos llamados contenidos o programas por los que tiene que pagar entonces ¿aquí qué tienen? ahora tienen datos lineales y no lineales los lineales es cuando te ponen un repetidor en la televisión y saben qué empiezas a ver y cuándo pero los no lineales es cuando ves la tele por el tablet ahí te has logado ahí saben cuando entras cuando sales los canales los contenidos sí lo saben todo entonces primero fusionar toda esa información segundo igual que dije antes que las redes sociales tienen un impacto del 3-4% muy bajo en la mayoría de las industrias aquí digo que es definitivamente alto porque la gente sobre todo joven ve la tele con el tablet y da opiniones y se expresa y dice cosas y se dice a sus amigos y lo comparte entonces es relevante entonces bueno todo esto se mete en una maquinaria ¿vale? que esto es toda una maquinaria de CRM de marketing directo siempre lo que hemos hecho en el mundo tradicional era primero hacer el almacén luego derivar modelos predictivos normalmente de compra de productos y luego pues se lo das al de marketing que curiosamente lanza una campaña multicanal a los clientes y le dice oye dile a este que está viendo el anuncio de no sé qué y le pasa la información a una de las empresas de consumo o lo que sea para que le haga una campaña adecuadamente ¿vale? eso es clientes con lo cual quiero decir la imaginación al poder o sea con clientes puedes puedes hacerlo ¿verdad? el modelo te digo que se puede actualizar los coeficientes las campañas en tiempo real por supuesto bueno depende se puede cambiar había comentado alguno me parece lo del modelo valrasiano de subasta de anuncios en una parrilla no sé si lo he comentado pero bueno es que se puede se vende se vende o sea el anuncio este de de la Super Bowl de los americanos el primer anuncio después de la Super Bowl que es el anuncio más caro del mundo no sé cuánto vale una burra bueno pues eso se subasta con un tiempo de antelación no sé gradual minuto antes por supuesto pero con un tiempo de antelación es muy difícil saber a quién se lo das quiero decir es muy difícil saber si tú eres el que quieres ser anunciado imagínate que eres Coca-Cola si te interesa no estar ahí ahí o más tarde porque es coste-beneficio ok dices vale la pena que pague 10 veces más por estar ahí para lo que me va a traer o me despido unos pocos anuncios más adelante que pago pero como 10 veces menos 10 o 20 o 30 factor lo que consigo es más o menos es un modelo de inteligencia es muy interesante en algún momento que seguramente que el anuncio que tuve a esa propia televisión es un plan de la final de la Super Bowl no es el mismo que vea yo al final de la la final de la Super Bowl si utilizamos el vital en el tiempo real o sea tal vez tú ves un anuncio acorda tus preferencias claro y yo ves un anuncio acorda mis preferencias si muy interesante muy interesante muy interesante muy interesante muy interesante muy interesante y de hecho te digo más la televisión tal y como la conocemos hoy en día creo que desaparecerá ¿verdad? es decir será la televisión IP y la televisión IP es otra reformulación de lo que acaba o sea absolutamente el anuncio será en tiempo real y si al final el modelo es suficientemente fino ocurrirá lo que él dice llegaremos a poner el anuncio que pague más y le dejaremos apostar ¿hasta cuándo? hasta T-5 minutos ¿no? yo creo que en Estados Unidos ya está haciendo no pero todavía todavía hay una antelación en lo que son las operadoras o sea las televisiones de pago que solo van por internet en plan Netflix Hulu toda esta pues claro yo veo esas plataformas y te dan a elegir el anuncio que tú quieres ver o sea como selecciona tus preferencias claro sabes lo que quieres ver sabes que vas a ver un anuncio claro porque este contenido es gratuito y tú lo vas a ver entonces selecciona las preferencias del anuncio ya te lo van fíjate que al final es un modelo win-win-win es decir ganan los tres gana el que visualiza la televisión porque ve su televisión gana el anunciante porque le pone el anuncio a quien se lo va a ver porque tiene interés en él y gana el broker que es la televisión que pilla de los dos lados vale vamos a seguridad que quisiera cubrir esto y hacer ya el taller la seguridad básicamente son tres cosas por un lado el tema de un 100 que poca cosa la verdad nueva esto ya estaba un 100 es básicamente un sistema de ingesta de procesamiento en tiempo real vale luego tienes un data warehouse que decide por modelos de comportamiento si te están entrando a los sistemas tuyos a tus ordenadores con gusanos trollanos lo que sea y puede ser un ciberatá que una amenaza detectarla y luego pues cortarla o sea estos sistemas 100 están inventados y no es nada abajo no es nada nuevo vale ahora es mucho más potente el tema de los riesgos vale el tema de los riesgos dos ideas una el banco de España por ejemplo su espacio de soluciones pasa de tener que valorar por una directiva europea de tener que valorar el riesgo de toda una entidad a valorar el riesgo de cada persona que tiene una transacción o una posición de más de 6.000 euros o sea todos o sea pasa de hacer una valoración sobre estos datos y no da tiempo eso es fuerza bruta pero también es interesante que tenemos tiempo real y datos no estructurados es decir lo que hemos hablado de entidades ¿verdad? de cuidado con estos que están moviéndose esta persona lo que hemos hablado del dosier de riesgo ¿vale? y el tener que ocurrir las valoraciones en tiempo real que se intenta también hacer esa valoración en tiempo real ¿vale? porque una persona pues puede haber hecho alguna transacción que abacía su cuenta algún movimiento raro de mandar dinero no sé qué que su score si lo actualizamos no dejaríamos pasar una transacción ¿vale? que dejaríamos de no saber eso que acaba de hacer ¿me explico? ¿vale? entonces esto es relevante mucho mucho procesamiento ahí ahí no incluido pero está incluido aquí todos los modelos de fraude lo que se ha comentado del fraude técnico de una utility fraude técnico de una telco fraude técnico de una empresa de distribución que se conchaban los vendedores con los clientes para dar unas mejores condiciones fraude financiero hay fraude en todos los sectores hay fraude en todos los sectores ¿vale? estaría ahí y luego las máquinas las máquinas el problema que tiene es sobre todo la ingesta ¿no? o sea que tenemos muchísimos datos de sensores ¿no? que tenemos que capturar esto que llamamos en IBM acelerador es una pieza de software que trata todos esos chorros de ceros y unos de las distintas maquinarias ¿no? para comprenderlos y aquí sí que hay un análisis causal en el sentido de este es el comportamiento normal las máquinas no sé si lo conocéis tienen una curva muy curiosa que se llama la curva de bañera entonces esta es la curva de operación de una máquina ¿vale? entonces tienes esto ¿vale? esta es la curva de operación esta de aquí son lo que llamamos las cabras cojas te salió malo el coche se rompe se casca tiene averías muchas ¿no? o cualquier máquina hay algunas que salen malas y se rompen enseguida lo normal es que las máquinas esto es tiempo duran un montón y tienen un grado de eficiencia esto sería productividad ¿vale? pero a partir de un detonante ¿vale? un suceso se dispara la probabilidad ¿vale? esto sería la probabilidad de que casque se dispara ¿vale? se dispara esto por ejemplo para que os hagáis una idea en un aerogenerador es que le entra carbonilla a la espada y la carbonilla al final dispara una reacción en cadena que se va deteriorando ciertos muelles y al final si llega la multiplicadora que es la caja de cambios ¿no? que hay dentro de el molino por dentro es como una especie de dormitorio de grande ¿no? cabe una cama de dormitorio y luego pues hay como una mesa de estas tumbadas que es la multiplicadora que es como una caja de cambios por la que va el molino funcionando ya sabéis que los molinos tienen que estar parados o tienen que funcionar o tienen que funcionar mucho en función de lo que se le permita hay veces que dice no se le deja producir por una cuestión del sistema y se le restringe hay que tener lo parado y lo ancla literalmente le pone el freno en la mano entonces la multiplicadora regula esa velocidad y regula por tanto la producción entonces tiene un aceite entonces cuando se calienta es porque va a reventar entonces ¿qué es lo que hacemos? mantemos cajas de sensores en los molinos que van cogiendo datos medios datos de todo tipo hasta de sueldo alcalinidad también porque puede afectar y sobre todo lo del aceite de la multiplicadora entonces antes de que pase porque empieza la carbonilla se va fastidiando los muelles y al final revienta la multiplicadora entonces si revienta la multiplicadora la multiplicadora vale unos 150.000 euros pero es que pesa dos toneladas y subirlo ahí arriba cuesta medio millón de euros es un problema y entonces normalmente es cambiar un muelle si lo hubieras hecho antes era cambiar un muelle entonces si tú tienes un algoritmo de mantenimiento predictivo que te diga esto antes de que reviente pues es impresionante aquí lo que importa con las máquinas es que las máquinas funcionen lo máximo posible el máximo de tiempo posible todas las máquinas posibles productividad máxima eso es lo que interesa vale entonces en nuestro nivel es un problema tecnológico fundamentalmente de ingesta ingesta enorme de información enorme de información procesado como dije contra un patrón análisis y aquí lo que interesa sobre todo es esto detección de anomalías detección de anomalías o sea esto es lo que pasa cuando tenemos aquí una anomalía hay unos datos históricos hay un patrón y cuando algo en los últimos datos se sale de patrón fijaros como se sale la curva azul de lo normalito que hubieran sido las curvas rojas pues algo pasa aquí en este caso es que el tío está trincando está pinchando en la electricidad o lo que sea la anomalía puede ser fraude o puede ser también anomalía funcional vale lo que estamos haciendo las telecos para que os hagáis una idea es esto que os decía antes del network analytics aquí cogemos toda la señalización de la telefonía vemos los problemas que tiene un cliente cuando cambia de célula o sea el problema que tienen ahora las telecos es captación del cliente porque se están depredando vale entonces están empezando a desplegar la cuarta generación la cuarta generación es cara tu teléfono puede ser de cuarta generación pero tienes que pagar la tarifa de cuarta generación que vuelas entonces te descargas vídeo en streaming bien vale entonces el problema es que hay pocas células de 4G hay pocas en las grandes ciudades hay pero cuando te sales a los suburbios o a las partes no hay entonces tú puedes empezar una conexión y al cambiar de célula hundirse porque es de tercera generación entonces ¿qué es lo que quieren saber? lo que quieren saber es básicamente uno ¿qué clientes tienen problemas? ¿vale? para reducir los abándonos y que no se los robe la competencia dos ¿dónde tengo problemas? ¿dónde tengo cuellos de botella? tres ¿qué clientes con consumos importantes debería de promoverlos a la cuarta generación? cuatro ¿qué células que son ahora 3G debería de promover a cuarta generación porque veo que hay ahí lío y que puede haber? para llegar a cinco ¿cuál es el modelo de Customer Experience FETEN que relaciona porque esto lo que hace es recoge todas las señales las mete a una playa de mediación que las estructura las mete en las clases de XDR llamamos aquí pero es un tipo de CDR y a partir de ahí lo analizas para llegar a los casos de uso que acabo de decir qué clientes tienen problemas dónde tengo problemas a quién tengo que promover tal y al final hay un modelo analítico de experiencia de clientes que dice esta gente tiene este grado de cabreo está contenta no tal vas a tener problemas ¿para qué? para si son vosotros sabéis para una telco que es un cliente muy bueno ¿vale? ¿qué es? ¿un? un ARPU un ARPU eso es el average revenue per user vale fantástico qué técnico así para el pueblo ¿cómo lo decimos? uno que paga bueno y si lo tuvieras que poner en euros ¿cuántos euros? es un buen cliente porque yo iba por ahí ¿cuántos euros al mes es buen cliente? para una de las tres grandes ¿cuántos? ¿cuántos euros? ¿cuántos crees? son muchos menos de los que creen pues yo creo que puede estar entre los 40 y 50 euros ahora mismo sí, tan bajo ha bajado tanto creía que era unos 60-65 pero bueno vale acepto 40-50 mejor me lo pones mejor me lo pones es que hay mucha guerra con la fusión correcto, correcto perfecto mejor me lo pones entonces fijaros lo que dice 40-50 euros al mes en gasto de telefonía es muy muy buen cliente ese no hay que perderlo para nada ¿eh? para nada entonces a eso va dirigido ¿cuál es el modelo? es decir si un cliente tiene un problema se cabrea y se pira o dos problemas o tres problemas ¿pero qué es problema? que se le haya caído la col la llamada que le haya bajado el ancho de banda que haya tenido un pequeño momento ¿sabes lo que te quiero decir? entonces ese es el modelo que quieren llegar primero discriminar los buenos de los malos y luego saber en todo momento porque además esto va en tiempo real de este tío está teniendo problemas y le piden disculpas le regalan los 10 siguientes minutos le regalan un trozo de ancho de banda ¿eh? 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 sí 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 pero lo que te quiero decir es que el modelo este es una intersección entre el mundo de red problema en red captado aquí problema en red con cliente final ¿vale? o sea el modelo de abandono de churn que se dice en telecos de los clientes históricamente con la generación 1 ¿cómo se construía? sociodemográfico consumo quejas y poco más eso era los CDR ¿cómo llama este tío? ¿cómo desfrecuente él? los pagos los tarificados bien se supone que no había impago las quejas ¿vale? que no ¿vale? y ese modelo ha implotado no vale para nada ¿por qué? porque han salido los virtuales han salido rabiosos en precio entonces te lo han destrozado ¿vale? básicamente el modelo está dirimido por precio contraataque contraataque con los buenos pues un poco la línea que tú vas a lo mejor ¿no? dar servicio dar alguna cosita más pagar un poco menos aquí o ofrecer calidad ofrecer constancia regalarte un dispositivo si por supuesto es que lo hacen ¿no? o sea el Apsilin va por ahí sí, sí, sí es lo que hacen nosotros compramos una compañía para hacerlo se llama Dana Factory antes de esto es muy complicado pero estos lo que aportaron eran una pequeña compañía irlandesa muy listos lo que aportaban es que ponían unas sondas unas sondas sondas son son como unos PCs portátiles como SPC entonces se enchufa se pincha la red las distintas redes de telefonía le ponen la cuarta generación lleva dos sondas pero lo pinchas ahí en la red y cada 60 segundos te está dando cómo está trabajando la red y además te lo da por cliente de tal manera que te puede decir que una persona está teniendo un problema y localizarlo ¿a tráfico IP entonces las de 2G 3G y 4G sí pero las de voz no las de voz no pero no soy experto telecom me pones en un aprieto no lo sé también la de voz sobre IP voz la fija también me cuesta en 4G sobre todo porque en voz IP todo sí pero esos datos no no pero digo voz voz no voz sobre IP voz normal fijo línea fija sí en 4G voz de IP sí pero esos 4G lo que te quiero decir es la telco tiene 2G 3G 4G la voz la sonda te pillan tú al crear estás haciendo un protocolo de voz sobre IP aunque tú aunque utilices el cobre aunque utilices el cobre estamos hablando de teletronía móvil o cobre cobre también en el tranking es voz sobre IP ok el tranking es te veo te veo muy experto no lo sé pero no lo sé no lo sé no la pones en los lados anyway cogemos el dato cogemos el dato de la sonda y con la sonda analizáis a los clientes te saca como te digo una muestra pequeña hay unas ciudades grandes 40 teras cada dos días es una pasada de hecho hay que agregarlo porque viene tan súper atómico aquí que hay que agregarlo o sea para hacer un modelo de abandono de experiencia hay que súper agregarlo no vale para nada es demasiado o sea vale para la gestión de la red pero no vale para retener al cliente o sea la visión el meter la moto en el agua de los irlandeses ha sido conectar las dos o sea los de red que eran muy buenos Nokia, Siemens Huawei los chinos muy buenos en la red pero para control de red puro que es el core business de Unatelco vale pero no se fueron hacia afuera hacia el cliente pero claro la supervivencia de Unatelco depende de sus clientes vale ¿el tipo de modelo que hay en España que se ha utilizado? sí 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 las tres Vodafone lo compró es abierto y lo puedo decir Vodafone lo tiene vamos tanto telefónica como un honor con lo que yo he trabajado pasa políticamente de si tengo problemas de si me han cargado créeme que ya no créeme que ya no y te lo puedo decir porque de las tres dos son clientes mías y en la práctica y en la práctica porque insisto en el problema no no de eso nada y menos actualmente bueno otra cosa es otra cosa luego la ejecución de la acción pero que lo miden y lo saben si o si lo hacen o no ya ahí no me meto ¿eh? de todas formas hay ya un programa también que es de la mesa igualitaria de clientes por ejemplo el otro día yo soy cliente de ONU y de Oaxon vale y de ONU en casa por ejemplo o sea que eres cliente de Vodafone y de Vodafone que bueno lo que pasa es que tienen que la red todavía de Mojita con lo cual no se puede todavía llegar a funcionar completamente y llamarse todo Vodafone con lo cual la idea a mí me ofrecieron un precio por ejemplo renovable cada seis meses y como me había pasado dos meses de esa renovación incluso me habían subido el precio y estaba dos meses pagando más ya no me lo podían hacer la rebase de unos 20 20 años de un mensual total que directamente me voy a redes sociales y es como mi queja me siento engañado por Twitter me siento engañado con ONU y los etiqueto a ellos no los menciono a ellos me siento engañado y cuando tratar a los dos segundos yo tenía comunicación de uno porque tienen los resultados que nos vamos a poner con nosotros con nosotros no sé cuánto tal el análisis cualitativo de qué está pasando de qué opinamos de ellos y a raíz de ahí puede surgir el problema pero eso es marketing ahora también es cierto que tampoco se han podido contar conmigo eso es marketing el que haría esa acción pero incluso también incluso también se está midiendo la efectividad del proceso de la gestión del proceso lo llaman Opermark un datamark de operación lo que han hecho siempre los consultores el lapse time el lapse time delay time el tiempo que el proceso dura medirlo contra lo que debería de ser un benchmark y ver si estamos haciendo algo mal estamos perdiendo tiempo en algún nodo y ver si realmente se están resolviendo todas las cosas del proceso que contactaron contigo que te lo resolvieron que tú estabas feliz que luego les contestaste o sea eso también lo están midiendo ahora así luego no actúan ya no te puedo decir sí que estamos implantando este tipo de proyectos y ahora las telcos están muy metidas en esto porque están muy preocupadas con los virtuales que los están haciendo por lo que perdieron un millón de clientes cada una el año pasado una opinión mía hay un problema total es que parece como que sí que el futuro es este pero que en aspectos prácticos por ejemplo no se están utilizando todos los temas para poder generar al cliente solamente con datos transaccionales y como el ejemplo yo compro cerveza en el mismo sitio en 20 años la misma cerveza casi todos los meses por ejemplo o cualquier otro producto y ahí no hace falta ni que te viva ni nada que no se sabe que yo soy cliente y estoy en la misma marca de cerveza durante muchísimo tiempo esa información se trata de marca alta tecnología a mí me encantaría recibir de la marca de la que yo compro es decir no sé sabemos que que eres un buen cliente y yo no sé que por lo menos la intermedia de mi cumpleaños como hace el corte inglés no sé cualquier tipo de historia pero lo que quiero decir esto es para financiar al cliente que es uno de los objetivos de todo lo que estamos hablando y con temas mucho más rudimentales y con datos transaccionales basiquísimos yo por lo menos como usuario y que además soy fiel a lo que yo llevo haciendo durante mucho tiempo que cambio y tal pero no o sea cotidianamente no reactivo ese tipo de mensajes de privilización basados en datos tan básicos como es la transacción de la compra en hoteles y en líneas aéreas si lo conozco en hoteles si lo conozco en líneas aéreas también pero en otras no te puedo decir hay una red social no se dedica a lo que él dice básicamente la red social está no lo que se llama una que tú vas a un sitio pues un montón de veces tú vas a un bar y eres el el rey del bar o sea el que más va al bar el no sé qué tú lo haces en un portal o en un sitio físico lo haces en un portal de internet o en un sitio físico el corte inglés tiene que se puede saber correctamente la teoría que yo he comprado es sorprendente es sorprendente perfume lo que sea siempre lo mismo para hace mucho tiempo y no he tenido ninguna esa información segundo mandamos las fotos pero es que habrá usuarios también que no les gustará que Heineken se entere o sea lo dejan como intimidatorio que Heineken por ejemplo estoy seguro que tienen los mecanismos lo que sea cualquier marca que yo que yo ni repente pueda decir no me importa si lo que quiero es que lo sé estoy seguro que tienen los mecanismos y que si no lo hacen es porque no quieren claro porque en tiempo porque ya es que no estamos hablando de alta te lo voy a agradecer porque estoy correspiando gracias si yo voy a dar una obligación para que eso se sepa pues yo al final como mi gente me siento oye si tienen un beso conmigo porque al final incluso oferta para mí oye pues estoy comprando el turito de no sé qué y siempre compro el mismo pero si tú compres si tú compres los datos de compra de productos no aparecen los bancos no lo saben no lo saben ni AMEX ni nadie aunque tú te pases 20 años comprando una data que nadie le dice no sé la trajera del corte pero aunque tú compres 20 años no te preocupes no te preocupes que mi amiga ni Mastercard sabe que tú ha comprado este lugar de esa pretesa o esto no lo sé pero que sí que el establecimiento tiene un ticket y sí que puede estar conectado yo les sugería a un stand del corte inglés de las tiendas que son de que no son de por fin te sugerí esta opción y entonces tengo una aplicación para que si yo pago con tarjeta de algún perfume aparte tiene un ordenador por salir y entonces a partir de esta idea que yo le comenté y que quedó muy bien la chica que lo trabajó para los correspondientes entonces lo que guste el cliente sí nada el video primero ha comprado la colonia la he pagado con lo que la he pagado al contado lo que sea está en la ficha de cliente en un sistema aparte para que la marca sepa oye estoy buscando la colonia para la colonia 30 años que por lo menos que por lo menos me diga un par de puestras está claro está claro está claro el tiempo dedicado a un cliente tiene que ser directamente proporcional lo que ese cliente produce y no van a invertir más tiempo en un cliente que no que hay no le beneficia o no le beneficia tanto como otro cliente no le van a poner mayor esfuerzo y no lo hacen porque no quieren seguro 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 un poco tenito todas las tarjetas no lo han tenido que ha sido centrada en eso o sea después tienen nunca que no se centrar en eso pero yo creo que yo creo que yo creo que porque yo creo que te cuento el ejemplo pero vamos en otro ejemplo hacen con la tarjeta de puntos pero con la tarjeta de cárcula hacen ventas y todas continúan te mandan ofertas compras y tú tienes un crío y sabes compras pañales que mandan descuertos para los potitos y tú tienes que haces igual pero el puerto es que está destacado por lo que voy a terminar si os parece y ya debatimos me gustaría al menos esta media hora el último caso de uso es un caso de uso económico por un lado lo que llamamos aumentar el data warehouse bueno pues hay gente que tiene importantes inversiones por meter los datos de Hadoop no vamos a tirar lo que tenemos simplemente se le hace un añadido que es meter todos estos datos con estos este software que es un software de Hadoop este es el primer de Hadoop otro que sea del tiempo real y que se le pueda interrogar y que se pueda sacar partido bien más interesante es esto esto se llama el offloading descargar un data warehouse descargarle de los datos fríos que llamamos ahora se hacen segmentaciones por temperatura del dato si se usa mucho dato caliente si se usa poco datos fríos datos fríos se mantiene cinco años de un histórico por motivos regulatorios por la ley vaya pero que lo vas a utilizar no casi nunca solo cuando hay una auditoría entonces llévatelo al Hadoop que hay formas de hacerlo con una cosa de archiving te lo llevas al Hadoop y ahí se le puede hacer la interrogación con Hive o con cualquier otra forma de acceso a datos estructurados es mucho más barato Hadoop el file system que hemos hablado que el relacional es un caso simplemente económico y bueno aquí os dejo unos ejemplos de uso ¿vale? donde estáis viendo los datos digamos por la circunferencia esta y luego las capacidades que se detectan aquí veis oferta y venta cruzada pues que le metemos datos sociales la correspondencia también datos geospaciales veis que hay nuevos datos más los que ya tenías entonces bueno si lo mezclas pues podemos sacar mejores segmentaciones sentimientos no sé qué y entonces bueno pues mejora el marketing la satisfacción tal aquí tenéis lo de la lo de la predicción y planificación de cargas de las utilities donde tenemos cosas como aquí lo interesante pues son los datos de mercado el tema de las máquinas ¿no? de la distribución de energía también variables meteo demanda clientes bueno con todo esto lo que tenemos es que predecir un poco con las curvas de carga los patrones de consumo y a partir de aquí pues sale como hemos visto ¿no? la personalización sale evitar fraude y sale incluso pues una correcta planificación de la red un último de retail que aquí lo que tenéis pues es otra vez los datos sobre todo de las redes sociales lo que quiere la gente llamadas incluso vídeo para temas de seguridad o para temas de que se acercan los clientes hemos hablado de un gran retailing británico que efectivamente ya está reconociendo que entran personas ¿eh? tienen cámaras y ya los reconocen o biométricos ¿no? y entonces incluso uno de moda que ya una vez que te reconoce te pone con unos proyectores en el suelo te va poniendo una oferta visto este jersey que tienes aquí a la izquierda que vale un 40% menos para ti bueno esto la tienda sensual ya está inventado el smart cart que es un carrito que lleva una pequeña pantallita ¿vale? no sé si habéis visto esa coja ¿no? o sea te dice Wolfram ¡párate! ¿no has cogido leche? me coges leche y dice esa no la otra que está en oferta va yendo por aquí espérate que que se te olvida coger no sé qué oye oye que si coges que has cogido leche que si coges eso que tienes a la derecha que está en promoción que no sé qué te va recordando te va llevando promociones no sé qué eso ya existe ¿vale? bueno aquí experiencia me la salto ¿vale? son cosas que hemos hecho de tratamiento de muchos datos estructurados tiempo real esta es la bolsa de Nueva York muchos trading temas de los rayos X que hemos visto temas de los neonatos ¿vale? monitorización en tiempo real ¿vale? aplicaciones de muchos tipos estos son los contadores inteligentes ¿vale? que previenen caída que previenen operación esto es toda una región para canalizar la oferta y la demanda el tema de los molinos ¿dónde los plantos? 4 petabytes esto era Big Data complicado ¿vale? el tema de las aguas pues otro es un smart water el smart water es calidad del agua si tiene contaminación y así está el smart city esto es Dublín en Dublín se les puso de todo autobús se les puso ruido se les puso polución se les puso tráfico y un montón de aplicaciones smart city es el Big Data de las ciudades ¿vale? y yo el taller que había puesto que me hacía gracia hacerlo con vosotros ¿no? era esto ¿vale? de ahí tenéis estas post-its repartiroslos un poco entre vosotros ¿no? daros unas pocas si os parece porque se trata un poco de apuntar ¿vale? de apuntar ideas ¿no? y entre todos construir un taller os digo cómo va esto tenemos media hora pero podemos hacerlo de forma simpática ¿no? si os parece esta es la historia elegís un un sector industrial porque aquí en Morcia hay un montón de empresas ¿vale? de pymes o lo que queráis pero de múltiples sectores industriales porque hay muchos de servicios hay muchos de industria de fabricación mucho de consumo mucho de distribución ¿vale? entre otras ¿no? seleccionar un sector luego ¿cuál es el problema o la oportunidad de negocio? aquí lo que mola es pensar en un problema u oportunidad de negocio más oportunidad yo veo al Big Data más en la oportunidad mete la moto en el agua luego tres la idea innovadora que nos permite implantar la tecnología aquí es el problema con los clientes con las máquinas con la seguridad con lo que vea es el problema que lo podamos mejorar y tres es ya pero metiéndole las ondas metiéndole redes sociales metiéndole termining no sé dejar volar un poco aquí la imaginación ¿no? ¿cómo podríamos mejorarlo ese proceso? si lo hiciéramos ¿qué beneficios tendríamos? y para hacer lo posible cinco y seis ¿qué datos estructurados y no estructurados pero que sabes que existen y que ahora podrías procesar en tiempo parado tiempo real y ya anímate a dibujar el mono una solución conceptual una solución conceptual que es llega una persona va a tu empresa pide algo ahí va acaba de llegar Wolfram Wolfram todo sobre Wolfram datos estructurados no estructurados no sé qué no sé cuántos a ver pero se ha conectado el móvil ahora está aquí entonces le puedo hacer una oferta le puedo decir no sé qué ¿me entendéis por dónde un poco lo que hemos estado hablando de una persona la tengo trazada y sale de parece que no se ha hecho mucha ilusión sale del metro cuando llega al trabajo entonces puede ir a tres cafeterías ¿por qué no va a esta? entonces analizo el perfil le pongo una oferta ¿no? es la arquitectura conceptual ¿vale? pero para hacer lo que necesito datos datos donde los consigo aquí, aquí, aquí los trato los meto dentro de un tambor los almaceno con mi inteligencia hago un modelo el modelo me dice no sé qué con el modelo me dice no sé qué a este no lo dejo escapar a este le hago una oferta a este le digo no sé qué le mando el mensaje le llega y el cliente se queda vuelve a meter un dato ¿no? y el sistema retroaprende por ejemplo ¿no? se me ocurre entonces esta era el taller que tenía yo pensaba y luego si se nos ocurrían algunas ideas yo en la escuela para seleccionar los mejores proyectos lo que utilizo son unos índices de valoración que los llamo innovación factibilidad técnica factibilidad económica es decir tu idea es súper innovadora ¿sí o no? por ejemplo el bancar está más visto que todas las cosas o lo que hemos ido hablando ya estaba visto la factibilidad técnica es que se te ha ocurrido una idea genial macho pero eso es imposible de construir eso es absolutamente absurdo y luego tiene sentido económico este es el EVPASTA esto era lo que os quería plantear entonces si cogéis los post-its podemos ir rellenando ¿no? y vamos poniendo aquí y vamos haciendo una selección y al menos yo me quedaría encantado si al menos dibujamos una idea entera o sea la idea es uno sectores industriales lo ponéis sectores industriales y vamos pegando poner el sector industrial que os hace más gracia y lo vamos poniendo sale un ganador pasamos a la siguiente poner problemas o necesidad ponemos el más frecuente el que tenga más comunalidad ¿no? el que esté más enunciado ¿no? y si no el más divertido y vamos procediendo venga escribir los papeles ahora un papel sector industrial ¿qué sector industrial te apetece? podéis escribirlo incluso ponerlo aquí ¿no? vale transporte muy bien fenomenal lo que te dé la gana sector industrial es cualquier actividad humana tú no tienes post-it disculpame no te he dado turismo muy bien turismo más a ver este talleres chapa pintura deporte hostelería distribución sanidad vale alguno más por aquí vale y retail vale esto es retail hostelería tiene que ver un poco con turismo sanidad distribuciones retail deporte deportes tipo de caldo ¿quién ha puesto deporte? deporte tipo de caldo el retail ¿quién ha puesto deporte? lo dices tú lo dices tú y es sí ¿no? o sea que es retail va a ganar retail mantenimiento de electrodomésticos vale esta es otra vale talleres pues se parece un poco talleres a mantenimiento de electrodomésticos la verdad esta la veo aquí en retail vale y retail bueno sea lo que sea que ponga que falta ha ganado retail vale muy bien retail fantástico vamos a la siguiente ahora ponemos que necesidad problema u oportunidad de negocio os cabe os es interesante en retail en retail ¿vale? marketing tienda operaciones en tienda pricing transporte aprovisionamiento en el retail se da todo ¿no? toda la cadena de valor entera desde la previsión de compras a comprar a almacenar a distribuir a vender a marketing a servicio al cliente creación de marca en fin cualquier idea que se os ocurra una necesidad o problema no es falta que participéis todos yo me quedo con alguna idea esta es tremendamente activo gestión de stock vale muy bien fantástico alguna idea por aquí captación de clientes fantástico bien captar nuevos clientes parece que vamos a ir por ahí mejora de la red comercial fidelización la voy a meter como cliente problema de previsión de stock vale y tú assortment que entiendes por surtido eficaz ¿no? vale entonces aquí previsión de stock previsión de stock fidelización captación captación mejora de la red comercial vale previsión de stock y assortment tienen un cierto parecido y lo de la mejora de la red comercial no sé muy bien por dónde va pero sobre todo esa distribución que tenga red comercial y aumentar la que sean eficaces en modo de mapa vale en un ámbito vale de ventas muy bien ¿falta alguien por opinar? ¿falta alguien? ¿sí? ¿por qué no decides entre stock y clientes? clientes elegidos clientes pues ya está todo es clientes muy bien bueno si solamente había que poner clientes muy laborioso ¿no? bueno captación de clientes y posicionamiento en tienda obtención de datos a través de Ibico Ibico el sistema de Apple que está el GPS como el GPS llévalo ahí en lo siguiente tres tres ya tienes tres vale entonces ahora vamos a hacer clientes fidelización captación clientes ¿está bien tu punto? obtención de datos a través de Ibico bien ahora tres identificamos la idea innovadora que nos permite implantar la tecnología ¿cuál es la idea innovadora para captar nuevos clientes en nuestro retail? ¿cuál es esa nueva idea? tú hablas de obtención de datos a través de Ibico lo mismo ¿no? estamos hablando de eso ¿no? lo que me interesa es ¿pero cuál es la idea? el Ibico es para localizar el cliente dentro de la tienda ¿no? porque también podríamos utilizar un Esmar un escarrito de estos Esmar pero como siempre lleva en el móvil o sea a través del tema este podríamos saber exactamente ¿dónde se posiciona en tienda? y a partir de ese tanto lo veo lo veo ya me gusta ya me gusta ya me gusta es que lo veo ya estás conectado con cuatro ya estabas dando beneficios venga alguna idea más por favor la tuya ya está clara ¿vale? me gusta vamos a por ello ¿entendéis? idea ¿vale? que nos permite innovar la civilización de clientes en retail ¿vale? muy bien interesados en RSS ¿vale? pues me decís que esto podría pero la la enumera ¿no? o sea lo tuyo es lo de Ibecom ¿no? entonces aquí descubrir interesados en RSS redes sociales ¿vale? muy bien ofrecerle el producto personalizado que realmente busca ¿vale? ¿vale? perfecto descubrir interesados en RSS descubrir en cuanto a producto ¿no? 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 vale perfecto 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 mejorar la venta utilizando los datos de las redes sociales de intención de compra por ejemplo perfecto perfecto eh no sé si mejor el tipo intención de compra compra online versus compra real predicción ¿estolming? de stocking vamos a ver stocking cuando vas a muchas tiendas normalmente siempre has estado investigando en la tienda online antes de comprar en la tienda física ¿vale? sí entonces no hay una colaboración entre el comportamiento que tú tienes online con el comportamiento físico correcto puede haber una tecnología que te ayude a maximizar lo que tú decías es decir que te hay un producto que está llamando la atención ¿de acuerdo? el cliente va a comprar ese producto y luego acaba comprando hay que verlo tiene que haber una tecnología que pueda hacer que bueno que maximice eso es canal de entrada canal de entrada canal de salida ese problema es donde se informan en este canal donde preguntan en este otro canal donde finalmente compra en este otro canal exactamente no en la web sino en la tienda eso sabes como lo hacemos con una matriz ¿vale? canales por un lado y por otro lado momento de la compra dice entra por aquí consulta por aquí y finalmente compra aquí porque muchos se informaban en la web y compraban luego en la tienda física u otros se informaban en el corte inglés que era donde mejor la tenia y luego se iban a la web que era más barato que era más es la tendencia a ver vamos a ver yo no sé pero si yo voy solo a la tienda compro si voy con mis niños no compro vale alguna idea más vale perfecto entonces tenemos oferta de productos según tendencias globales de consumo vale esto estaría aquí gestión de acompañantes gestión de acompañantes es específico vale identificar clientes buenos vale descubrir interesados en redes sociales me parece parecido pricing creo que es claramente otra categoría y detectar patrones correlativos de clientes me da que estamos aquí vale es decir las ideas son descubrir clientes que tengan interés por la red social lo pongo con identificar clientes buenos y lo pongo con detectar patrones correlativos de clientes creo que estamos hablando de un grupo similar de ideas aquí es ofrecer el producto personalizado que realmente busca vale que no sé si incluso ponerlo también aquí o sea esto se me junta un poco y oferta de productos segunda tendencia globales de consumo también está muy parecido a redes sociales clientes bueno esta está muy relacionada luego esta de de lo que tú has comentado de la previsión de stocking lo veo un poco diferente la gestión de acompañantes es claramente un comportamiento en tienda y luego pricing o sea que vamos a ir por esta si os parece tu contribución si bueno beneficios que podía tener eso esto es compra directa oferta en el acto oferta en el acto compra directa me refiero a que si está posicionado en frente a la estantería que con la con la huella de actividad directamente coja y compra compra o sea no tiene que pasar por cazar ni tiene que hacer nada o sea directamente compra porque lo posicionan en tienda y con la posible luego el tema de vale de la oferta directa si se posiciona en frente a la estantería que vale que reciba una una o sea una oferta está claro está claro vamos a juntarlo todo vamos a juntarlo todo lo que estás comentando me gusta además es tienda sensual el tío está aquí según lo que está haciendo oferta en el acto podríamos darle además saber sabemos que es esta persona en ese momento claro lo sabemos a través de sus redes sociales por tanto por tanto la información de las redes sociales es muy importante podemos ver si es el cliente idóneo para un producto lo que tú nos estás contando el el patrón de clientes de consumo de clientes lo vamos a utilizar para decidir y luego vamos en función de toda esa analítica y que está el tío ahí ofrecerle el producto personalizado y podríamos hacerle incluso una oferta poner otro producto también o intentar hacer un bundle podríamos hacer eso vale eso no hay un problema porque tendrías que tener registrado al cliente ya del bolsillo para poder lo ha dicho lo ha dicho lo ha dicho está reconocido has dicho que está reconocido ¿no? sí o sea es como cuando lo vas a sacar un tío de la tarjeta si quieres te registres si no te registras no tienes derecho a hablar como de producto ten en cuenta que ahora ya se sabe cuando entras en tienda que eres tú porque tú eres cliente de la tienda y has dicho sí quiero que me traces porque tienes que decir que sí y entonces te reconoce en la cara y dice ese bolsillo iba por ahí y has dicho que sí eso puede suponer también un ingreso en publicidad yo cojo y digo mira hay dos guayas de la tienda una que simplemente te hago la compra y otra que te hago la compra te hago un descuento pero tienes que hacerte dar a la me gusta de G&G o darle a me gusta de la marca que sea entonces le das a me gusta yo de la marca me lo cobro y te hago un descuento y con eso se puede jugar mucho bien bien perfecto pues ahora es el momento ahora si os parece en esta línea en la que estamos siguiendo su idea siguiendo que antes habíamos analizado todas sus conversaciones en las redes sociales de él de ese cliente y de los como él teniendo en cuenta que teníamos una segmentación que nos dice cuáles son los buenos y los malos teniendo en cuenta que tenemos el patrón de consumo que sabemos lo que todos consumen y lo que consume esta persona y sus afinidades y sus intenciones de compra teniendo en cuenta todo eso y que sería bueno hacer una personalización muy potente teniendo en cuenta que también tenemos todas las tendencias globales de consumo y que lo correlamos con lo anterior y lo cruzamos con lo anterior ¿vale? poniendo en funcionamiento tu idea y todas estas cosas ¿cuáles serían los beneficios que obtendríamos? no solo lo de la venta no solo una mejora yo creo que son más beneficios el objetivo el objetivo el objetivo es utilizar toda esta tecnología para hacer una venta super personalizada en este momento al cliente ¿pero a un cliente que ya es cliente? a un cliente que ya es cliente que ha reconocido que ha entrado en la tienda que tienes segmentado que sabes todo su patrón que tienes tendencias globales de consumo que sabes sus sentimientos sus intenciones o sea ahora mismo estamos en un momento de desarrollo del caso de uso que tenemos un montón de información sobre ese cliente estás segmentado sabemos todo lo que le gusta y además sabemos que está en la tienda y que está mirando un producto estás ahí y ahora se le está ocurriendo una idea de estás aquí te ofrezco esto está actuando ya está actuando entonces al actuar le hace una oferta personalizada le cuenta algo muy específico a este cliente y estamos viendo qué beneficios o nuevas capacidades tendríamos en este momento capacidades de marketing se entiende es decir podría hacer una oferta cruzada podría llevarle a otro sitio no sé incluso pensar en sensores podría mandarle una foto de ese producto puesto en él al móvil no sé podría incluso obligarlo a que publicitara en su red social no solo que le diga me gusta sino que publicitara que está comprando ese producto y que sus amigos vean que lo está comprando a su red de confianza pero obligarlo obligarlo ¿cómo? motivarle motivarle a influirle te voy a dar un descuento pero tú me vas a dar un me gusta y me vas a dar un anuncio en tu red social ok y cuantas más redes sociales le metas más descuento vas a tener si me metes twitter facebook etcétera etcétera más descuento vas a tener vale vale pues no tienes el descuento no lo hagas no lo hagas o sea no tienes el descuento ya está te lo compras es un poco muy negativo cuando lo son de la gente te vas a comprar algo sin descuento hombre tienes que tener otro tipo de descuento pero no tienes el descuento o si no siempre hay que pagarles para sacar datos a mí me enseñaron una vez que al final el cliente compra lo que hay en la estupenda y lo ofrece o sea no compra nada que no lo ofrece obviamente pero al final siempre se tiende a simplificar si lo ofrece un producto compra ese producto pero no le ofrezcan dos productos iguales y le obliga a decir eso se pasa mucho en la tienda online si tú estás en el carrito y le pones una vez la costada que te pueda llevar a otro producto quizás si se vaya a otro producto de la tinta ya no vuelve al carrito con lo cual hay que facilitar que cumpla el objetivo que tiene que pinchar el que compra y ahora finalizar la compra si eso puede pasar al final si tú le das el tín de tres dos productos de un producto comprar de una forma de otra al final que no compre ninguno que se vaya muy bien ¿cuáles son los beneficios? decirlo decirlo ya yo estoy en una parte de la tienda y te ofrezco una compra cruzada de yo que sé de otra cosa de otro producto en vez de coger y desplazarme a la otra punta a comprar esa compra cruzada directamente cuando yo le dé con el dedo a la estante se compra mi compra o sea mi compra y la compra cruzada entonces yo cojo y directamente o sea la tienda directamente me lo lleva a la caja cuando yo voy bueno en este caso no hay caja porque hemos dicho que directamente con el dedo tú ya has pagado y ya se te ha puesto en tu tarjeta etcétera etcétera pero se te llevaría a un punto de salida o de encuentro la otra compra si tienes que desplazarte al estante al estante donde esté pero es una tienda online no, no, no es una tienda física él habla de una tienda física claro por eso estás haciendo lo físico online no está mal el problema el problema es que si meten mucha tecnología a algo que a la tienda física que sirve para que aquellas personas que no están digitalizadas puedan comprar pues al final terminan los compras es un problema ¿por qué no sigues desarrollando tu vida? quiero decir si sabemos que estás en ese momento ahí una persona como tú que se está comunicando con tus amigos que son como tú y estás propagando esa información en las redes ¿no podía ser que también hiciéramos público que se están vendiendo ahora malos que seguir no sé qué y que tú pudieras crear tendencia eso es para listados de estructurados y no estructurados más o menos sí, sí, sí pero que podrías crear tendencia o sea que pudiera haber también ¿no? un generador de tráfico tendencia en Carrefour Carrefour Murcia concretamente se está vendiendo este producto vale ¿cómo podríamos utilizar su idea para generar más tráfico en la tienda? de hecho es que lo podrías hacer directamente paneles en la misma tienda podrías a tiempo real podrías hacerlo ¿cómo podríamos utilizar tu idea para generar más tráfico en la tienda? que es probablemente el principal problema de un retailer ¿no? tener tráfico ¿no? que haya gente comprando ¿no? ¿cómo? publicarlo fuera poner que ahora ese tipo de producto es el que más está demandando por un determinado tipo de persona o sea la idea del like me ha gustado mucho porque contribuirías a ese like con tus atributos personales y habría un atributo detrás de ti parecido a ti que podría estar atractivo podría estar atraído incluso el pricing podría ser variado en función del número de veces que se comprara el producto en el momento del día vale ¿qué datos se os ocurren que serían necesarios para hacer esa idea aparte de los tradicionales ¿qué nuevos datos? geoposicionamiento ¿no? hemos hablado sabemos dónde está el tío ¿qué otros más datos se os ocurren? redes sociales se ha hablado ¿vale? ¿qué más? ¿sensores? cuando él toca tú tocas algo ¿no? para saber que está ahí podemos tener tener un contador perdona de cuántas unidades de ese producto hay para si tú generas una demanda tener cobertura tener presencia para cubrirla claro puedes incluso poner seguros de un producto pero lo que es seguro también es que puedes tener datos incluso de una casi venta es decir si ya por ejemplo hay cámaras que directamente ven tu o sea captan tu movimiento entonces si tú estás en frente de estante pero finalmente no le das con el dedito y no la compras eso es una casi venta entonces la casi venta va todos los datos si se tiene de apellido porque me lo has dado esa casi venta quiere decir que posiblemente si te hago una oferta buena la puedes comprar ese producto entonces yo te puedo enviar un email o te puedo enviar un whatsapp un sms eurohistorias para ofertarte una oferta sobre ese producto o incluso hacer compras y acabarías la transacción que se había empezado vale ¿qué datos me faltan que no habéis dicho? ¿qué es lo que más mueve la venta de ropa o cerveza? ¿cuál? ¿no? ¿no? bueno de fin de temporada entonces ¿qué datos nos hace falta? ¿hay un dato? ¿vale? hay una medida que si es para acá se vende más cerveza si es para acá se vende menos cerveza ¿se vende más ropa o se vende menos ropa? el tiempo el tiempo el tiempo si hace calor se vende cerveza si hace frío se vende ropa si llueve se vende en gabardina es verdad es tremendo además la correlación es brutal el año pasado hace demasiado buen tiempo el corte inglés bueno los retailers de moda sufren ¿vale? las cerveceras en cuanto sube no sé cuántos grados saben que tienen que enviar litros es así ¿vale? te ha faltado el meteo el meteo sería bueno ¿no? para correr vale me estáis siguiendo no tenemos tiempo para mucho más ¿cómo sería el esquema conceptual de tu solución? ¿cómo lo visualizarías? ¿todos estos datos que estamos haciendo ¿los tomaríamos en tiempo real sí o no? sí una vez que tomamos el dato lo llevaríamos a un silo lo meteríamos en una base de datos ¿de acuerdo? esa base de datos sería estructurada o no estructurada ¿tenemos datos no estructurados? solo las redes sociales ¿pero qué vamos a hacer con los datos no estructurados? estructurarlos con lo cual las capturamos trabajamos operamos el test mining y estructuramos cuando estructuramos ¿a dónde lo pasamos? a una base de datos relacional porque ahí van a tope los modelos analíticos ¿qué modelos analíticos sacamos? ¿qué modelos analíticos sacamos? ¿sería bueno tener alguna propensión o probabilidad de compra? ¿sería bueno tenerlo? para ir directamente para señalar ¿por qué no vamos llevando a la gente a donde queremos que vaya? ahí había una idea que ponía hay que darle el producto adecuado ¿no? a la persona adecuada claro pero eso es una asociación entre cliente y producto y canal que en este caso ya está en la tienda física con lo cual es llevarlo a ese momento modelo modelo de lo matemático que establece tras un modelo causal la probabilidad de que esta persona compre y se ejerce y la cosa que tienes ahí delante es de no sé cuántos entonces ahí ¿qué hacemos? ya sabemos que es él y el tío llega y le da vale pero su probabilidad es muy alta de compra entonces probablemente le hagas una mejora en el precio le hagas una oferta le estás regalando ya la segunda perdón le estás regalando el segundo artículo y el segundo artículo ¿qué segundo artículo es? ¿el que te ha dicho las redes sociales? ¿el que te ha dicho por las redes sociales? ¿el que te ha dicho en sus comunicaciones que tiene intención de compra? ¿qué le apetecería tener? ¿sabes por dónde voy? entonces ponemos el segundo artículo y establecemos una oferta lanzamos la oferta lanzamos a lo mejor por una pantalla por algún tipo de mensaje y a partir de ahí cerremos el ciclo ¿qué es lo que hacemos? imagínate que el tío compra ¿qué es lo que hacemos? vamos a terminar perdona ¿qué es lo que hacemos? informar al resto del mundo informar al resto del mundo entonces tendremos que ponerlo en una red social con una tendencia ahora se está llevando habría como un like más porque hay una transacción más ¿no? e incluso en la propia tienda ¿por qué no poner algún tipo de mensajería de tal alguna condición si se está generando tráfico veis un poco por dónde voy ¿no? yo he pensado más que en mensajería he pensado si tú has hablado de Watson y has hablado de ciertas que se está preparando una tecnología lo que se podría preparar son bueno pues se podría empezar por personal pero tal vez lo mismo en un futuro se pueden utilizar androides o robots que por ejemplo tú tal vez te quedas en una casi compra como hemos dicho tal vez te quedas unos minutos mirando ahí pues las características de la televisión o las características de lo que sea si puedes enviar a esa zona de la tienda puedes enviar un robot o puedes enviar a alguien que le ponga un vídeo de la televisión que le diga las características que se lo venda vamos que insista un poquito y si no es un robot pues puede ser un independiente que no tiene por qué estar en ese punto de la tienda que acabo ya hay robots que te llevan a salas de reunión que lo he visto en un banco grande y sígame ahí le pueden poner mensajería o sea eso se puede construir vamos a dejarlo aquí si os parece la pregunta de las pymes o sea el tema de las pymes es que es algo que tenemos que resolver y entonces ¿a dónde quiero llegar? un appliance el más pequeño vale cuarto de millón de euros más pequeño el software este que estamos hablando vale unos 100.000 150.000 un Hadoop o puede ser gratis puede ser open source algunos lo ha debido usar puede ser gratuito o puede tener un cierto coste en función de de cuántos nodos se podría bajar pero tendría un coste el stream igual creo que este ya no es open source ¿a dónde quiero llegar? esto tiene un coste esto tiene un coste si el coste al final nos estará hablando de 300.000 400.000 no lo sé pero habrá un coste mínimo una barrera de entrada es que hacen las pymes no pueden hacer no tiene sentido entonces lo que estamos hablando con empresas de servicios es ¿tenemos controlada algún sector alguna idea en la que podríamos crear un ecosistema y colectivizar algunas ideas? una de las empresas de servicios business partners más potentes de nosotros tiene 3.000 clientes de gestión de contenidos gestión de contenidos un poco la línea de lo de rico que conté ¿qué pasa? que gestión de contenidos es que ellos les venden pues como una especie nosotros tenemos el documento el file net ¿no? que son software de gestión de contenidos que te permite bueno pues una edición un almacenamiento una reutilización una forma de vender propiedad intelectual pero no existen en estos gestores de contenidos la capacidad de ver lo que hay dentro de tener un valor añadido de interactuar con los datos entonces lo que hace este business partner es que ellos ponen la tecnología pero tampoco quieren apostar para gastar ellos 300.000 en función de cuánto se les metan ¿cómo lo hace en cloud? entonces tú abres BeaMetal en el cloud empiezas pequeño tienes que empezar con uno o dos clientes estos dos clientes aportan sus contenidos los metemos dentro del silo que estará dentro del cloud y sobre ello generaremos modelos analíticos que le den ese valor de búsqueda y no sé qué ¿cómo? y ahora es donde viene lo interesante ¿cómo se efectúa todo este modelo de negocio? vale el business partner nos paga a nosotros con un canon mensual y en función de la demanda de cuánto está utilizando de cloud de cuánto está utilizando de licencias de software y de toda la maquinaria que lleve pero es que él a sus clientes les cobrará por suscripción y luego también por digamos unidades o sea primero hay un modelo de suscripción de tú te suscribes y tú tienes un servicio ellos hablaban de uno básico con una serie de funcionalidades luego uno premium que les permitía hacer no sé cuántas cosas más y luego podrías digamos tener como una base un baseline y luego podías tener puntas de gestión y cobrarles ellos pensaban hacerlo así entonces la idea al final del Big Data es tienes una comunidad de empresas pymes sean tiendas de barrio había uno de los proyectos de la escuela que me encantó que era en el barrio de las letras en Madrid que es un sitio así muy hippie que se ha puesto de moda con tiendas bueno pues de chorradas y cositas bonitas pero es como muy literario y no sé qué para mantener los comercios tradicionales y que no fueran depredados por las grandes cadenas dijeron vamos a defendernos entonces crearon como un ecosistema y se unieron se unieron en los datos y entonces hacen ofertas colectivas es decir si usted me compra lo que yo vendo en la tienda A le daré una oferta yendo a la oferta B de hecho te trazo un itinerario y te van haciendo como una especie de cesta a la compra de no sé qué entonces todos estos ponían los datos en el cloud ponían toda la información de qué es lo que había comprado un cliente y también tenían sus sensores que se acaba de pasar por aquí y se creaba una tarjeta de fidelización con lo cual tenían el sensor de geoposición y entonces bueno pues el perfil y compartían la información se lo pusieron en un cloud y ponían modelos analíticos para explotarlo quiero decir la PyME sola no lo puede hacer pero un ramo sí las empresas que van a hacer esto posible no son ellas sería estúpido no es un corbiz ni les interesa porque no una empresa de servicios que contrate con una cloud y tampoco ellos se exponen simplemente ellos van a pagar lo que necesiten en función de uso y luego las PyME tendrán que crear un modelo por suscripción que sostenga el sistema ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿puedes meter también un canuto electrónico? no, no, no o no vamos contrate dijéramos este servicio pero a este servicio tiene que para tener la idea la globalidad de datos es apuntarle añadirle toda la información que ellos tienen corporativa de su propio o sea ha contratado dijéramos el servicio a quien corresponda pero también al final ellos dijéramos en su pantalla tiene que tener todo integrado para poder hacer análisis y para poder tomar decisiones y actuar ¿no? Correcto pero podría llevarle toda su información insisto en esto o sea a mí esto me suena como el modelo de Cofares ¿vale? Cofares es un operador logístico de las farmacias las farmacias son pines ¿vale? ¿qué hace Cofares por las farmacias tiendas farmacias? pues les lleva todo les lleva la contabilidad les lleva el tema del marketing les lleva el tema de la gestión todo lo que quieras se lo lleva Cofares Cofares no solamente le lleva el camión con todos los productos todos los fármacos y tal es que le lleva también la gestión de servicios pero luego Cofares dentro aguas adentro dentro de su casa ¿qué es lo que hace? contrata un cloud de estos pone toda la información y le da toda esa capacitación inteligente en línea los datos no los tienen ni que almacenar las farmacias ya los tienen ahí telemáticamente entonces les controla el stock le dice que les falta stock les llega a mandar el camión con los productos que le faltan descontrola todo ¿qué pasa? ¿cuál es la relación entre las farmacias y Cofares? como una cooperativa prácticamente a este nivel podríamos efectuar un modelo de cooperativa podríamos efectuar un modelo de asociación podríamos efectuar un modelo por suscripción son muchas las fórmulas pero la pregunta que es magnífica porque es la gran pregunta es la PyME no debe de quedarse fuera pero una sola no lo puede hacer tiene que entrar un modelo de asociación y al final tiene que haber un proveedor de servicios quizás el proveedor de servicios fuera una empresa que saliera de este centro que con una innovación y tal se le ocurriera plantear algo así pero tiene que haber una idea tiene que haber un sustrato tiene que haber una plataforma y tiene que haber un modelo de negocio y al final sale voy a tener que dejar aquí porque ya se me a ver el estándar actual en España tanto en la gran de comparación del pueblo con la PyME que ya lo hemos colocado ¿cuál está el estándar? el estándar no, no el está el estado actual muy incipiente la la lectura del mercado sí la lectura del mercado es ahora mismo solamente un 26% de las empresas están haciendo iniciativas de Big Data la mayoría en modo pilotaje ¿vale? un 50% ha empezado a estudiar ha empezado a analizar a ver cómo está la cosa y el resto ni eso entonces de ese 26% que creo hay estudios pues han empezado a poner iniciativas la mayoría con pilotos probados de concepto es aún incipiente ¿dónde estamos viendo movimiento? bancos fundamentalmente y telecos retail también menos pero también retail ¿cuál es el el signo de los tiempos? probablemente el año que viene ya hemos empezado a hacer bastantes transacciones sobre todo en este semestre ya estamos empezando a tener bastantes transacciones aún modesto el número pero bastantes transacciones un importante crecimiento crecimiento de doble dígito el año que viene será un año de crecimiento exponencial muy muy importante muy muy importante ¿la administración pública han detenido? han detenido pero haciendo proyectos con Smart City Madrid lo hemos vendido hace poco lo que pasa es que muy centrado todavía el sector público en la gestión de los servicios gestión gestión lo que les importa es gestión una vez resuelto la gestión y la eficiencia por tanto despilfarro cero eficiencia tal mantenimiento su obsesión es mantener el nivel de servicio y reduciendo presupuesto lo cual es una ecuación muy complicada pero hay ahora y eso afecta los parámetros de gestión y lo estaréis notando algunos entonces mantener parámetros de gestión mañana mañana Smart City pero Smart City ¿qué es? Smart City es mejora de parámetros de calidad de vida y no despilfarro eso es lo que es entonces habrá que invertir en sensores que nos hablen de ruido que nos hablen de tráfico que nos hablen de polución que nos hablen de que la gente empiece a utilizar sean sensores humanos o sea la clave de la ciudad inteligente es el sensor humano el sensor humano somos nosotros con nuestro móvil es decir ahí hay un agujero en mi barrio tal y entonces llegar al centro neurálgico del ayuntamiento que ya existen que son los Smart City Command Center que es un cuadro de mando donde ven todas esas cosas y hay un problema mandar brigada no sé qué resolver problema o acumulación de basura o problemas de este tipo y luego informar al ciudadano informar al ciudadano cerrar el expediente ahí es donde es donde se va pero todavía o sea el problema tenemos un problema presupuestario es así lo que hay no lo veo para este año tampoco para el que viene a lo mejor no aún pronto sector público un poquito más tarde que privado privado tres sectores quizás mañana el año que viene utilities ¿vale? bajada a PYME todavía algunos años a menos que haya una idea innovadora no tiene por qué o sea si hubiera una idea innovadora un ecosistema un modelo de negocio tal las empresas proveedoras de servicio apostarán por ello lo que hace falta es ese ecosistema de esas tiendas del barrio bueno pues oye muchas gracias por vuestra atención ha sido un verdadero placer muchas gracias